Viento fuerte de Miguel Ángel Asturias. Los tres tropiezos de Miguel Ángel Asturias, prólogo de Ramón Chao y Gastón Segura. Miguel Ángel Asturias, de sobresabido, fue el primer novelista en lengua hispana en recibir el Nobel, sólo que su español era ubérrimamente de allá y tan brotado de Guatemala que no pudo sino convertir sus letanías de indio misterioso en prolijos cuentos para conmover a cuanto hombre los escuchase. Pero este tronante galardón vendría luego. Antes Miguel Ángel Asturias hubo de encarar, como se encara siempre esta circunstancia, por sobresalto y con el pellejo aterido, los embates ariscos del poder, nada menos que a sus cinco años se transterró con su familia desde su Guatemala natal hasta el pueblo de Salamá, donde su abuelo regentaba una finca. Y se debió a que su padre, don Ernesto, abogado y juez en ejercicio, no tuvo mejor ocurrencia que aplicar la ley, y en consecuencia escarcelar a unos estudiantes bullanjeros y urdidores de un tumulto contra el patriarca de la patria, el licenciado estrada cabrera, galápago de luengos bigotes e iras mucilaginosas, al que ni por pienso convenía contradecir, menos aún echarle de nuevo a la calle a un puñado de alborotadores de sus irrevocables designios. De modo que a la familia Asturias no le quedó más remedio que poner leguas por medio y refugiarse en Salamá. Corría el año de 1904. En Salamá, ciudad de fundación dominica y de nombre Kitsche, nota 1, el niño Miguel Ángel aprendería el abecedario y descubriría algo más y deslumbrante, los lamentos legendarios de los indios achíes, tatranitos añorantes de los mayas. Aquella manera india de nombrar el mundo ya no le abandonaría nunca, aún en su condición de ladino, y por más viajada que después y a su pesar resultase su existencia. Su siguiente tropiezo con el poder lo encontraría recién recibido en leyes. En efecto, cuando eso sucedió, había publicado su tesis que se titulaba «El problema social del indio» y algunos artículos y cuentos en la prensa, y además una breve pieza teatral. Y en algún curso pretérito lo habían premiado con un viaje a México, donde conoció a Valle Inclán y a Vasconcelos. Y mucho antes, cuando todavía llevaba pantalón corto en el hotel imperial de su Guatemala natal, a Rubén Darío, el poeta de la sangre más azul y más alada que haya existido. Este era el Miguel Ángel Asturias de aquellos días de 1920 y pocos, un joven espigado y con un perfil escodado de maya al que, para su desahogo, no le acuciaban ya las ventoleras de Estrada Cabrera, depuesto entre cañonazos al entrar la década y sustituido en el trono presidencial por uno de sus acólitos, el general Orellana. En consecuencia, el joven se dio a fundar la universidad popular para impartir clases a obreros y menestrales y a componer la chalana, choteo de himno con el que, un viernes de dolores, los universitarios pretendieron escarnecer de vergüenza todos los altos balcones de la capital, notados. Demasiadas irreverencias para que no acabasen incomodando al nuevo espadón con mostacho. Y claro, al primer descuido, su cuerpo terminó en los calabozos. Sus padres, de inmediato, lo embarcaron para Londres. Pero no sería Londres, sino París, la ciudad que, con Salamá, fermentara la prosa frondosa y equinocial de Asturias. Allí se mantuvo del periodismo, oficio del que nunca se desentendió, y asistió a los cursos de Georges Renaud en la Sorbona sobre mitologías precolombinas y viajó a España, a Palestina, a Egipto, a Italia, a Grecia, y a Escandinavia, e incluso a La Habana, como periodista congresual. Pero aquel París, que reverberaba paganidades y asombros al orbe entero, le ofrecía más, mucho más, como tratar con los recién nacidos surrealistas y con algunas consumadas eminencias, Joyce, Unamuno, Valéry, Picasso, Berbuse, Stravinsky, Costaud. Y para no desmerecer los usos locales, su alma también se emborronó de nostalgias y amistad por los cafés con otros exiliados de las Américas. Uslar, Piotr, Luis Cardoza y Aragón, Alfonso Reyes. Serán nueve años vibrantes de novedad para cuando regrese. Portará no sólo una obra literaria, sino un estilo y un propósito casi acuñados. Noembalde ha traducido durante sus cursos sorbonienses el Popol Bug, nota 3, el libro sapiencial de los quichés, y, como remate de licenciatura, los anales de los sahil de los indios Cachiqueles, nota 4. Ha editado en francés y en español su obra augural Leyendas de Guatemala, nota 5, y una o dos de sus Fantomimas, nota 6, y algún que otro cuento, nota 7, que irremediablemente, años después, acabará trenzado en la prodigiosa Hombres de Maíz. Y también guardadas en carpeta su primera novela, el Al-Ajadito, nota 8, y otra con la que no sabe aún cómo manejarse, el señor presidente. Cuando pisó de nuevo Guatemala era 1933 y mandaba otro espadón, pero sin bigote, Jorge Ubico. Le aguardaban once años bajo aquella dictadura cuyo primer zarpazo había sido la clausura de su universidad popular. ¿Qué remedio? Debió suspirar Asturias mientras fundaba y veía morir un periódico casi al mismo tiempo. Era expulsado de otro y acababa por colaborar en un tercero. Por lo demás, imparte clases de literatura en la universidad de siempre, compone poemas y cuentos, se casa y se descubre al pronto huérfano de padre y padre por dos veces. Mientras crea un programa de radio que le da fama en todo el país. El diario del aire. Y hasta lo nombra un diputado. Y como bordona tanto suceso, gana un nuevo amigo con el que compondrá años más tarde viajes y cuchipandas. Pablo Neruda, nota 9. Y entonces, ¡zas! Al país se le saltan las costuras. Ubico dimite en un triunvirato de cantuches que no aguantará sino hasta que, al trimestre, los maestros y los campesinos, depauperados hasta los huesos, tomen de nuevo las calles para proclamar una revolución. Asturias cierra su programa de radio y prudentemente se destierra México, sabedor de que, de sus espaldas, pende el San Benito, defavorecido por el ogro. Por fortuna, aquella amarga ejaculatoria se desvanecería pronto en la mirada de algunos, aunque no en la de todos y quizá nunca en el corazón de Asturias, cuando meses después, establecido el orden y hasta una jovial democracia, el presidente, Juan José Arevalo, lo nombrase agregado cultural en México. Pero si un resto de rencor anidaba aún en alguien, ya no podría sostenerse cuando ese mismo año publique también en México y con dinero, a poquinado por su madre a sus espaldas, nota 10, la novela que se trajo de París, esa que durante una docena larga de años, nota 11, había venido leyendo y releyendo en los silencios nocturnales y en la que no cejaba de expurgar palabras y comas, aun cuando ni se atreviera a enseñarla a nadie y menos, mucho menos, a publicarla mientras el espadón siguiese ahí. Una novela que en apenas un lustro, pasmará a toda América e incluso a su anhelado París y luego el mundo entero, el señor presidente. Lo que el aliviado Miguel Ángel Asturias ignoraba entonces es que su Guatemala estaba a punto de quedarle lejos o en circunstancias benignas como una estancia de temporada a donde volver para conmoverse. En efecto, durante el resto de sus días ya residirá en el extranjero, bien como distinguido diplomático, bien como intelectual exiliado, al contrario que su novelística, que jamás se despegará un ápice del fuego verde. Pero en tanto se cumplía ese lustro, cuando su nombre y el de su novela se aventaron a los cuatro puntos cardinales, a Miguel Ángel Asturias le sucedieron unos cuantos hechos que quizá conveniese anotar antes de entrar de lleno en los días y las circunstancias en que vio la luz esta trilogía que prologamos, tan vinculada a su último gran tropiezo con el poder. Si bien esta vez no será contra un ceñudo caudillo local, sino contra una potencia tan colosal que no atisbaba la manera de librar por tierra que pusiese por medio sin graves costurones. Volvamos pues al orden de los calendarios. Al año siguiente de la publicación en México del señor presidente, se divorcia de Clemencia Amado, a la que le recoge sus hijos, que se quedarían en Guatemala con doña María, su madre, porque el gobierno lo ha trasladado a la embajada de Buenos Aires. No será por mucho tiempo. Doña María morirá apenas a Asturias se esté acomodando en la capital argentina, donde recuperará a algunos amigos de sus viajes a España, como Rafael Alberti, y estará más cerca de Neruda, a quien acababa de visitar en Chile, y hasta publicará una selección de sus poemas prologada por Alfonso Reyes, nota 12. Pero sobre todo encontrará un editor, Gonzalo Losada, su primer tanteo, la reedición del señor presidente. El éxito resultará tan fulgurante y tan imprevisto que nunca más su relato estuvieron la necesidad de peregrinar por otras puertas que no fueran las de la editorial Losada. Otro tanto le sucederá con Blanca Mora y Araujo, con quien germinará un amor que, pasado por boda en Montevideo, le acompañará para siempre. El año anterior a esta boda, el de 1949, en noviembre, Losada editaba por segunda vez una novela de Miguel Ángel Asturias, Hombres de maíz. Le había consumido un buen puñado de meses engarzando cuentos de antaño en un argumento nuevo y con tal fervor que desbordaría por la azotea el movimiento al que se le quería adscribir sin remisión, la novela indigenista. Y es que Miguel Ángel Asturias, acompasándose a las relatorías aprendidas de niño en Salamá, encalabrinadas por cuanto había visto y compartido en aquel jacarandoso París del milagro al minuto, expandió lo que de poético y extraordinario había sembrado por las páginas de leyendas de Guatemala y el señor presidente para inaugurar no un movimiento sino un estilo, el realismo mágico. Y tan novedoso e inesperado se ofrecía en aquella novela que los críticos perplejos apenas sí atinaron a pronunciarse más allá del balbuceo de su estupor. En efecto, Hombre de maíz resultó de difícil digestión y de más difícil clasificación, pero con el señor presidente constituirá el binomio que ya era imborrable el nombre de Miguel Ángel Asturias. En cuanto aparecía Hombre de maíz en Buenos Aires, y quizá como sentido descargo con aquella sorda inquina que le profesaron sus paisanos cuando la caída de Ubico, Asturias regresa a Guatemala para documentarse y escribir viento fuerte. La anunciará losada para febrero, pero según su punto final será muy cumplido el mes de abril cuando se edite, es decir, pisando ya junio. Y es que Miguel Ángel Asturias se había propuesto con viento fuerte desenmascarar al gran Leviatán que, sinuosamente y durante décadas, había ido estrangulando su nación. La United Fruit Company. Era la primera entrega de la trilogía bananera que proseguirá casi de inmediato con el Papa Verde en 1954 y que concluirá algo más demorada en su publicación, que no en su azarosa escritura, con los ojos de los enterrados en 1960. Y entre que van goteándose en las librerías los dos primeros títulos de la trilogía bananera, sucederá un acontecimiento que urgirá la lectura de estas novelas, por una parte, y signará la vida de Asturias por otra. El 15 de marzo de 1951, y cumpliendo impecablemente con los calendarios previstos, ascendía a la presidencia de Guatemala, el hasta ese instante ministro de defensa y coronel Jacobo Arbenz. Era un joven de un perfil tan refinado y a la europea que nadie podía suscitar celos, y menos aún en quienes luego se revolverán contra él. La United Fruit Company y su brazo ejecutor la CIA. Sin embargo, había integrado la junta de oficiales que depuso a los herederos de Ubico y que había devuelto la soberanía al pueblo, cuando se apaciguó aquella revuelta populosa de maestrillos y labrigos acuciados por la necesidad. El gobierno Arbenz, aparte de proseguir con la tarea escolarizadora de su predecesor, Arevalo, acometió tres medidas para desentumecer la raquítica economía del país. En primer lugar, la construcción de una carretera que abocase en el Atlántico, con la que eludir el monopolio de la International Railways of Central America, a su vez filial de la United Fruit Company, en los ferrocarriles. Proseguía con la construcción de una central eléctrica estatal para sortear de algún modo otro monopolio, el de la Electric Bond and Share Company, y sin perder el compás emprendía la construcción de un puerto en Santo Tomás, en la ribera caribeña de Guatemala, para disponer de una alternativa a Puerto Barrios, otra propiedad de la United Fruit Company. Y sobre todas estas, una cuarta que resultó más peliaguda e irritante para los directivos de la frutera, y no sólo de la frutera, sino de la irsuta oligarquía del país. Y que consistió en ampliar la tímida reforma agraria iniciada por Arevalo para arrancar de la miseria los braceros indígenas. Nada de esto se consumará. Si ya el embajador estadounidense Patterson calificaba el código de trabajo de Juan José Arevalo de, discriminatorio para la United Fruit Company, y se inmiscuyó cuanto pudo en el nombramiento de sus ministros, pretestando filiaciones bolcheviques a destajo, al punto que el gobierno tuvo que elevar quejas a Washington para que se tranquilizase, nota 13, con la llegada de Arbenz al gobierno y la promulgación de su célebre decreto número 900, con el que pretendía abolir la prestación gratuita de trabajos agrícolas que había impuesto Úbico, con su ley contra la vagancia, más la expropiación de las tierras baldías, sobre todo en las fincas mayores de 100 hectáreas, para entregarlas a los campesinos en lotes de 20 hectáreas. Las relaciones se encresparon. Y tanto que los Estados Unidos suspendió todas sus ayudas económicas mientras la Secretaría de Estado Emprendía demandas contra Guatemala a cuenta de los terrenos recuperados a la United Fruit Company, nota 14. A Arbenz, sin los dólares solicitados a los Estados Unidos como ayuda, se le venían abajo todos sus planes de modernización e intentó cobrar a la International Railways of Central America un impuesto sobre la venta de los billetes ferroviarios. Algo insólito, pues jamás había pagado impuesto alguno, nota 15, lo que no hizo sino arreciar la cantinela en la prensa norteamericana de que los comunistas, infiltrados en el gobierno de Guatemala, lo manejaban a su antojo. Lo que después sucedió fue el aterrizaje, en noviembre de 1953, de Jean Peurifoy, como embajador, cuya distinguida hoja de servicios era la contención de los comunistas en su anterior destino, Grecia. Su tarea ya se puede adivinar, urdir la conspiración, pero aún faltaba un elemento casi operístico, conseguir el aval internacional a cuanto se emprendiese. Y eso aconteció en marzo de 1954, durante la reunión de la Organización de Estados Americanos, cuando el secretario de Estado John Foster Dulles, hermano gemelo de Allen Dulles, jefe de la CIA, ambos importantes accionistas de la United Free Company, obtuvo una resolución por la que se proclamaba la necesidad común de defenderse contra el comunismo. Ya no quedaba sino que, en la madrugada del 17 de junio, el coronel Castillo Armas irrumpiese desde Honduras al mando de una columna mercenaria, mientras los sectores más atrabiliarios del país, aprovechando los bombardeos sobre la capital, Puerto Barrios y Puerto San José, más la confusión en las comunicaciones organizada por la CIA, desbarataran el gobierno de Arbenz y desguazaran aquella bisoña democracia. Y para mayor escarnio, con una sevicia sanguinaria, nota 16, sobre la que se ha cernido el silencio de plomo que no se quiso imponer a aquel golpe de Estado, considerado durante años como modélico por la CIA. ¿Dónde estaba y qué hizo Miguel Ángel Asturias durante aquel atroz atropello? Arbenz me cablegrafió a París. Era entonces ministro consejero en la embajada en Francia, pidiéndome que volviera y me envió como embajador a El Salvador. Era un puesto difícil porque se esperaba que la invasión de Castillo Armas, apoyada por los Estados Unidos, llegaría a través de la frontera salvadoreña. Yo logré arreglar las cosas de manera que Castillo Armas no pudiera pasar por allí. Tuvo que entrar por Honduras, por una región inhospitalaria y montañosa. Llegó con 800 hombres alquilados y prestados, algunos de Honduras, otros de Santo Domingo, unos pocos españoles, panameños y venezolanos, y algunos guatemaltecos. Guatemala puso inmediatamente a 10.000 hombres en armas. Así estaban las cosas cuando comenzaron los bombardeos de la capital y de otras ciudades, con el objeto de sembrar el pánico en la población. En realidad Castillo Armas ya había sido derrotado y parece que se le había ordenado retirarse con sus hombres. En el Brasil se preparaba una conferencia interamericana para aplicar sanciones económicas a Guatemala, pero no fueron necesarias porque el embajador de los Estados Unidos, Teorifoy, ya había conseguido sus propósitos. Nota 17. Y claro es, Asturias de inmediato presentó su renuncia al cargo y se refugió en Panamá, rumbo a Chile, para buscar amparo en casa de Pablo Neruda. Solo le restó dar testimonio de todo aquello en su colección de cuentos, Weekend en Guatemala, nota 18, mientras palpaba que por delante no le aguardaba sino un larguísimo y desangelado destierro. La verdad tras la tropical tanera Si el señor presidente es un agua fuerte que estampa entre buonerías de comadre y pataratas de guiñol, la tiranía sin límites de Estrada Cabrera, la trilogía bananera apenas trasluce los tiempos de hierro de Jorge Ubico. En verdad no se detiene la figura del dictador hasta los ojos de los enterrados, y para narrar entonces su derrumbe de fantasmón carcomido. Porque la trilogía de lo que trata ahí a fondo desde la primera novela, Viento fuerte, hasta la última, Los ojos de los enterrados, es de la expansión asfixiante de la United Fruit Company, en el tríptico la tropical platanera S.A. y de mote popular la tropical tanera, y de quien la encarna y a la vez la codicia, Hugh Maker Thompson, alias el Papa Verde, un contrabandista que emerge de la noche más abismal para adueñarse con una determinación implacable no sólo de las plantaciones de bananas y del país que las mantiene, sino hasta la omnímoda compañía. Pero, ¿qué hay de verdad tras la trilogía de Asturias? Todo comenzó en 1901 cuando el astuto patriarca Estrada Cabrera estampó su firma de rábula resabido en el primer contrato con la United Fruit Company. En menos de cuatro años, la frutera instalaría el primer ferrocarril para embarcar las bananas hacia los Estados Unidos bajo la dirección de Minor C. Kate, el verdadero Papa Verde. Hasta este momento todo parecía provechoso por el país. Una gran compañía, enormes exportaciones, trabajo abundante. Sin embargo, las concesiones de tierras a la frutera no cesaban año tras año, hasta que en 1906 rompieron todo cálculo con la entrega de casi 70.000 hectáreas envueltas en unas exenciones fiscales de puro bochorno. Algo se acababa de quebrar, aunque nadie le chistase una palabra. Y tanto que se había quebrado, como que en 1912 la International Railways of Central America, filial de la frutera, se adueñó con un ligero pase de manos del resto de los ramales ferroviarios del país y de las extensiones de tierras aparejadas a los trazados, a cambio, eso sí, de proyectar los 70 kilómetros de vía que restaban para unir la capital con el mar. En esas estaban cuando estalló la gran guerra en Europa y una mañana el vetusto Estrada Cabrera, al abrir un ojo al mundo, descubrió con profundo asombro que la compañía eléctrica que habían construido los alemanes le había propinado una irreparable ofensa a la nación. Con que la expropió como gesto de desagravio con sus ciudadanos, que por supuesto no se sentían agraviados precisamente por eso. Ni qué decir tiene que se la entregó de inmediato a otra compañía estadounidense, la Electric Bond and Sail Company, y por último Puerto Barrio, el único puerto capaz de tildarse de tal en el Caribe guatemalteco y que tan imprescindible resultaba para las ingentes labores de United Fruit Company, que no hubo otro remedio que cedérselo por los muchos provechos que aportaba la frutera al país. Pero, per saecula saeculorum, y con el puerto, la exclusiva del transporte marítimo y del correo exterior del país, Guatemala acababa de dejar de ser una república independiente para convertirse en un protectorado norteamericano administrado a su conveniencia por la United Fruit Company, o lo que es lo mismo, en una república bananera. Pero en eso rugió la tierra con la fiereza que suele bajo aquellos volcanes, y media capital y algunos pueblos cercanos se desplomaron con aquel redoble descomunal. Ante aquella calamidad de pronóstico superlativo, el gobierno de imperturbable Estrada Cabrera apenas se movió un músculo de socorro, y por aquí vino su desbarate. Comenzaron los descontentos en la prensa y el clamor en los púlpitos. Al viejo déspota no le quedó sino ceder y hasta admitir a un partido en la oposición, y con él una manifestación, y con la manifestación el tumulto enardecido y tan incontrolable que ni con cañonazos consiguió sofocarlo. Era demasiada la necesidad y enorme el oprobio que había tragado el pueblo durante décadas, y la furia se volvió tan levantisca que hasta los suyos, viéndoselas en un apuro mayúsculo, se le sublevaron y lo incapacitaron. Su sucesor, el empresario Carlos Herrera, abrumado por el desfalco financiero del país, intentó, si no revocar, al menos revisar los contratos en la Electric Bond and Share y con la International Railways of Central America. Y claro es, no duró ni el tiempo de pensarlo. Por supuesto, ninguno de los presidentes que le siguieron hasta la Revolución de Octubre del 1944, ni Orellana, ni Chacón, ni Palma, ni los brevísimos Orellana Contreras y Reina Andrade, ni siquiera más duradero de ellos, Ubico, se atrevieron a contradecir a la United Free Company o a cualquiera de sus asociados. Al contrario, siguieron el ejemplo marcado por el patriarca de la patria y se plegaron a sus dictados, aguardando, qué duda cabe, las correspondientes regalías. Al punto que en 1940 la frutera disponía a su antojo del 40% de la tierra cultivable de Guatemala, nota 19. Pero aquel remanso de la bananera iba a haberse socavado por eso que llamamos los vientos de la historia. Primero el crack del 29 y después la Segunda Guerra Mundial menguaron los precios de las dos grandes exportaciones de Guatemala, el café y la banana, hasta cuotas de alarma. El hambre asomó su podrida guadaña. Entonces Ubico reaccionó con leyes casi esclavistas contra un pueblo que ya parecía esclavizado por la propia miseria de los tiempos. Y no solo eso, es propio a cuanto cafetero alemán encontró en sus dominios. Esto último para enjugar de socorro sus anteriores fanfarronerías filogermanas y sus alabanzas a la eficacia tudesca para conducir cualquier guerra hacia la victoria. Nota 20. Comentarios que había recordado cenizamente la United Fruit Company en cuanto los Estados Unidos entró en la contienda. Antes ni siquiera se los tenía en cuenta. Qué duda cabe que estas expropiaciones, así tan de repente y tan a trasmano, desconcertaron a la oligarquía guatemalteca y no solo eso sino que la incomodaron y como solo aquella oligarquía sabe incomodarse, macerando rencores de fuego. Y en esas, los maestros y los universitarios tomaron las calles y la caballería, sable en mano, atropelló y mató a una maestra, María Chinchilla. Nota 21. Por fin quienes no habían tenido rostro ni nombre para expresar su desdicha, disponían de una mártir, aquella maestra. Bajo su invocación se sumó un clamor y ubico, entre viejo y achacoso y despreciado por la frutera, él, que lo había sido casi todo y había heredado lo que le faltaba, hasta unas elecciones a las que se presentó como único candidato, por designio incontestable de la United Free Company, dio un puñetazo a la mesa, miró a sus tres edecanes demudados, les endosó el gobierno y luego se puso sombrero y se fue para su casa y en cuanto pudo para Nueva Orleans. Y los maestros y los universitarios y con ellos los desheredados volvieron a tomar las calles para no desalojarlas, hasta que un grupo de jóvenes oficiales les devolvió un gobierno que nunca tuvieron hasta ese día. Se cumplía el otoño de 1944. La trilogía. Si una virtud presenta la trilogía bananera es que cualquiera de las tres novelas se lee despreocupadamente por cuánto haya sucedido o deba suceder en sus otras dos hermanas de parto. La siguiente e ineludible es su prosa abigarrada por cuantas sonoridades quepan en una página en blanco. De otra manera, Miguel Ángel Asturias no hubiera podido ejercer su lirismo de taumaturgo. Aquello que aprendiera en las letanías de los indios achíes y en los cuentos cascados de los carreteros mestizos que descargaban azúcar en el corral de casa. En definitiva, el realismo mágico, eso que tan fundamental es para la resolución de viento fuerte y que no deja de emerger, de tanto en tanto, en el papa verde y en los ojos de los enterrados, como un latido certero para reconducir los desvaríos de la acción e incluso la lectura de un lector apremiado. Porque el realismo mágico, o al menos en Asturias, requiere de un recitar la relatoria hasta que las palabras descompongan sus significados y se traben en un todo palpitante, que ya no reposará mientras no se doble la última página de la novela. Así lo que se pretendía, un tríptico donde exponer didácticamente la atronadora denuncia de cómo una multinacional yanqui estenuaba a un país entero y aun a sus vecinos de frontera, acaba siendo una cumbre literaria. Por más que la crítica siguiera y siga, en buena parte obnubilada por el gran binomio, el señor presidente y hombres de maíz, alcanzada en este género en Gallier, quizá por otro par de títulos, la vorágine, nota 22, que se sumió en la esclavitud remota de los caucheros del Amazonas, y la pentalogía, la guerra silenciosa, nota 23, que rastreó la sigilosa insurrección de los huancas andinos. Y es así porque, como Asturias, sus dos narradores, Rivera y Escorza, tuvieron que urdir un castellano nuevo, cada uno según exigía su relato. No cabía otro modo, para embutir página tras página, jirones de vera y dolorida humanidad. En cuanto a viento fuerte, es la de estructura más consistente, por clásica, de las tres novelas. Es decir, no presenta brincos temporales, ni su relato se enrevesa con peripecias paralelas. Y como inaugural del ciclo, tal vez porque fuera concebida como un relato en solitario, y después la imaginación de Asturias surgiese las otras dos, donde se muestra con mayor nitidez el conflicto entre la tropical platanera S.A. y los cosecheros locales. Todo se reduce a algo muy simple. Por mucho que lo intenten, y por empeño que impriman a la defensa de sus plantaciones, sucumben, uno tras otro, a las argucias de la frutera yanqui, pues no vive en toda aquella república quien detenga, y menos se oponga, a la voracidad sin tregua de la colosal tropical tanera, como la conoce el pueblo, en cuya cúspide, a miles de kilómetros de los sembrados de bananas, gobierna un ser tenebroso al que algunos conocieron, Hugh Michael Thompson, el Papa Verde, tras un tonovelizado del magnate y fundador de la United Fruit Company, Minor Cooper Cate. Solo otro norteamericano, Lister Mead, apoya a los plantadores locales y les guía mientras le quedan fuerzas y artimañas para contener a la tropical tanera y hasta para enfrentarse cara a cara con el Papa Verde. Por lo demás, Asturias nos expone aquí que el conflicto mismo no brota sino de la altanería, de ahí lo avisador del mote, disfrazada de pragmatismo de la multinacional al desdeñar aquellas tierras y aquellos hombres de los que exprime sus beneficios, al punto que las primeras víctimas son sus representantes que viven como sonámbulos y a espaldas de un mundo inflamado de sensualidades térmicas y telúricas que acabará consumiéndolos. El Papa Verde redondea a viento fuerte, en tanto cuenta el pasado legendario de Jewmaker Thompson, es decir, su arribar desde la nada más opaca a las primeras plantaciones, pero también su presente, posterior a los acontecimientos de viento fuerte, de jerifalte de la tropical tanera. En fin, una vida sin reposo y en perpetuo combate. Antes frente unos hombres remisos y en un país donde todo estaba por levantar, y ahora contra la Secretaría de Estado norteamericana y contra los lobisones. Así llega a llamarlos Asturias, de Wall Street. Por medio de su breve y desperdigada familia de hija y nieto, fundada como su imperio, sobre la malicia y el ventajismo, tras que su amor por la inocente Mayarí se le escurriese entre los dedos. Qué duda cabe, Asturias necesitaba en esta segunda novela escarbar en el Papa Verde hasta descubrírselo y descubrirnoslo, al punto que página tras página, en You, My, Cor Thompson, se nos refleja muy justa y muy amargamente otro de su temperamento y destino, el Thomas Sudpen de Absalom, Absalom de William Faulner. No obstante, también hay algo más que Asturias necesitaba explicar minuciosamente a sus lectores de entonces. Que la tropical tanera, o la United Free Company, en la realidad, era tan poderosa como capaz de disolver su república de indios memoriosos con un telefonazo. Entre ambos polos se balancea la trama. De cuando en cuando asoman los personajes que todavía conmueven la aspereza aristada del Papa Verde, los ecos lejanos de su irrecuperable Mayari y los desdichados seguidores de Lester Mead. De nuevo lo sensual se opone y desbarata. Ese pragmatismo monetarista, que no es sino el exacto sendero hacia el desasosiego, parece susurrarnos Asturias. En cuanto a la tercera novela, Los ojos de los enterrados, es la más nutrida en personajes y situaciones de la trilogía. También la más esperanzada. Por ella desfila un río de tipos de toda laia en estrafalarios y disparejos chiscones, como un inventario de chapines que Asturias quisiera estampar antes de que otro viento fuerte los barra en el olvido. Sin dejar de estar sobrevolada por un Jewmaker Thompson, ahora, en su lejanísimo y hermético ocaso, la trama sigue la tortuosa y a veces imposible forja de un levantamiento general contra la tropica altanera y contra la dictadura que la defiende o viceversa. En este momento emerge el verdadero antagonista del Papa Verde, que nunca fue Lester Mead y que aguardaba el lector durante las anteriores entregas. Tavio Sam, un joven de pasado tan incierto y proceloso como Jim Michael Thompson y tan consagrado como él a una empresa, sólo que radicalmente opuesta. La causa de Tavio Sam es la revolución redentora de todos aquellos miserables. A partir de ahí, cada paso que da perfila, hasta en el amor, su antagonismo con el ya decrepito magnate. E hilvanados y corrigiendo los desatinos de todas las tramas de la trilogía, los chamanes, Hermenegildo Puak y Rito Perraj, o ese otro personaje escurridizo y acuático, Chipo Chipo, y quienes los invocan, novela tras novela, en busca de su auxilio. Adivinadores de que las fuerzas que desatan son más portentosas y antiguas que los mismos hombres. En Madrid, a 17 de febrero de 2016. Notas. Notas 1 a 10. Nota 1. Salamá en quiche significa algo así como río de tablas o tablas sobre el agua, o sea, almadía. Nota 2. La peripecia de aquellos dios universitarios está narrada en su última novela, Viernes de Dolores, Buenos Aires, los Hada, 1972. Nota 3. La edición se titula Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala, antigua, o el libro del consejo. Popol Buf de los indios quichés, París, París, América, 1927. Se hace preciso añadir que la traducción es del francés, siguiendo la versión en esta lengua del profesor Renaud. Al español, elaborada con J.M. González de Mendoza, Miguel Ángel Asturias, a su pesar, nunca llegó a dominar la lengua quiché. Nota 4. París. París, América, 1928. También traducidos del francés en compañía de J.M. González de Mendoza. Nota 5. Leyendas de Guatemala. Fue publicada por Ediciones Oriente de Madrid en 1930. Al año siguiente aparece la versión francesa en Le Collier du Sud, de Marsella, traducida por Francie de Mio Mendoza, quien se la envía a Paul Valéry. La encomiástica respuesta de Valéry desde entonces ha prologado las sucesivas ediciones. Nota 6. De su estancia parisina datan las piezas teatrales Muñecos, El pájaro bobo, inconcluso, y la primera fantomima, Rayito de estrellas. Las fantomimas de Asturias apenas necesitan explicarse. Su nombre es de por sí suficientemente elocuente. Nota 7. Datan de esta época los cuentos La venganza del indio, 1926, La barba provisional, 1930, y Les auxíes aux mains noirs, 1933. Este último, con otros cuantos de años sucesivos, se ensartará en nombres de maíz. Nota 8. El alajadito. Lo editó por primera vez losada en Buenos Aires, en 1961, muchos años después de su escritura, como se observa. Aún hoy resulta un texto difícil, de ahí su escasa divulgación. Nota 9. Una de estas correrías está recogida, en parte, muy en parte, en el libro firmado por ambos, Comiendo en Hungría, 1969, cuya última edición corresponde a Capitán Swing, Madrid 2010, con prólogo de Gregorio Morán e ilustraciones de Marta Gómez Pintado. Nota 10. Según el propio Asturias, fui a donde Costa Amic, un editor catalán que había estado en Guatemala durante la época, Arevalo. Costa Amic me cobraba 200 dólares, y Jorge Asturias me dijo que me los prestaba. Cuando quise pagárselos, después nunca me los aceptó, hasta que un día me confesó. Ese dinero no era mío, sino de tu madre. Fue tu madre quien me dio 200 dólares para que se publicara. En Miguel Ángel Asturias. El señor presidente. Editorial de Gérald Martín, París, ALLCA, vigésimo dos mil, página quinientos. Extracto del libro de Luis López Álvarez. Conversaciones con Miguel Ángel Asturias, Madrid, Magisterio Español, 1974. Notas 11 a 20. Nota 11. La gestación del señor presidente. Utilizamos la titulación de la edición crítica e impecable de Gérald Martín, obra citada en 10, con las tres palabras en mayúsculas. Es tan lenta que parece como si su escritura quisiera augurar con su persistencia durante toda la juventud de Miguel Ángel Asturias, lo que luego le proporcionó. Su primer bosquejo data de 1924, cuando va camino de Londres, y se trata del cuento Los mendigos políticos. En 1932, a punto de regresar a Guatemala, ya ha concluido una primera versión de la novela. Por lo tanto, la ha ido redactando durante su vida parisina. Sin embargo, no deja de revisarla con el desasosiego propio de quien ansía, pero no puede publicarla. En tanto, su primera edición data de 1946. Es decir, ha estado batiéndose con esta novela 22 años. Nota 12. Asturias Miguel Ángel, Sien de Alondra, prólogo de Alfonso Reyes, edición y selección Rafael Alberti, y Antonio Salazar, Buenos Aires Argos, 1949. Nota 13. No debe olvidar el lector que estos acontecimientos se desarrollan en el contexto de la Guerra Fría, y con la histeria del macartismo campeando en los Estados Unidos. En cuanto a la relación de Arevalo y Arbenz con los comunistas, agrupados entonces en el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, se podría calificar de mutua simpatía y colaboración. Muchos de los miembros del PGT habían apoyado la candidatura de Arevalo, aunque este partido no sería legalizado hasta la llegada de Arevalo a la presidencia. Cuando eso sucedió, Juan Manuel Fortuny, uno de sus dirigentes, formaba parte del círculo íntimo del presidente y le asesoró en la redacción de sus proyectos de modernización económica, por un lado, y de ilusión del dominio asfixiante de la United Free Company, por otro. No obstante, algunas fuentes citan un informe de la CIA de 1952 que señalaba que el PGT contaba con unos 500 miembros y un número no determinado de simpatizantes, aunque no debían de ser muchos más, cuando de su boletín, octubre, imprimía apenas 3.000 ejemplares. Apoyando estas fuentes, Ronald Schneider en Kemenips en Guatemala, 1944-1954, New York, Frederick Braeger Publishers, 1959, páginas 101-3, 103-7. Calculó que en junio de 1954 el número de militantes del PGT podría cifrarse en unos 4.000. Por tanto, no disponía de apoyo popular y mucho menos de recursos para organizar una revolución en Guatemala, de modo que el golpe de Estado en Guatemala obedecía razones muy diferentes de la jaleada penetración bolchevique. Nota 14. Estos pleitos se nos antojan tanto machocantes o irritantes cuando, según Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, Madrid, siglo XXI-1979, páginas 181-185, y Ristar Kapuscinski, en Cristo con un fusil al hombro, Barcelona, anagrama 2010, páginas 105-175, de las inmensas propiedades rurales de la United Fruit Company en Guatemala, solo se explotaban un 8%, mientras que el 92% permanecían en baldío. Nota 15. Luis Cardoza y Aragón, el amigo parisino de Miguel Ángel Asturias, señala en Guatemala, 1954-1964, diez años de gloriosa revolución, en cuadernos americanos, vigésimo segundo México, 1964, páginas 16-33, que el monto a pagar por la compañía de ferrocarriles ascendía a unos 12 millones de dólares, de la época claro. Nota 16. La invasión de Guatemala por Estados Unidos en 1954, que supuso el derocamiento de Jacobo Arbenz, presidente electo y estrictamente democrático, y la secuela de matanzas que superan en muchos miles a lo que ocurrió en Hungría. El futuro Che Guevara, que lo vivió en directo, cambió toda su concepción política tras las atrocidades de Guatemala. En Gregorio Morán, hijos de una guerra sin batallas. La vanguardia Barcelona, 2 de enero de 2016. Nota 17. Hartz, Luis, Miguel Ángel Asturias o la tierra Florida. En los nuestros, México. Hermes, 1984, página 120. Nota 18. Recomendamos la reciente y magnífica edición de la profesora Dora Sales, publicada por la Editorial Iberoamericana de Madrid en 2013. Nota 19. Para comprender la magnitud del problema, ver la nota 14. Nota 20. Para guasearse de este baile de opiniones de ubico sobre los alemanes, Asturias introduce en el capítulo vigésimo primero de Los ojos de los enterrados, la noticia sobre el avistamiento de un submarino alemán con el significativo titubeo que se arma en la redacción del periódico para hallar el titular menos molesto al dictador. Notas 21 a 23. Nota 21. ¿Qué duda cabe de que el personaje de Malena Tabay, de Los ojos de los enterrados, es un homenaje a María Chinchilla? Por lo demás, cada 25 de junio, fecha de su fallecimiento, todavía se celebra en Guatemala y, en su honor, el Día Nacional del Maestro. Nota 22. Una de sus más recientes ediciones es la que inaugura esta colección, Rivera José Eustasio, Laborágine, Madrid-Dracena 2015. Nota 23. La pentalogía La guerra silenciosa, de Manuel Escorza, la componen las novelas siguientes. Redoble por Rancas, Barcelona Planeta 1970, Historia de Garabombo, El Invisible, Barcelona Planeta 1972, El Ginete Insomne, Caracas, Monte Ávila 1977, Cantar de Agapito Robles, Caracas, Monte Ávila 1977, y La tumba del relámpago, México, siglo XXI, 1979. Fin de notas. Viento fuerte. Dos momentos en la aventura del buzo. Uno, cuando mendigo se prepara a sumergirse. Otro, cuando príncipe emerge con la perla. Browning. Primero. Ya no era fuerza que dieran signos violentos de alegría. Toda la desvelada multitud estaba inerte, suelta, esparcida, después de haber pasado días y noches trabajando. El terreno, aunque se hallaban unos sentados, otros acostados, parecía totalmente dominado por ellos. Todo dominado, menos el húmedo, el inmóvil, el cegante calor de la costa. Se impuso la voluntad del hombre. Manos y equipos mecánicos modificaron el terreno. Cambios en el desplazarse natural de los ríos. Elevación de estructuras para el paso de caminos de hierro, entre cerros cortados o puentes o rellenos, por donde máquinas voraces consumidoras de árboles, reducidos a troncos, verdillones, transportaban hombres y cosechas, hambre y alimentos. Caían los árboles mientras otros amanecían plantados defendiendo del azote del viento cementeras preparadas para ciertos cultivos. Y en los barrancos, como en los intestinos de la pobre bestia fabulosa domeñada, destrozada y siempre viva, se trabajaba removiendo las rocas, trasladando toneladas de la escasa piedra que por allí se encontraba, o bien aprovechando desequilibrios topográficos, para soltar el paso albrozado de corrientes de agua turbia, sucia, menesterosa, que más abajo se limpiaba y fluía por valles de encendido color verde. Adelaido Lucero respiró con los pulmones en los cachetes todo el aire de la costa. Desnudo hasta la cintura, con un pantalón que más era taparrabo, y bajo sus ojos ambulantes en la inmensidad, quedó la mínima porción del grupo de gente que trabajaba, que llegó de todas partes con hambre, vestida casi de alapus, huesuda, con el pelo sin cortar, las barbas ensuciándoles la cara rústica. ¡Ay, Dios! Sus manos callosas, sudadas, endurecidas por el trabajo, siguieron la faena con garbo de hombre arrecho. Nota 24. Agacharse, levantarse, agacharse, levantarse. Todas las vértebras de la espalda afuera, igual que espinazo de culebra cobriza. Agacharse, levantarse, cerrando y abriendo la bisagra de la cintura, para llenar de piedras y piedrones plataformas de cerrocarril que una locomotora con mil años de uso, llevaría desde aquel apartado desvío de la línea a la trituradora, maquinón que toda la piedra que embuchaba la vomitaba en aguaceros de piedrín. El mar, aquí más bravo que en la otra costa, formaba el fondo de todo con el eco de sus turbulencias. Horizonte auditivo que se hacía visible línea de fuego azul, cuando alguien se encaramaba en un cerro a echarle a la divisada desde muy lejos o de más cerca. Los recién llegados, curiosos por saber cómo era el mar Pacífico, se subían a los palos altos y lo encontraban con su color creolina de leche verdosa en la mañana y por las tardes, igual que un aguacate partido con la pepita roja. Prójima peligrosa la costa. La vegetación chaparra, enmarañada, lo cubría todo, y en esa telaraña verde de pelos enredados, la única señal de existencia animal libre eran bandadas de pájaros de matices tan violentos como fragmentos de arcoiris en contraste con gavilanes de ébano y zopilotes de azabache. Con todos destacados en la profundidad de la atmósfera, que con la vegetación formaban una sola ceguera caliente. La calora, vos escucho, dijo Adelaido Lucero a un compañero jiboso, Curcucho, nota 25, que le quedaba cerca entre los treinta y seis mozos que sacaban a piedra para el rosario de plataformas de un ferrocarril crujiente. El fierro también se queja bajo el peso de las rocas fragmentadas por la dinamita y las almadanas. La calora, vos, Lucero. Los cuadrilleros pasaban uno tras otro o en grupos de cinco, de diez, con toda clase de herramientas, guiadas por el caporal hacia las hondonadas en que el silencio se los tragaba, el silencio y el hervor perceptible de las especies animales, ínfimas, invisibles, pero latentes, orquestales, frenéticas, a medida que el sol llegaba sobre hogueras de vegetación inmóvil y vaho de marismas a la brasa del mediodía. El jadeo de los peones que trabajaban con Adelaido parecía envolver las piedras que se movían del suelo a las plataformas de una afelpada materia de fatiga humana que mermaba el choque. Pero no era eso. Lo que pasaba, bien lo sabía el cucho, es que llegaban a ensordecer después de horas y horas en aquel agacharse y levantarse, y como el jadeo les quedaba más cerca, de los huesos de la cabeza, sólo oían el abrirse y cerrarse de su pecho, caer y subir los brazos y las manos al clavar dedos y uñas en la tierra floja, para asir las piedras y lanzarlas a lo alto de cada plataforma, abajo, arriba, abajo, arriba, abriendo y cerrando la bisagra de la cintura. Sordosa todo lo que no fuera su propio jadeo, ciegos por el pulvo que levantaban, pegajoso de sudor, el silbato del jefe escondido, en una caseta improvisada con caña brava y techo de pajón, marcaba el alto del almuerzo. Las mujeres eran unas crueles embusteras, risa y risa, mientras les vendían tortillas, queso oreado, chorizos, morongas, whisquiles, nota 26, cocidos, yuca, rellenos de plátano, frijoles parados. Ellos, después de beber agua en un grifo, sin acercar mucho la boca porque el sol lo ponía como punta de asador, se medio lavaban la cara, se pasaban agua fresca por la cabeza y tras secarse con las hojas que les quedaban cerca, cuidando, no fuera a ser chichicaste, volvían la cara ambiciosa a la comida traída por las almuerceras. De las tortillas de maíz chorreaban salsas de chile verde, frijoles, carnes gordas, papas en amarillo, trozos de aguacates, queso y tortas con bañaduras picantes y mantecosas. En trastos de peltre que fueron tazas se vaciaba de las tinajas leche con café, agua de leche con millares de puntitos negros, como pecas del mismo café molido, y en las tazas llenas hasta los bordes paseaban con todo y dedos, con todo y uñas, los pedazos de tortilla o trozos de pan, para luego llevarlos ya casi hechos sopas a la boca entre mosqueos y bigotes. El olor de las mujeres era tan pronunciado que los hombres se les arrimbaban con la intención de allí no más tumbarlas y como echar piedra a las plataformas, con la misma voluntad de trabajo en la cintura y al mismo acecido en las narices. Pero las mujeres formaban un nudo ciego de comidas, trenzas, chiches, nota 27, calientes, en las camisas, mugrosas, bultos de nalgas, y se les escurían entre promesas y aceptaciones vagas de presente, pero siempre cumplidas, como que muchas de ellas estaban bien embarazadas. El pitazo del jefe daba la señal de reanudar la tarea. Aún paladeaban la comida. Siempre, por bien que comieran, se quedaban con hambre y a seguir en lo que estaban. Alguien gritó. Un tetuntón de doscientas libras le había alcanzado la punta del pie. Le cortó casi dos dedos. El jefe vino, después que lo fueron a llamar, con la pipa en la boca, los anteojos cabalgándose hacia la punta de la nariz colorada en la cara blanca, y ordenó que lo llevaran a la galera improvisada cerca y donde se guardaban herramientas, ropas y los canutos de bambú con agua que en lugar de tecomates, nota veintiocho. Usaban los trabajadores. Y allí lo pusieron sobre una manta, mientras avisaban más lejos. El dolor le cerraba los ojos largos, ratos largos. Todo lo macho que era, a medida que el dolor lo asfixiaba, se le iba convirtiendo en niñez, en infantilidad. Se quejaba como un chiquillo. Pantaleón López. Le remojaron los labios secos. Se adormeció más vencido por el sufrimiento que por el sueño. Los demás temían que se hubiera muerto. Pero no. Se privó con el calorón de la tarde, que no llegaba nunca a refrescar del todo. Cucho, cuesta domar la tierra. Adelaido Lucero sacó la cara a la noche oscurecida por el relente de la tiniebla sin luna, sin estrellas, con una que otra luminaría en los campamentos. Vos, ves, hoy juepantaleón. Mañana será uno de nosotros. Dios guarde. Si fuéramos a contar, vos, Cucho, sería de la nunca echar la raya para sumar el total. Son tantos que no sé cómo es que uno está vivo y coleando. Cuestión suerte, quién sabe. Pero de lo que uno se convence en estos trabajos es que al que le toca, le toca. Con decirte que yo iba con León Lucio, el chino, cuando lo mató la cascabel. A mí me pasó primero por los pies y no me hizo nada. Él fue el bueno. Pobre. Se infló. Al míster que cuidaba el campamento noté que se le arrugó todo. Aquel pobre viejo de las nalgas chupadas que se volvió loco. Para mí vos, Cucho, que lo picó la araña que da una fiebre tan fuerte, tan violenta, que en segundos ataca al cerebro. Jobaldo también por poco se muere, después del tuerce que les entró a todos esos que con él llegaron de Jalpatagúa. Tres de ellos pararon aplastados por aquellos paredones de arena que se les vinieron sobre la coronilla, mientras estaban haciéndole el cabe a la peña por debajo. Pero que esto sale, sale. Dijo Cucho que hablaba donde estaba la brasa de un cigarrillo. Pues qué hombres para tener voluntad, para saber lo que están haciendo y para no andarse con chiquitas. Y para tener pisto, nota 29, decimos, porque sin ese señor doradioso, aunque uno quisiera que las cosas salieran, no saldría nada. Voluntad. Mucha podés tener, pero si no tenés brea, nota 30, se te va el esfuerzo en lo poco que podés abarcar. Y saben lo que están haciendo. No te lo niego. Además, que hacen las cosas en grande. ¿Eso ibas a decir? Y es que sólo así se puede, cuando hay que arrebatarle a lo más sano tierras para siembras en que pueda vivir gente. De lejos con el viento llegaban bocanadas de alquitrán. El olor penetrante nada más, y por las vías, a la distancia, pasaban luces de vagones de ferrocarril. No descansaban ni de día ni de noche. La tala devoraba árboles para los hornos de las locomotoras, las trituradoras, las otras máquinas que calentaban con fuego de leña. El trabajo devoraba gente y más gente, herramientas y más herramientas, rocas que se esponjaban en el fuego parejo de los hornos, convertidas en cal pechugona blanca. Y en las construcciones, los cimientos y los muros devoraban piedras y más piedras, para rellenos, puentes y diques en que se atajaba el agua, que como un sueño profundo seguía moviéndose suavemente hasta precipitarse en las turbinas, para dar nacimiento a la energía eléctrica que en hilos de metal empezó a repartirse por todos lados en forma de luz de sute, nota 31, de avispa de fuego, que entre chisperio y alos azules, perforaba rieles, endía planchas de acero o juntaba cabos de mentales en unión eterna. El progreso de la empresa repartía un contento de triunfo entre todos. Grandes y chicos, en la jerarquía del trabajo participaban en aquel gozo del hombre que vence al enemigo, porque todos se sentían igualmente partícipes en aquella victoria conseguida, como en cualquier lucha guerrera, a costa de muchos sacrificios de heridos y de muertos, sin contar los mutilados. Y como en todo ejército había los desertores, los que llegando al campo de batalla volvieron a espalda acobardados, sintiéndose incapaces de sobrevivir físicamente a la epopeya. Adelaido, lucero pegado a cucho, ambos sacudiéndose con un ataque de frío palúdico, indagaban con husmeos de nariz, como perros arreviatados a donde los llevaban entre tanto enfermo, hacinados en un vagón en que se echaron sobre el piso unas cuantas pacas de heno para que les sirvieran de colchón. Por fin llegaron a una improvisada construcción de madera pintada con alba yalde, blanca por fuera, color de madera por dentro, donde se movían unos hombres engabachados que les metieron en la boca unos túbitos de vidrio con sabor aguaro. Noto 32. El alcohol con que los limpiaban. Les agarraron la vena del brazo para sacarle sangre. Todo esto sin siquiera verlos bien. Habían visto a tanto enfermo que qué se iban a andar fijando en uno de ellos, y les dieron en unas cajitas redondas unas píldoras que dijeron eran buenas para las calenturas. Después de beberse las primeras píldoras, Cucho sintió el remojón de la espalda y Lucero también sintió que le llovía atrás. Curioso mal. Da frío, caliente y calor helado. Frescos, sin dolor de cabeza, sin la saltadera de los sentidos. Animados, con ganas de levantarse, de hacer algo. Se toparon las caras. A falta de espejo, uno a otro se podía contar cómo estaba de pálido, cómo tenía los pómulos salidos de tan flaco, las orejas allá atrás sin sangre, los ojos vidriosos, los labios secos, delgados y las encías amarillentas. Se pararon los caminos. Cucho empezó a toser. No sólo él, bastantes, y a todos esos bastantes se lo llevaron lejos, a botar a la capital, donde el clima más benigno, les dijeron, tal vez los mejoraba. Adelaide Lucero, ya en carnes, recordaba los brazos huesudos de su compañero cuando lo abrazó para despedirse. Era un muerto que le decía adiós. Cucho, me da remordimiento porque yo te traje aquí. Brutencias tuyas, yo me vine por mi gusto. ¿Acaso era un muchachito, chiquitillo, para que vos me trujeras fuerza por fuerza? Y no me ha pasado mayor cosa. Con el clima frío, sin esta calora del diablo, me voy a parar de nuevo. Ya vas a ver vos que regreso. No te desmandes. Cuídate. El tren se iba. Un tren que se detuvo frente a una estación que parecía que no estaba puesta en la tierra, sino colgada de los madrecacaos, de los guarumos, nota 33, de los bejucos, de las ramazones. Todo el piso estaba cubierto de cáscaras y hojas medio secas de eucalipto. Unos disparos de electricidad celeste retumbaron más abajo, hacia la costa. Dos, tres esqueletos de Chucho cojearon al correr por los durmientes en que se apoyaban los rieles que se perdían al llegar a la curva, donde un puente vestido de quiebra cajetes, nota 34, corintos, azules y blancos, dejaba pasar el río por debajo como un ferrocarril de agua que iba más a prisa al acercarse al mar, que era su carencia. Adelaido se desperezó todo lo que pudo. Se ladeó el sombrero y sacándose la guarisama, nota 35, del cincho. Lo llevó colgado de la mano, medio arrastrándolo de punta por el suelo, hasta el pueblecito que se había formado no lejos de la estación. Hizo las complitas que le precisaban, las echó en las arganas, se detuvo a envolver un cigarro, lo prendió y se fue, pues. Ya todo entabrado, a lo largo de ese nuevo mundo verde, en que nada había de arbitrario, con los caminos trazados bajo millares de hojas, que desprendidas de troncos carnosos, de escamas con barbas de pescado seco, unos, otros con color de carne, de mamón en la rama larga como un remo, parecían perder su sentido de carnosidad que les nacía del tronco, y adelgazar sus hojas igual que alas de mariposas. La sensación del remo, que está fuera del mar al penetrar en el aire caliente, producía cada hoja del bananal sobre la cabeza de lucero. En una cruzada de caminos topó a un hombre de pies hinchados, muy hinchados, a quien apodaban el nigüento. Llevaba los pies envueltos en trapos que más eran costras, mostrando la punta de los dedos como papas podridas. Se le quedó viendo con sus ojos de viejo triste y le preguntó si no había encontrado a una muchacha que se le acababa de ir huida. Una su hija. Lucero le contestó que hasta la estación no. Pues tal vez me hace favor usted tantito, le dijo el nigüento, de buscarla, y si la ve, dígale que me morí. Si la veo por ahí, le digo. Y mejor es que se regrese a su casa, pues es malo que ande aquí tan solo, pues le puede agarrar un mal calambre. ¿Y para qué quiso más? Más calambre que el que tengo en los pies. Siento desde hace muchos años los pies dormidos, como si en lugar de pies me hubieran puesto dos tetuntes. Nota 36. Vea si me la ve. Detrás de un grupo de árboles oyó Lucero un ruido de enaguas, y al volver la cabeza se encontró la carita trigueña de una muchacha que le decía que se callara, apoyando sus dedos sobre los labios. Pues si por ahí la veo, le doy su recado, recalcó Lucero haciéndose cómplice de la muchacha. El nigüento siguió arrastrando las almohadas de sus pies, queja y queja, entre las hojas de los árboles de sombra o chichiguas. Nota 37. Adelaido Lucero se dirigió a donde estaba la muchacha escondida. Eso es ser malo, le dijo al acercarse, y con esa cara tan bonita ser tan mala no está bueno, porque según él es tu tata. La flor trigueña bajó los ojos ante el reproche, aunque toda su cara se puso en movimiento, con la más graciosa mueca, para significar que poco le importaba la opinión de Lucero, y hecho a andar sin decir palabra, arrastrando los pies primero para levantar polvo, y luego ligero, ligero. Adelaido la contempló de la cintura a la cabeza con una camisa rosada y de la cintura a los pies con una enagua amarilla. Las trenzas negras sobre la espalda bajó el trebozo, y la dejó ir sin decirle nada. Por estarla viendo se le cayó el machete, y apenas sí tuvo tiempo para quitar el pie, que si no se lo trueza. «Cualquier cosa menos que vos te caigas, cuando yo no estoy atento, y malo que sos», dijo al machete, ya al tiempo de recogerlo. «Me querés significar que machete caído, muerto yo». Los bananales emboscados por ese lado esperaban una buena limpia, un corte de todo lo seco, que se les iba quedando adherido, aunque más parecían plantas enfermas como el cucho que se fue ya solo orejas, enfermas como el cucho porque, como él, tosían las hojas a soplo del viento. En todo esto se quedó pensando Lucero, mientras la muchacha se perdía, y allí se queda, y no se ladea el sombrero, suelta una escupida y articula, igual que hablando con otra persona. «¡Ay, papo, si para luego es tarde la alcanzo!» Le salió adelante por un camino bien ancho, propio para que pasaran las máquinas de echarle ácidos dulces y coloreados de azul a los bananales, para que no se enfermaran. Una máquina estaba en su sopor, espolvoleándolos con lluvia adormecida. Mariposas juguetonas se veían, y de rato en rato, en lo más adamado de lo profundo, el canto de los cenzotles divertía el oído. «Chiscotazos te tocaban conmigo de ser yo tu tata». «De ser», le contestó ella, «pero como no es, ¿y para dónde es que vas?» «¿No ve?» «Pues para donde llevo la cara. Ahora, si quiere, ando sin ver, para atrás». Y se echó a caminar de reculada, mientras le decía con el gesto más feliz del mundo, «Ahora voy para donde llevo su cara». Insolente. La muchacha andaba tan a prisa para atrás que se alejaba casi volando. Lucero se le acercaba sin lograr alcanzarla. Y así recorrieron buen trecho, ella para atrás, para atrás, para atrás, y él siguiéndola. «No me vas a decir que no te caería bien un tu buen marido». «Pero como no hay...» «Bien que hay, para vos hay», dijo Lucero apurando el paso. «Pero como mi tata no quiere que me case. ¿Qué sabe tu tata de esas cosas?» Abrió más el paso. «Para que no, si fue casado con mi nana después de haber sido casado y viudo, dos veces casado, si sabrá. Sabe la parte del hombre, pero no sabe la parte de la mujer, que es la tuya. Y va tan ligero que no se le entendía. Pero mi nana tampoco quiere que me case. Ella sabrá por qué». «Pues porque no has encontrado un hombre que te convenga, ni lo encontraré. Porque yo quiero un hombre bueno, y como eso no hay». «¿Quién dice que no hay?» Ya era carrera la que llevaban. Un momento después Adelaido se detuvo, y ella también, a prudente distancia. «¿Cómo se llama usted?» «Adelaido Lucero. ¿Por qué?» «Por saber, yo me apelo Roselia de León para servirlo». «Eso digo yo, para servirte en todo lo que sea mandado o no, pues quedaría servirte al pensamiento». Adelaido adelantó pasos que ella ganó hacia atrás. «A todas les debe decir igual. A muchas. Pero a vos te lo estoy diciendo ahora. Pues quiero que me sirva de padrino de confirmación, ahora que va a venir el obispo». «Padrino». Había logrado agarrarla de la muñeca y la detuvo para que no siguiera alejándose de espaldas. «Suélteme. Si te paras a hablar conmigo. Mejor no hablar. Mejor siga su camino». La gritería que armó una mujer con cara de lechuza al encontrarlos, cuando él la tenía del brazo y ella forcejeaba por escapar, no fue para menos. Y con la mujer cara de lechuza salieron otras gentes, mujeres la mayoría, y chiquillos y perros que ladraban. Todos como brotados del suelo. La soltó en el acto, pero de nada le sirvió, porque la vieja y las mujeres seguían gritando y los perros ladrándole. Lo acusaron entre la vieja lechuza y el nigüento, que llegó sobre sus almohadones sin hacer ruido al andar, igual que nadando, de todo, con su hija. «Menor de edad, menor de edad, menor de edad», gritaba los viejos, babeando algo así como saliva, que era más bien agua de rabia. El machete fue lo primero que le quitaron los soldados, que a los gritos bajaron alarmados de la comandancia. Lucero fue por bien. Atrás armaba nueva dificultad de los padres de la muchacha, quienes se oponían a que la patrulla cargará con ella a declarar al juzgado. No hubo manera. Detrás de la muchacha, el nigüento, renqueando, y la vieja lechuza despidiendo olor a caca y sebo, subieron hasta un pequeño collado, donde, entre palmeras, estaba la comandancia y el juzgado. El que fungía de juez de paz, suprema autoridad en aquel lugar, liquidó el asunto enseguida. —¡Adelaido Lucero! ¿Decibís como mujer a la que fuerceaste o te vas a la cárcel toda tu vida? —No le hice nada. Que lo diga ella, si la atenté siquiera, se defendió Lucero. —No le hice nada. Despingaba la vieja y la arruinó. Sinvergüenza, bandidote, acercaba al tizón de su furia el nigüento. Supo que yo la andaba buscando, le encargué que la hallara, y al encontrar la... 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 de los ojos perdidos en arrugas y pelos de barbas y cejas, brotaba un llanto de padre ultrajado. La vieja lechuza también se contentaba con llorar a gritos. Roselia de León, bajo el peso de la vergüenza, había perdido volumen. Era una pequeña bestiecita con ojos de gente. Seca la boca, la lengua como si le hubiera picado un alacrán. Sin poder juntar dos lágrimas, por más que parpadeaba y volvía a ver a todos lados, apenas y con las manos rompió el rebozo de tanto retorcerlo y de querer como abrirle agujeros. Pues, ruineada antes o después, os encontráis en los momentos más solemnes de vuestra vida, cual es aquel en que celebráis nuestro matrimonio. El funcionario hacía de cuenta que era él el que se casaba. Nadie sabe. Yo salí a despedir a un mi amigo que iba malo para la capital, y al día siguiente desperté con la Roselia. Contaba años después a Adelaido Lucero, cuando se hablaba de casamientos. De sus amigos, lo cierto es que casi todos se casaron con la voluntad del guaro. A mí, al menos, cuando me jodieron estaba en mi juicio. La construcción de Adelaido Lucero avanzaba a fuerza de ladrillo, fila sobre fila, mezcla y mezcla y cuchara, todos los domingos y feriados, y ratos sin mucho sopor. Algo así a la entrada de la tarde en que hacía de albañil. Buen cimiento y las paredes con su peso a plomo. El techo fue más trabajoso, pero se hizo. Un buen día los ojos de la Roselia no toparon el descampado encima de la casa, sino lo oscuro de las tejas sobre las vigas madres y los travesaños. Era aquella tiniebla como si la casa tuviera trenzas y se le vieran por dentro, trenzas olorosas a madera recién cortada, a tierra mojada, a repollo fresco. Lucero batuqueaba la pintura en unos botes de lata para pintar la casa. Explicó a su mujer lo de arriba de la pared rosado y el zócalo amarillo. Ella le replicó que así quedaría feo y él le daba la razón de lo feo. Es que así ibas vestida, Roselia de León, el día en que te vide por primera vez. ¿Cuánta ternura puso entonces en los brochazos que lamían la sed de las paredes hasta quedar de bonito color parejo? Se bendijo. A falta de cura, alguien echó el agua bendita. Por allí no fácilmente había padre. Se bendijo con una media fiestecita. Los amigos. Se adornó con cadenas de papel de china, color azul y verde. Se pusieron en los pilares manojos de cañas bravas amarradas con vejucos floreados. Se regó pino en los pisos de ladrillo nuevo y la roselia, para completar la fiesta, resultó vestida con la enagua amarilla y la blusa rosada, sólo que ya no le venían. Había que darles de adelante, porque estaba preñada. Notas. Notas 24 a 30. Nota 24. Arrecho, valiente, esforzado, animoso. Nota 25. Curcucho, jiboso, jorobado. Nota 26. Guisquile, fruto de la planta trepadora guisquilar. También se le denomina chayote y pataste. Nota 27. Chiche, seno. Nota 28. Tecomate, rae, rae, especie de calabaza de cuello estrecho y cortezadura de la cual se hacen vasijas. Nota 29. Pisto, dinero. Nota 30. Brea, dinero en jerga. Notas 31 a 37. Nota 31. Sute, aguijón de la avispa. Nota 32. Guaro, aguardiente de caña. Nota 33. Guarumo, árbol de tronco hueco muy abundante en las costas centroamericanas con hojas grandes parecidas a las del papayo. Nota 34. Quiebra, cajete, rae, enredadera silvestre que crece en las cercas de los solares y da en el otoño flores de diversos colores. Nota 35. Guarizama, especie de machete. Nota 36. Tetunte, piedras que se ponen junto al fuego. Nota 37. Chichigua, nodriza, hembra que está criando. Fin de notas. Segundo. De todos los tecolotes, nota 38. De todas las lechuzas, de todas las aves nocturnas, sacó su fealdad de vieja la que era su suegra. Así lo consideraba Lucero el día de la fiesta de la echada del agua bendita a la casa, y se le hacía cuesta arriba que aquella señora fuera la madre de su preciosa costilla, a quien los meses de merecer, lejos de perjudicarla en el físico, resultaron mejorándola. Al irse los invitados, al quedarse solos, ella se acercó a su esposo, y no porque se hubiera tomado dos copas de vino generoso, casi de consagrar, sino porque lo sentía nacido del hijo que llevaba en su vientre. Le pasó el brazo por la espalda, mientras Lucero, sentado en una banca alta, jugueteaba con los pies como un chiquillo, para quien, concluida la casa, había terminado el juguete. La tierra que, por la costa, es pura vida, se le pegaba la planta de los pies a la mujer, como una lengua ardiente al cielo de esas bocas que los pies tienen abajo, y le lamía lentamente hasta comunicarla una especie de cosquilla por todo el cuerpo, cosquilla que sólo se le apaciguaba cuando Adelaido le pasaba la mano por encima de los pechos, por el vientre, por las piernas, como si no hubiera peligro de muerte en el paso que le esperaba. Ah, sí, como si no anduviera la muerte desperdigada en la atmósfera de la costa, a la par de la vida, y se hiciera presente al menor descuido del indefenso ser humano que, en aquel marco de gran naturaleza, era tan pequeño, tan insignificante que no pasaba de ser una de las miríadas de hojas que, al caer muertas, otras sustituyen. Marido y mujer se paladeaban el sueño que les enturbiaba los ojos como un descanso en medio del calor, como si durante el sueño salieran de la costa y fueran de paseo al buen clima de la montaña. Y eso que donde Lucero construyó su casa, en Semírames, soplaba medio fresco toda la noche. Más abajo, hacia el mar, el dormir era ahogarse con todos los sufrimientos del asmático, en espera de la aurora, en que el calor seguía igual. De los catres de tijera, al amanecer colgaba el brazo de ella, se quejaba dormida, y la cabeza de Lucero con el pelo en la cara. La suegra lo sacó del sueño. Se aplanchaba las ropas, dormía vestida, se pasaba las manos por el pelo como si se hubiera traído el relleno del colchón pegado en la cabeza. Semírames no le quedaba cerca, pero como desde el alba se fue su marido, tuvo tiempo de llegar a casa de Lucero antes que los esposos despertaran. —¿Y esta vieja? —se dijo el yerno, tomando conciencia de la realidad que empezaba a teñirse de rosado en la luz del día, entre el canto de los gallos salteado y los ecos distantes de motores que empezaban a sacar la tarea. —¡Ay, Nana! —se quejó ella molesta por la imprudencia—. —¡Qué temprano empieza a fregar la pita! —nota 39—articuló aquel resmolido, restregando la espalda sudrosa en el catre caliente y como arenoso. —No he querido decirles antes nada, pero ahora decidí, por todo, que era mejor que lo supieran. Por todo. —¡Tu tata! —se dirigió a Roselia, que apoyada sobre un brazo había levantado la cabeza—. Tu tata agarró el tren, porque dice que le van a dar trabajo en el hospital de San Juan de Dios. —¿Dónde es, Nana? —El hospital general. Es que también se llama de San Juan de Dios. —¿Y trabajo de qué? —preguntó Lucero, mientras se metía los pantalones ante la suegra deshonestamente, con la rabia que le tenía, como para que fuera honesto. —Trabajo de enfermo. —¿De enfermo se va a ir a trabajar mi tata? —Sólo de eso puede trabajar —indicó Lucero, ya en pie, buscando una palangana para lavarse la cara. —Pero mi nana querrá decir de enfermero, no de enfermo —dijo Roselia, mientras sacaba las pechugas del pecho de una sábana jaspeada medio bostezando. —¡De enfermo! —repitió la suegra, venturosa de tenerlos ya despiertos. Lucero se lavó bien la cara, se echó bastante agua en el pelo, hasta los hombros se empapó. Luego, con una toalla, estuvo frotándose la frente, los cachetes, la nuca, las orejas, el pecho y debajo de los brazos. —Déjelo estar. Ya va a ir regresando. Son cosas de él. De necesidad. Se desespera con el mal de sus pies. Pues el mal de los pies, quien creyera, es lo que le va a dar el que comer. —Así me dijo antes de irse. Hay un médico que quiere demostrar que lo que tu tata tiene no es lepra de la mala, sino lepra menor, producida por las once mil niguas, nota cuarenta, que se le metieron. Por estar siempre borracho, no se la sacó, ni dejó que yo se la sacara, y se le pusieron los pies como se le pusieron. Huevero de niguas. De las niguas y el aguardiente da entonces esa lepra. ¿Y qué? ¿Sanará? ¿O seguirá renqueando, andando que parece que anda con los talones tuco, 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 como si en lugar de pies tuviera plátanos nanachos? Nota cuarenta y uno. Pues no sé si por fin se aliente. Te voy a decir, Adelaido, que es un mal raro, porque no le llegue de mucho ni le llora. Se le descascara, como decir, escama de pescado, ceniza con mugre. Pero lo cierto es que le van a pagar por el demuestre de que no es pura lepra y que aproveche que diablos, en los circos se paga por ver a los deformes y con él la cosa es más seria. Ese mi tata tiene unas ocurrencias que no sé, la verdad, no sé. Roselia se había recogido el pelo con una peineta y corría de un lado a otro preparando el desayuno. Se detuvo y dijo a su nana, ahora se queda a desayunar con nosotros. Tome soda purgante y me voy a ir, porque si no allá se puede perder algo, con el ladrocinio que se ha desatado desde que corrió la voz de que por aquí se gana bien y sólo vienen a enfermarse y a ver qué hayan por ahí mal puesto para clavarle las uñas. Los trenes carrociaban montones de hombres que iban a los trabajos agrícolas, desteñidas las caras bajo los sombreros amarillos de sol, silenciosos, fumando algunos, otros estáticos, sin ojos ante el pasar interminable de los millares de troncos de bananales que alzaban las hojas de sus machetes verdes como ejércitos armados de guarisamas para cerrarle el paso al mar. Con ellos, detrás de ellos, al compás de ellos, avanzaron el aguardiente, la cerveza, la prostituida, el fonógrafo de trompeta, la victrola de lujo, las bebidas gaseosas, los chinos vendedores de ropa, las farmacias, la guarnición de soldados tristes, el telegrafista enamorado, hasta formar el pueblo en un treno que cedió la tropical platanera S.A., donde troncos de árboles acabados de cortar para abrir campo a las edificaciones alternaban con zanjas y zarzales. Y todos aquellos hombres despiertos por el calor después del día y cegados por la oscuridad de la noche quemante, se movían en la población rudimentaria sin ver bien dónde tropezaban, ayudándose de las manos por andar vagando. Todos aquellos hombres caían más noche en el sopor, maltrechos de cansancio, malolientes de fatiga. Porque la fatiga hiede cuando es mucha, hiede a eso, a fatiga, a carne molida, a sufrimiento, a espalda adolorida de estar pegada al suelo. Sintuja, nota 42, abajo, con el sombrero en la cara y la chaqueta abierta sobre el pecho a la altura del hombro, como si alguien boca abajo, sobre ellos, los abrazara sin brazos, con sólo las mangas, mientras dormían. Lejos, en la tiniebla, todo se ve tan lejos. Algún cándil señalaba la tienda del chino. Un achón de ocote, nota 43. Alguna venta de chuchos, café con pan, chorizos, chicharrones viejos. Y allí se arrimaban uno tras otro o en grupo, dando las buenas noches a la vendedora y pidiendo algo de comer. Se le servía y se agachaban con los platos y los pocillos de café, para arreglarse la mesa en el suelo oscuro, todos en cuclillas. Los que ya tenían días de estar en la costa con los ojos vidriosos hasta de noche. Las primeras fiebres confundidas con la calara. Los recién llegados, más en salud, más enteros. Chacoteando, recordando, ganosos de ir a pagar una buena mujer por allá atrás. Allí, en la oscuridad compacta, en los marcos de las puertas, como fantasmas con dientes de oro, manoteaban algunas mujeres a los que pasaban, llamándolos, instándolos a que entraran. Ilusión, precioso, rico. Todo callaba, pero no en silencio porque materialmente se oía el brotar de las hojas en las ramas, de las ramas en los troncos brotones, de los troncos que se iban separando de las raíces al asomar sobre el terreno. Crecer con ruido de chorro de agua que va subiendo y subiendo hasta tener alto de arbusto o de árbol. Y también se oía el pasearse de los animales que aprovechaba la tiniebla para ir y venir sigilosamente en busca de sustento o de escondite. Adelaido Lucero, mandadero de la finca La Paloma, desayunó al salir su suegra, que fue diciendo aquello de que se iba y se fue, temerosa de que se le entraran los ladrones a la casa, aprovechando que su esposo no estaba. De algo servía el nigüento, de estarse allí para que no se llevaran nada, y salió Lucero con la consabida maña, gracia o caricia de ponerle a su mujer un momento el sombrero en la cabeza para que en su ausencia no lo olvidara. Pantalón de montar, polainas de campo, guayabera flecona y el aludo para defenderse del sol. Pronto estuvo en su primer que hacer. Rueda le formaron los caporales, riesgo por riesgo a los cuernos. Refería uno de todos. Me lo eché al suelo. No era hombre pa' mí. El mascarón Zaldívar se apartó con Lucero para hablarle de algo más importante. Iba a venir el corte y sus cuadrilleros no estaban completos. Los que iban a mandar en el jute nunca llegaron todos. Tres, ingrimos. Si no se disponía de gente, que no le echaran la culpa. El negro solo gaistoa, otro de sus caporales, también lo entretuvo con lo mismo. Estaban escasos de brazos. Y el corte es frenético. El negro solo gaistoa usaba las palabras, como él mismo decía, a la destampida. Y efectivamente, el corte de la fruta tenía algo de frenesí, de bestezuelas, separando los racimos de una verdura gigante con las tenazas de sus ganchos. Los movimientos de la cuadrilla de corte al pie del bananal, que semejaba a un árbol de la cruz verde, eran como judíos con escaleras y lanzas tratando de apear a un cristo verde convertido en racimo, el cual descendía entre brazos y cuerdas, y era recibido con todo cuidado como si se tratara de un ser suprasensible y transportado en pequeños carros para recibir los baños sacramentales y ser enfundado en un bolso que llevaba por dentro acolchamientos especiales. El agua silabeaba titubeante al ir por una nueva toma abierta al riego, entre montes que mantenían el terreno húmedo. Bajo los bananales el terreno respiraba la humedad candente de la costa, y de ese respirar con agua se alimentaba el mundo vegetal que pasaba de semilla a flor en un instante. Una lacustre vegetación de árboles que formaban grandes y extensas manchas verdes seguía hacia la infinidad del mar. Filas y filas de bananales, por todos lados, por todas partes hasta perderse en el horizonte. Millares de plantas que parecían multiplicarse en sucesivos espejos, tan semejantes y simétricamente plantadas que parecían las mismas plantas, a la misma distancia, del mismo alto, del mismo color casi, del mismo florecimiento pasajero y eterno. Los troncos bruñidos, pulimento metálico y las ramas, formando abanicos en arcos, encerraban la visión en una luz vegetal, células de futuras esmeraldas. Tierra para tragar gente, acotaba lucero, y él sí lo había visto, fue de los que llegaron cuando todo estaba por hacer. Y la que seguirá tragando, pensaba, mientras discutía con los caporales, la forma de conseguir braceros, porque si no la cosa iba a estar más que fregada. Ya el año que pasó, se la vieron a palitos causa de eso. Si la fruta se madura muy rápidamente, como hay que cortar la verdeona, pues sencillamente se pierde por falta de suficientes brazos para el corte. Y unos mil, o dos mil, o tres mil, o cinco mil, o diez mil racimitos que se pierdan. Así eran las cuentas en las pérdidas como las ganancias en la tropical tanera, como llamaban a la tropical platanera S.A. El jocicón Torres fue el último caporal, y con la misma vino. Gente, saliera de donde saliera, porque, si no, las consecuencias, con la que estaba imposible dar cumplimiento. El pedido de los caporales a los mandadores y de estos a los jefes, y de los jefes a las oficinas centrales, movilizó una serie de resortes secretos en la oficina del telégrafo. Aquellas maquinitas minúsculas en medio de la selva tropical, el desconcertante concierto de una creación que en su esfuerzo de superarse, casi al nacer toca la muerte, vive tan rápidamente, recibían del dedo del operador los signos de llamada a otras centrales, para comunicar el pedido de «Más hombres, más hombres y más hombres». Los trenes pasaban cargados de gente, a trabajar a la costa, a trabajar a la costa. Otros bajaban a pie, a trabajar a la costa. Otros bajaban en camiones, a trabajar a la costa. Sin familia, ¿para qué la iban a andar llevando? Sin más que las tujas y unos reales para el camino. Por sí al caso, el machete. Por sí al caso, la reliquia del señor de Esquípulas, nuevecita en el pecho lampiño del muchachón o en el pecho tarugo del adulto. Pronto aquella preciosidad bendita sería un gusanito de hilo sudado hasta desmerecer. El tren los botaba ya hastiados y dormidos del cuerpo en la estación más próxima a las plantaciones. De allí agarraban camino en formación militar. No faltaban los ventajosos que siempre quieren ir adelante a la descubierta. Otros los conformes donde les tocara. Y otros los más haraganes atrás en la cola. Todos llegarían al mismo tiempo, como en el cupo, solo que en el cupo se llegaba triste al cuartel y aquí se oían animosos y alegres porque la paga ofrecida doblaba sus ambiciones. Con unos meses de trabajo se levantaba cabeza. Regresar con algo de qué disponer. El calor los esponjaba. Las carnes de cecinas fría de los montañeses cedían bajo el sinapismo del bochorno. Empezaban por quitarse las ropas, despegándoselas del pellejo mieloso como algo que les quemara, exasperados, proponiéndose irse al solo ganar los primeros pesos. Todos al final, todos soportaban y se quedaban. A unos les entraba la dormidera y a otros la de no poder dormir. Y una vasquita. Siempre la sed y la vasquita. Gente hubo. Había en más y en más. Pero cada vez pedían más gente por exigirlo a las siembras. Peor si, como dicen, empiezan a trabajar allá por río hondo. Ya empezaron. Los teodolitos. Los hombres con sombrero de corcho. La desmontada, entrándole al huatal a fuego o a machete. La surconeada. La siembra de las hijuelas. Las plantas al crecer después de pegarse en la tierra. Las plantas al ir alteando. Las plantas ya adultas con hijos al pie. Los bananales de agua. Los magníficos bananales de espada. Y el ver que todo lo que brilla es oro, porque agua, sol, luna, estrellas, concurren a que se produzca el racimo que se vende por lo que pesa a precio de oro. Peones, caporales, mandaderos, administradores, hasta los administradores llegaba la organización humana, se puede decir, porque a partir de allí con otros hombres empezaba la maquinaria ciega, implacable, que todo lo convertía a cifras en sus libros, inalterable, cronométrica, precisa. Uno de estos otros hombres, Mr. John Peel, consciente de su rol de piececilla de un mecanismo sin corazón, lo hacía ver a su esposa, Leland Foster, llegada de vacaciones de Dakota, mostrándole la casa de Lucero, el mandador más antiguo de las plantaciones. Tiestos con flores, enredaderas, una guacamaya. Eso era bastante para darle sabor a la casa. Trasladados a la región de los otros hombres, donde vivían los empleados jerárquicos, la guacamaya y las flores, se volverían cosas artificiales. Lo artificioso de nuestro vivir fuera de ese mundo mágico de flores y aves, decía Mr. Peel, nos hace sentirnos aquí siempre sobrepuestos, como en el internado de un colegio o en el servicio militar. No sabemos qué hacer más allá de las horas de trabajo, que serían las horas de clase, de las comidas en los comedores en que siempre estamos reunidos en las mesas con las mismas personas, como reclutas. En cambio, Leland, esta otra gente vive, repitió, vive, y si es buena, es buena, y si es cruel, es cruel. Nosotros no somos ni buenos ni malos, simplemente máquinas. Los ojos azules de John Peel se jugaban tras sus lentes vivos de tan limpios y gruesos. Contento de hacerle ver a su esposa, sobre el terreno, la inferioridad de los hombres que, como él, trabajaban en compañías poderosas. Somos autómatas, decía Peel, a quienes la vida como aventura les está negada, porque si somos empleados u alternos, el más pequeño cambio en la rutina del oficio nos haría perder la reputación ni el puesto, y si fuéramos jefes principales, el dinero suprime la posibilidad del riesgo, y sin riesgo no hay aventura vital. Peel se frotaba las manos esperando ver el efecto que sus palabras causaban en su esposa. Ella le contradecía. Las grandes empresas para Leland eran siempre la aventura de muchas vidas. De acuerdo, de acuerdo, repetía él saltando como un chiquitín, pero los hombres de la aventura en esta empresa no son los que están ahora. Aquellos perecieron en la aventura misma, devorados por los climas o la vida, y sustituidos. Sustituidos por nosotros que no somos ni buenos ni malos, ni alegres ni tristes. Simplemente máquinas. Notas. Notas 38 a 40. Nota 38. Tecolote. Búho. Nota 39. Pita. Fregar la pita. Vale por molestar. Nota 40. Niguá. Insecto mínimo que se incrusta en los pies. Notas 41 a 43. Nota 41. Nanacho. Gemelo. Nota 42. Tuja. Poncho. Nota 43. Ocote. Pino rojo y madera del mismo, muy resinosa, que arde fácilmente. Sirve para encender el fuego y en forma de achones para alumbrarse. Fin de notas. Tercero. El aire era sofocante y había que andar, gastar la suela de los zapatos. El paseo los ayudaba a pasar la noche. Cansarse, digerir, hablar midiendo sábanas de grama para pasos perdidos entre casas profusamente alumbradas y a las que las radios a todo volumen daban aire de cajas de música. Los esposos Peele callaron. Él con camisa blanca, impecable, pantalón de un tejido especial que dejaba circular el aire por sus piernas, y ella de zapato blanco, traje sastre blanco, peinada como una de sus abuelas a quien se parecía y de quien pintó un retrato, uno de los famosos pintores holandeses del siglo pasado. Hermosa mujer. Y estas justas palabras fueron las que pronunció Carl Rose, antiguo empleado de la Tropical Platanera S.A., al agregárseles en el paseo nocturno hecho sobre la cubierta de un barco anclado en lo profundo de la noche del trópico de Cáncer. Sus brazos, de bello dorado a la luz de las lámparas, iban cobrando actividad, a tal punto que más hablaba con ademanes. Lelange, tropezando con las sombras que caían de las ramas de árboles ornamentales, sobrepuestos, bañados por los focos eléctricos, creía que había gradas donde todo era una larga faja de cemento. Sostenía que aquella explotación gigantesca seguía siendo una aventura. Carl Rose golpeó la pipa en la palma de su mano, alto, manufacturado, en solo huesos, y atrevió. Hubo, porque la hubo, la hora de la epopeya. Pero ahora, ¿qué quieren ustedes? Es una vulgar explotación, una torpe explotación de recursos naturales, de tierras inestimables que nosotros despreciamos. Mr. Peel estaba de acuerdo con Carl Rose en cuanto a que hubo la hora de la aventura, cuando se formaron las plantaciones, cuando la maquinaria penetró en la selva. Pero no aceptaba que fuese una torpe explotación. Leland, tiembrando la voz con una clara entonación de persona que se consume al hablar, era apasionada y hermosa. Aceptó el parecer de Carl Rose. La explotación era algo más que torpe, estúpida, totalmente estúpida. Su sentimiento, al respecto, era tan violentamente femenino que dos veces repitió esta palabra antes de afirmar. Una empresa con tanto respaldo económico, operando las puertas de su metrópoli, en tierras vírgenes, y disponiendo de mano de obra regalada, pudo ser otra cosa. Era otra cosa a la hora de la aventura, ¿verdad, viejo John? exclamó Carl Rose. Otra manera de ser es la del hombre que se interna en lo desconocido para extraer recursos naturales benéficos, y la del que le sigue en la absurda rutina de no ir más allá, de conformarse con lo conseguido. Y lo malo, lo malo, Leland apoyó su brazo en el brazo de su marido, es que perdido el tiempo se perdió todo, porque las empresas, como las personas, tienen un tiempo para cada edad. Si la aventura es signo de juventud, esta empresa quemó su juventud rápidamente para pasar a la vejez, a la decrepitud. —Opera en el trópico —gritó el viejo John. —Dejadme terminar. Decía que esta empresa quemó su juventud rápidamente para pasar a la vejez y ser, a la fecha, el organismo de un anciano que quiera asegurarse los últimos años de su vida, sin inquietudes ni molestias. —No alcanzó muy bien su idea —dijo Rose volviendo a ver como si alguien le siguiera. Sensación que le asaltaba a menudo desde que presenció, en una estación de ferrocarril hace muchos años, dar muerte a un hombre de un disparo por la espalda. Él siempre sentía la amenaza en la espalda. —No alcanzó muy bien su idea, aunque insisto, Leland, en que esta explotación mananera ha caído en un impas del que no va a salir. Porque la total aventura hubiera sido crear alrededor de esta naturaleza de esmeraldas vegetales la cooperación humana, no contentarnos con la dominación artificial en cuyo proceso hemos llegado para huir de la muerte, a privarnos de la vida, a vivir como cadáveres conservados en cristales, en redes de tela metálica. —Y en alcohol —exclamó Pil. —Tienes razón. Aquí los hombres solo parecen vivos cuando están borrachos. Leland sintióse tan lejana de su serenidad cuando dijo aquello, tan lejana como cualquiera de las estrellas que brillaban en el dombo pálido del cielo y que parecían morirse de calor, respirar con dificultad, titilar para darse aire, igual que ellos. Sólo que ellos iban a tomar un refresco y a jugar boliche. El viejo John lanzó su bola y anotóse un pleno. Quería cobrarse la derrota de la noche anterior. Leland puso en juego su hermoso hombro desnudo para lanzar la bola y fue otro pleno. —A fondo. Son unos aventureros —les gritó Carl Rose. Cuya bola se desvió, trepó, saltó y se la devolvieron. La segunda bola ya es la rutina. El viejo John debe decirnos dónde, cuándo, a qué hora, cómo empieza la rutina. Aquí es donde termina. Cuando la bola sale de su mano, cesa usted de ser el rutinario jugador de boliche y empieza la aventura de la masa sólida, redonda, impulsada hacia la meta, donde su choque producirá otro capítulo de su aventura personal. Siempre había que dormir y era un fastidio. Detrás de las paredes de terra metálica, en la semioscuridad, unos como fantasmas desnudos, anhelantes, alternaban nasales digestivas con los omníferos. Leland, mientras trabajaban los señores en su oficina, se aventuró a ir por su propia cuenta. Es fácil desorientarse en los bananales. Hasta la casa de Adelaido Lucero, el mandador. El traje de seda cruda, limón pálido, la hacía verse más joven. Sin ser un modelo, era un lindo traje con mangas de kimono. Un quitasol japonés trazaba un hemisferio florido sobre su cabello de oro verde en madeja recogidas en un turbante del color del vestido. Era fácil desorientarse en un terreno sin puntos de referencia, donde la tierra, recubierta por un vejuco de preciosas flores húmedas, no cambia. Parece siempre igual bajo esa malla de pescar insectos rumorosos. Una cuadrilla de fumigadores asoma a distancia, mas parecen soldados de una guerra entre buzos en el fondo del mar. Para salvarse un poco de la fuerza calcinante del sol, se recubren de acolchados vegetales hasta aparecer, ya más cerca, plantas que se mueven. Unos conectan rápidamente las mangueras a los tubos de fumigación y otros lanzan el líquido a los ostensorios de esmeraldas, cargados algunos con racimos de más de doscientas libras. El bananal va quedando bajo la lluvia del caldo bordelés, decubierto de un ligero sudor celeste. Lilán apuró el paso. Le estaba entrando un como deseo de abandonarse, de abandonar su cuerpo a las inmediatas sensaciones de los sentidos. Sí, quedarse allí, bajo los arcoiris blancos de la lluvia artificial que empapa la atmósfera de braza, al lanzar el agua de los canales dormidos, en pulverizadas nubes de millones de gotitas frescas, a plantaciones que son todavía verdes alardes en cartucho. Las cuadrillas que se ocupan de la limpia, la ven pasar. Son tanto los peligros que amenazan a la planta que produce la fruta de los sabios, que en dos largas jornadas diarias se les examina de abajo a arriba, mientras el sol entre las hojas desflecadas forma ríos de oro, también pulverizado. Loros, pericas y otros pájaros de vuelo lento, nubes como espumarajes y otros hombres, con movimiento de topos, regando petróleo crudo en los estancamientos de agua para evitar la propagación del zancudo. Doña Roselia de Lucero estuvo pronta a ofrecerle una silla, la mejor de la casa. Para señora tan galanota, tan frescota, a pesar de ir acalorada, y a quien, como no fuera obsequiándola con esas atenciones, no podía significarle su gusto de tenerla en casa, porque ni ella hablaba papa de inglés, ni Lilan palabra de español. Se apaciguaron sus miradas a sentarse. Lilan sentóse frente a Doña Roselia, que trajo un banquito para recibirle la vista. ¿Qué otra cosa podían hacer que mirarse? —Rieron. Ahora ya no se miraban escudriñándose como al principio, sino placenteramente como dos conocidas. Lilan ensayó a decirle «bonito», definiéndose a uno de los luceritos, el secaleche. Ya los otros dos eran hombres que andaba por ahí gateando. La madre, en un arrebato de ternura, levantó al chico del suelo hasta la altura de su cara trigueña. Lo puso casi sobre su cabeza, izándolo más. Luego lo atrajo hacia su pecho para apretarlo. Lilan midió la barrera que el idioma significa entre dos seres humanos que no pueden comunicarse. Cada quien en su mundo, en el mundo de su idioma. El misterio de las lenguas, la confusión de la torre de Babel. Cruzó las piernas hermosas y terminadas en finos tobillos. Sacó su cigarrera de Carey y le ofreció un cigarrillo a su acompañante, la cual agradeció con el gesto, sin aceptarlo. Lilan fue sorprendida por la carcajada de alguien que reía como payaso. Una risotada fingida y, sin embargo, de una pugnacidad insultante. Y más se sorprendió al ver caer entre ellas al hombre que aún reía destempladamente. Ya, ja, 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 ja. Vestía un saco lustroso, raído de las bocamangas y el cuello color de Ipecacuana. Un pántalo más claro, medio gris, ajado, con las rodillas gastadas, casi rotas y de piernas muy cortas. Sus ojos verdes del mismo color que las hojas tiernas del bananal. Nariz Aquilina, fino de labios, azulenca la barba rasurada sobre el pellejo rojizo, bien peinado y respirando limpieza de agua y jabón. Unos le llamaban Cosi, otros Stoner, otros Lister Mead. Cosi, Stoner o Lister Mead no daba tiempo a que las posibles clientas huyeran. Al soltar el borbotón estridente de su risa, ya estaba de cuerpo presente con su mercancía. Todo lo indispensable para el costurero. Así decía al dejar de reír, para luego guardar un profundo silencio en el que dilataba los ojos verdes, sacándolos hasta parecer que se le iban a salir de las órbitas. Todo lo indispensable para el costurero. Repetía mirando fijamente sus mercancías para luego soltar otra interminable carcajada. Ya, ja, 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 ja. Leland lo felicitó por su sistema de ventas que mezclaba con el anuncio de las risotadas que le saltaban de la boca como agua de un gargarismo que se hubiera echado quemante y la escupiera. Todo lo indispensable para el costurero. Ya, ja, 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 ja. Casi no contestó a Leland su felicitación. Contentándose con mirarla en silencio, perforándola con sus verdes y redondas pupilas, voluntad hecha vidrio. De pronto medio inclinó la cabeza mostrando la nuca, en que el cabello largo le figuraba un como peluquín, y tras un momento de estar como desnucado, alzó la cara y soltó su carcajada que hería, como si por los oídos de los que le escuchaban pasar al hambre de púas. Ya, ja, 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 ja. Leland le preguntó quién era. La manzana de su cuello se movió como si fuera a dar paso a la respuesta, después de tragar saliva. Contestó en tono mesurado, como un profesor, un pastor protestante o un diplomático. Hablaba un inglés de Oxford, y Leland no pudo hacer mejor hallazgo aquella mañana. La señora de Lucero no entendía palabra de lo que conversaban Leland y Cossie. Al despedirse, éste le tomó la mano a la hermosa señora de Peele y la llamó con la voz del hombre que encuentra una palabra que hace mucho tiempo no dice. Amiga. Silbante, como las serpientes reirían si se rieran. Estas fueron las últimas palabras que Leland oyó decir al extraño personaje de todo lo indispensable para el costurero. Silbante, como las serpientes se reirían si se rieran. Estaba con la mano apoyada en uno de los pilares, a sus pies de un lado el bolsón de sus preciosos hilos de colores, agujas, dedales, alfileres, agujas de tejer, uno de sus zapatos roto. Sobre el otro el escarpín caído. Leland intentó sonreír a doña Roselia. No pudo. Puso la boca como si fuera a hacerlo, pero más fue aflicción en los labios que sonrisa. Sus ojos de corteza de pan, un poco apoderados, observaron atentamente al hombre aquel antes de marcharse. No era el pobre de espíritu que aparentaba ser. ¿Quién era? Acabóse de despedir de doña Roselia, quien llevaba en brazos al vástago, levantando el parasol para decirle adiós. Cosi la dejó pasar hablándole desde sus ojos, que, como dos esperanzas con patas de pestaña, cruzó detrás de ella por el frío blanco de sus córneas. Luego se le oyó alejarse con su risa fingida de payaso. Ya, ja, 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 ja. Sobre su hombro, para hacer algo, Leland Foster, la hermosa señora de Peel, hizo girar nerviosamente el parasol de flores y avanzó hacia su residencia. El viejo John Peel celebró la decisión de su esposa de no quedarse encerrada en casa mientras él trabajaba en su oficina. Le empezaba a gustar el ambiente. Se quedaría mucho tiempo en el trópico, a donde vino de vacaciones. ¿Qué reflejaba su semblante complacido al acercarse de vuelta de donde, lucero, cerrar el parasol y pedir un poco de agua de soda con whisky y hielo? Saludó a su marido con un beso. Luego dio la mano a Calrús y a Arnie Walker, un jugador de póker que usaba un mechón de pelo en la frente. Antes que ellos hablaran, Leland les contó su peregrino encuentro con aquel, al parecer pobre de espíritu, que hablaba un inglés impecable. La discusión se entabló enseguida. ¿Qué entendía ella? ¿Qué entendían ellos? ¿Qué entendía el mundo por inglés impecable? Lo impecable en estos casos huele bastante a cal de osamenta. Los que gustan del uso de palabras fósiles, se dice que hablan impecablemente un idioma. Pero el inglés que ellos hablaban les resultaba más vivo, por mucho que a Leland le pareciera de una pobreza vergonzosa y de una barbarie de gigantes que han vuelto a la niñez y ya no hablan sino balbucean, dicen las palabras a la mitad por ganar tiempo o las juntan para formar vocablos de una endiaulada jerigonza comercial. Pocas cosas se hacían en la tarde, más bien no se hacía nada. La siesta, echados desnudos en las camas. Los silenciosos empleados que habían dejado trabajo pendiente en la oficina volvían un rato a la tarea. Por entre el humo negro de las locomotoras que realizaban el trabajo de patio en una estación llorosa de sauces, sin edificio, fuera de altos depósitos de agua, plateados por la pintura de aluminio, las primeras estrellas en su gran oficina, en su trabajo nocturno de dar y quitar comunicaciones con el Ser Supremo y el croar amodorrante de las ranas. Adelaido Lucero volvía a casa ganado el descanso. Hay días en que no alcanza el tiempo para nada. Lucero ordenaba al quehacer a horario, pero ni así lograba cumplir con lo del día. Le rodeaban sus hijos. Sentíase al volver a casa por la noche, igual que un árbol con bastantes cocos, al tocar las tres cabezas del racimo. El último era el consentido. Al sentarse su padre, corría gateando hacia él. Parecía lagartija. Así le llamaban cariñosamente. «Vean pues, ya viene la lagartija». Y el chiquillo, de color canela, como si entendiera lo dicho por su padre, manoteaba al suelo para llegar más rápido. Y en llegando a sus pies, se agarraba de sus rodillas pugnando por subirse a sus piernas. La mano paternal venía en su ayuda. «Carajito, sois mi hijo. Por eso te aguanto». «Solquito», nota 44. «Sin dientes. No te van a salir los dientes. Vas a ser el primer hombre desdentado de la creación». «Estuvo aquí la señora de Don John», le contó su mujer. «Pero mejor no hubiera venido porque no la pude atender bien. Con eso de que no le entiendo ni ella me entiende a mí». «¿La sentaste? Pues naturalmente, ya ni que fuera de al tiro». Aquí se estuvo un su buen rato hasta que vino Cosi. Con él sí habló esa gerigonza que hablan ellos y que sólo el diablo entiende. Lucero hizo gesto de enterado y callaron. La lagartija le quería meter un dedo con todo y el bigote en la nariz. «Dale un suchipotazo», le dijo ella. «¿Qué mismas, verdad, mijo? Ya pegándole yo a mi muchachito». «¿Y qué se hizo, Cosi? Pues vieras que no vi para dónde agarró. Ese hombre no está a la vista y cuando suelta la risotada ya lo tiene uno encima. Y así se desaparece, sin que uno sepa a qué horas ni por dónde. Loco de porra. Loco y lo que vos querrás, pues es hijo, hijastro o ahijado de uno de los que ganaron a la selva en lucha con la marisma, con el mosquito, con la fiebre, con el lagarto, con la serpiente venenosa y el diablo. Esta lindura de tierras para las plantaciones. Sin ellos nada de esto existiera. Los de la descubierta y ahora que me acuerdo. Quitá, lagartija. Se me olvidaban unos papeles. «Mr. Peel debe tenerlos. Voy a ir allá con él. Enseguiditas vuelvo». La lagartija lloró mucho al desprendérselo su padre. Lucero llegó a casa de Mr. Peel cuando se despedían los amigos. «Entre, Lucero. Lo invitó a pasar Mr. Peel». Adelaido se descubrió, oyendo sin entender lo que se decían al despedirse. La que más hablaba era Doña Leland, que acompañó a Carlos y Ernie Walker hasta la puerta. Cuando se volvió Leland para subir las gradas de la pequeña escalera que daba a la salida de la casa, tuvo la impresión de que su marido y Lucero hablaban en una jaula de alambre, igual que dos aves que picotearan el aire y estuvieran vestidas como gente. Lucero dobló unos papeles, despidióse de Peel y se encontró con ella en la escalera. «Ya supe», le dijo sin saber si cubrirse o no, «que estuvo usted con el engatusador ese que se ríe como mico gritón. Y dígale a Mr. Peel que le cuente quién es, porque valdría la pena que alguien como usted lo aconsejara. Mi mujer dice que cuando usted le habló, él le puso mucha atención, se fijó mucho en lo que usted le dijo. Su esposo le contará. A mí y a todos nos da lástima verlo así, casi descalzo, con ropa ajena, sin sombrero, loco». Lila no entendió palabra de lo que le explicó Lucero con el aplomo del que cree que hablando despacio hace comprensible lo que dice. Pero su esposo le tradujo. Al marcharse Lucero, ella movió la boca buscando a recordar cómo la había puesto para sonreír a doña Roselia sin lograr más que un gesto de aflicción. Siguieron días de lluvia, días y noches de lluvia que la obligaron a permanecer en casa. Su marido iba y volvía hecho un fantasma de capa con capuchón, paraguas y zapatones. Se ausentaron los amigos, cada quien en su casa. Cigarrillos, libros, whisky. Se hablaban por teléfono y por teléfono un día al atardecer llegó Cosi. Caía por el teléfono, por la bocina del teléfono riéndose con su horrorosa risa de chicharra, moviendo los ojos verdes como una estatua que de repente se pusiera a pasear las pupilas de un lado a otro. Lilan al verlo empapado, destilando agua y así y todo riéndose, trajo una toalla, unas pantuflas y alguna ropa de su marido para que se cambiara. Se cambió, tomó un cigarrillo de una caja de laca que contempló largo tiempo y frotó el fósforo para encenderlo, como si se fuera a quemar la cara. Ahora, pensó Lilan, ¿qué hago si no se va de aquí, cuando ya no quería que se fuera? Turi Dusin, juvenil y estirada campeona de loom tenis, anodina, terriblemente parecida a una máquina de su mar, los senos del tamaño de dos pelotas de tenis, recibía en su casa de empleada principal, secretaria de Mr. Dimas, a bellas amazonas matinales domingueras, cuya vecindad y diario trato no impedía que el domingo se vieran como si no se hubieran visto entre semana. De uno de los caballos, al terminar la cabalgata, estaba pie a tierra Nelia Cantará, a quien Turi Dusin ayudaba a desmontar. Todos los domingos pasaba la tarde juntas, un almuerzo frugal amistoso y luego la dictadura de la campeona de tenis que exigía a su amiga declaraciones amorosas. Turi Dusin, la coronela de las oficinas, tenía color de arena seca que con el cabello negro, corto, peinado por en medio, le daba aire varonil. Su ponderación refinada ocultaba sus instintos de asaltante del desierto tan adentro que mujer alguna, cerca de ella, sospechaba el peligro en que se hallaba, sino en el momento de recibir el zarpazo, ya cuando no tenía salvación. El odazal, móvil de una ternura sexual empalagosa, sustituía entonces su manera de ser poco expresiva, hasta hacerla llorar, gota por gota, como si filtrara el llanto. «¡Oh, virgen desolada!», se decía ella misma con la voz roca, «te comiste a la mujer que había en ti, y te quedó el hombre que no pudiendo ya saciarse de tu ser, busca en las otras la carne apetecible». El amor de Turi Dusin, por sus preferencias, nacía de esa necesidad de ser femenina y por eso, fuera de la oficina, no soportaba a los hombres y se rodeaba de amigas a quienes agradaba su trato exquisito, su mimosa coquetería para cortejadas. Ditirambica, obsequiosa, fuera de su tipo varonil, era una linda mujer hombre que a las seis de la mañana empezaba a hacer gimnasia, desayunaba frutas, trabajaba como una máquina toda la mañana y parte de la tarde. Después de un almuerzo a base de verduras y al regresar a casa y sentirse ociosa, se tiraba un diván como una bestezuela a esperar que llegaran las amigas, entre las que Neri Alcántara era ahora la preferida. Turi Dusin abarcaba el talle de su amiga, pasándole el brazo por la espalda, el brazo derecho, y la besaba en la boca mientras con la mano izquierda le hundía los dedos por el pliegue de la nalga entre la piel y el calzoncito. Del pueblo en formación llegaba a favor del aire a despertar a las dichosas amantes el ruido de azadón de una campana colocada en lo alto de la iglesia, a medio construir, donde la gente entraba a rezar, aunque había los mirones que se metían a ver qué pasaba. Nunca pasaba nada, pero alguna vez algo tenía que pasar y era necesario estar presente. Algo tenía que pasar allí donde estaba Dios. Adelaido Lucero, su mujer y sus hijos, dos varones mayores, Lino y Juan, así como la lagartija, cómo no iban a estar presentes si todo el mundo andaba por la plaza viendo, oyendo, paseando los trapos nuevos. Unos de a caballo en las esquinas. Sin duda oficiales francos. Otros rodeando una rueda de la fortuna. Gastar los pisos. Nota 29. ¿Para qué otra cosa sirve el piso sino para gastarlo? Samuel, el chamelquito, con la futura echándole miradas traidoras a los perfumes de la vetrina del chino. Un negro con otros dos negros esperando que empezara el baile público. Lucero, su mujer y la prole entraron a una barbería llamada Los Equinoccios. Mala cara hizo el barbero porque creyó que le iban a imponer trabajo. Pero cuando supo que era visita, abrazó a los hijos de Lucero y al más chico lo levantó en brazos. Luego les ofrecían los sillones. Doña Roselia no quiso sentarse donde se sientan solo los hombres. Prefirió una silla. Lucero entró en Los Equinoccios para cerrar el trato de unas tierras que hace tiempo quería comprar. ¿Verdad, vos, Roselia, que algo tenía que pasar? Para eso está Dios los domingos en la tarde. Ahora ya tenemos la tierra para los muchachos. Estelino y Juan Lucero van a ser agricultores propietarios. Ya sabes, dijo Doña Roselia de regreso a la casa, mientras al lado de los platos de frijoles enteros con un volcáncito de Chiltepés. Nota 45. Les servía al Tata y a los hijos el café prieto. Chingastoso. Nota 46. Humeante. Endulzado con rapadura. Nota 47. Ya sabes lo que me viene pensando todo el camino. Estos con la tierra que les venís de mercar van a ser mejor que nosotros que nunca fuimos nada por falta de tener algo que, digamos, hubiera sido propiamente nuestro. Sí, pues, si no hay como tener uno lo de uno. El que trabaja y no ajeno nunca pasa de zope. Nota 48. Agavilán. Si no, veme a mí. Después de trabajar años estoy en la misma y tal vez peor, porque ya no es como antes en que todo el mundo trabajaba con la boca callada, contentándose con ganar lo que les pagaban. De verdad, pues. Ahora ya despertaron y los paganos somos nosotros, los que, como yo de pie, tengo que estarles diciendo que tengan paciencia, que todo se va a arreglar por las buenas. Sí, porque ya andaban con amenazas. Quizás te contó Lino. Lino alzó los ojos del plato de frijoles, se tragó el bocado y con la voz un poco ruca porque aún estaba comiendo, explicó. Pero eso, nana, era por otra cosa, no tanto por la paga. Ah, sí, dijo el padre, por las picardías que les hacen a las mujeres. ¿No ves, pues, que no puede andar mujer sola sin que se le arreviaten detrás para ver dónde le dan la caída? Y lo peor es que los que tienen mando la llaman con engaño a su casa y allí les faltan, exclamó Juan, el otro hijo de Lucero, a quien parecía tocarle muy de cerca aquel proceder infame. Y a vos cómo te duele, mijo. Contame, que para eso soy tu tata. No es que me duele a mí, es que nos duele a todos. Notas. Notas 44 a 48. Nota 44. Solquito, diminutivo de solco, desdentado o mellado. Nota 45. Chiltepe, guindilla silvestre pequeña, roja, redonda y muy picante. Nota 46. Chingastoso, que tiene mucho sedimento o residuo depositado al fondo. Nota 47. Rapadura, azúcar sin refinar. Nota 48. Zope, apocope popular de zopilote o aura. Fin de notas. Cuarto. Un líquido sumamente volátil, dijo Mr. Phil, de espaldas a una alacena, al tomar de un flasco pequeño un poco de benzina para su encendedor. Luego volvióse y mostró la cara sonriente a su amigo Calrose, que estaba profundamente contrariado. Perder a un amigo de tantos años como John Phil era tan doloroso como dejarse amputar un brazo, una pierna, algo del cuerpo de uno. Salió que haría acontecido. Lo menos que podía pedirle al viejo John es que no le exigiera que lo fuera a dejar a la estación en su pequeño automóvil. Buscó pretextos. Se calentaba tanto el motor que más parecía impulsado por vapor. Y el vapor de agua, al saltar de la trompa del radiador, empañaba el vidrio delantero que, a falto de parabrisas, no había cómo limpiarlo. Y sin ver el camino fácilmente para poder conversar, ¿a qué iba a la estación? John Phil, ante las razones de Calrose, usó por última vez el automóvil de la oficina, manejado por el negro Soledad, el cual, sabiendo que el patrón se iba para no regresar nunca, estuvo con el más solícito que de costumbre, ayudándolo a colocar el equipaje, sus sombreros, sus abrigos y otros chunches. Nota 49. El divorcio dejaba John Phil en libertad de casarse otra vez. Era la única desventaja que le veía al divorcio. El peligro de un segundo matrimonio. Turi Dusin, acompañada de Nelly Alcántara, vino a despedirle. Nelly le molestó con una carta para una amiga de Chicago. Al pasar el automóvil por la casa de Lucero, doña Roselia, no pudo ocultar su pena. Eran lágrimas de criolla vieja, las que le brotaban cada vez que le decía, «Que le vaya bien, Mr. Phil». Ernie Walker, el jugador de póker, con su mechón en la frente y el eterno cigarillo de Virginia en los labios, estuvo en la estación. Alguien que le diera un buen apretón de manos al despedirlo. John Phil nunca había visto tan verde el campo, tan negro a soledad, tan adormecida en ópalos de neblina la mañana fresca, tan racimos los racimos, tan dulcemente azul el veneno bordelés que arrojaban los escopeteros hacia lo alto, y tan escurridos hacia la nada los bananales enfermos con el mal de Panamá. En el tren ocupó el único sitio vacío. Al lado de una señora gorda, cuyas carnes, como si tuvieran voluntad ajena a la de su dueña, empezaron a llenar el mínimo espacio que en vano trataba el de conservar para sus huesos, entre la hemisférica dama y el borde del asiento, hasta llegó a sentirse gordo. Con las carnes de ella pegadas a los huesos cualquiera era gordo. El mediodía calcinante, la estrechez, la incomodidad, tanta gente en un solo carro, se recogió las mangas de la camisa hasta los codos. La señorona ya le había sonreído dos veces con una risa dulce, de colegia la gorda, mientras ensayaba con los dedos alajados piezas de piano en el cristal de la ventanilla, cerrada para evitarse el polvo de las peñas que temblaban y se desmoronaban al pasar el convoy, y el humo de la máquina en que vuelan chispas y carbones. El calor no era para hablar, pero al refrescar se hablaron, cuando el tren empezó a trepar por la cordillera. Después de todo, el destino los había juntado en un estrecho límite cuerpo con cuerpo en aquel viaje. ¿Qué otra cosa es toda unión de hombre y mujer? Se destaparon unas cervezas pedidas por Mr. Phil. Ella extrajo de un envoltorio varios panes rellenos con jamón y queso, pollo y huevo duro. Ya, amigos, Mr. Phil pudo colocarse mejor, procurar que alguno de sus huesos no cargara tanta carne, y otros que necesitaban tuvieran su mullido, tejido, adiposo, perteneciente a la señora, en calidad de préstamo durante el resto del viaje. —Sesenta veces hago este camino al año, y estoy harta —dijo ella— de reclamar que pongan más carros cuando viaja gente de México, porque entonces esto se repleta, y viene una que ni sabe cómo estar. Usted, que debe ser de los cabezones en la compañía, intervenga. Es por el bien de todos. De ustedes mismos se desacreditan, no se dan a querer. Mr. Phil no contestó. Sordo lo dejé con lo que le dije. Pues, ay, le voy a decir que sí lo queremos, que nos caen bien porque chupan mucho. Gracias por la parte que me toca a mí. No, si no estamos repartiendo. Los queremos así el montón a los que han venido a desafiar estos climas, para que otros de sus compatriotas vivan allá catrinamente. Nota cincuenta. Es verdad que los que mandan aquí, allá, no serán lo que son entre nosotros, pero así la vamos pasando. La vegetación cambiaba en la meseta. Árboles de hojas de metal sobre cuya superficie se hubiera echado pintura verde, aceitosa. Una profunda sensación de libertad y de frescura nacida del aire liviano que circulaba entre las hojas. Los árboles eran cuerpos respirables, entraban por la nariz, paseaban por los pulmones y volvían a salir para estar donde estaban. En las costas, en cambio, cada árbol era una masa compacta, un colchón verde, apelmazado sobre la gente, igual que los colchones que los gitanos echan encima para dormir. Los viajeros se enfundaron sacos, swatters y abrigos. Conviene no salir tan destapado. Hay que pensar que venimos de la costa, dijo la compañera de Mr. Phil, que ya para despedirse le contó que se llamaba Clara. Pero por el color, añadió, me llaman clarinera. En el hotel Bonavista de Ayudla, pregunte por la clarinera y se le atenderá como se merece. Un viajero que dormitaba en el asiento de atrás, medio despertó y sin levantar la cabeza, dijo, se le dará su pan de corona. Ella se volvió a decir, pesado, metido, ¿quién le tiró el hueso? ¿Quién habla de tirar? Masculló el que dormitaba en el asiento de atrás, con la cabeza sobre el respaldo, el sombrero en la cara y respirando con dificultad. La clarinera no le hizo caso. Phil desdobló las mangas de su camisa sobre sus antebrazos delgados y peludos y se puso la americana después de comprobar si llevaba completos sus equipajes de mano. Maquinalmente se sacudió las sombreras, siempre la caspa. En el hotel no quiso buscar la hospitalidad de sus amigos los Tortón. Ocupó una silla frente a una mesa redonda cubierta por una frazada donde alguna vez, por los trazos, veíase que habían aplanchado ropa de hombre y empezó a abrir las cartas que le recomendaron para entregar a diferentes personas. Antes nunca lo habría hecho, pero en cierta ocasión se le metió entre ceja y ceja a abrir uno de esos encargos epistolares. Y el tal empezaba así, el idiota que lleva esta carta. Desde entonces, carta que le recomiendan, carta que abre. Si no le interesa lo que dice, la lee a la ligera, solo sabándole los ojos, y si le interesa, la deletrea. Se afirmó los lentes al empezar a leer la carta que la suave Miss Havisham escribía a su madre. Miss Havisham era una mujer de cerca de cincuenta años que se esforzaba por agradar a todo el mundo con sus finos modales de persona muy bien educada, aunque no lo conseguía, porque era innato en ella un modo altanero, pedagógico, de persona que siempre está dando clase, y porque en lo tocante a disciplina de horario y cumplimiento del deber era implacable. Torcía la boca de bozo depilado, fruncía el ceño y toda ella, nerviosamente, cambiaba cuando hablaba de la rectitud, el carácter, la puntualidad y otras virtudes para ella intocables. Escribía a su madre una carta a propósito del divorcio de John Phil y Leland Foster, en la que decía, «Por el mapa que tienes podrás guiarte. Ese mapa que te envié hace dos años sigue siendo el que guardan superficialmente las cosas por aquí». El collado que ves al norte, donde abundan pájaros de lindas plumas, me parece que influyó mucho en la decisión de Leland Foster. Los collados, en que el mineral está sometido a capas vegetales muy profundas, atacan los tejidos del alma con una humedad que en el ser se torna sentimiento de vaga melancolía, de insatisfacción por lo que se tiene. La señora Phil rió cuando le dije que no se aventurará mucho en sus paseos a caballo por ese lugar. Su personalidad, que parecía ajustada, a nuestras más rigurosas tradiciones se desquició. Todo lo demás ya lo sabes por mis cartas anteriores. Un aventurero se quedó con ella y el pobre esposo. Mr. Phil no pudo hacer otra cosa que rascarse la cabeza, en aquello del pobre esposo y seguir adelante. El pobre esposo es de los que cree que las mujeres somos diferentes a los hombres por ser mujeres. Vivía entusiasmado, y entusiasmando a todo el mundo por lo que llamaba la epopeya de los que fundaron esta empresa gigantesca, de los forjadores, de los que arrebataron a la selva estas tierras fértiles y laborables. Y cuando Leland se encontró frente a uno de esos grandes aventureros, no vio cómo era. Lo adoptó, porque eso es lo que hacemos las mujeres de cierta edad, adoptar a los hombres que queremos. La juventud perdida, mi querida mamá, significa el hundimiento en la nada de la vida de los días, de ese tiempo en que no será dable amar sin adopción. Phil rió de muy buena gana. La misiva traducía, de una manera muy aproximada, algo de lo que pasó. Lo único nuevo para él era lo del collado situado a norte, donde abundan pájaros de lindas plumas y minerales sometidos a capas vegetales muy profundas. Dejó sobre la mesa la carta de la inefable Miss Javisham y abrió el sobre de la carta de Nelly Alcántara, la amiga de Turidushin. Para Mr. Phil, estas damitas eran adorables, porque formaban un mundo aparte, cómodo para el sexo masculino, porque el hombre les era realmente un ser sin importancia, desde el punto de vista en que el hombre tiene importancia para las mujeres. Cuando hablaba con ellas el viejo John, sentía una agradable sensación de no estar defendiendo nada. Su sexo, por de pronto, que es lo que el hombre está defendiendo siempre en presencia de la mujer. Sentía el viejo John que podía abandonarse como el que nada de espalda sin peligro de ninguna especie. Leland Foster, decía la carta de Nelly Alcántara, rompió con su marido, un ser adorable por inofensivo, en opinión de Turidushin, que ahora está haciéndome sentir que me adora. El mundo tendrá que volver a lo que fue antes, cuando el amor era, entre personas del mismo sexo, la única fórmula de felicidad. Lo malo es que Leland se ha ido detrás de otro hombre, que pronto será su marido, y que habla de estupideces tan grandes como las de rehumanizar el mundo, implantar la justicia social. Para mí es insoportable, solo siento ganas de verla cuando toca el piano. Mozart me parece admirable en sus dedos. Y Turidushin está celosa, no de Mozart, sino de los dedos de Leland. Y a propósito de mi melomanía, una pasada divertidísima. Volviendo de una cabalgata nos detuvimos en casa de unos nativos, gente conocida y buena, de apellido Lucero. El tema a discutir era el clavecín, que para mí, como instrumento, me parece adorable. En medio de la ventolera, que armose allí, los criollos asistían con los ojos pelados, sin entender nada. Me tacharon de melómana, super melómana, hiper super melómana. ¿Y quién te dice, cuando por la tarde terminamos la siesta, el dueño de la casa que ya estaba frente a la puerta, con una red de frutos dorados, unos exquisitos melones? Y lo más chistoso, creyeron que yo tenía antojo de comer melón por encontrarme en cinta. Y entre esta gente hay la creencia de que el niño o niña sale baboso cuando la madre no satisface sus antojos. ¿Yo en cinta? En cinta de Turidusin, tal vez cuando los dioses vuelvan a la tierra. Las otras cartas que leyó, cinco por todas, eran de sus compañeros de oficina, a cuya guarda está confiada la inmortalidad de la cretinez en la tierra. Uno, el plum veo, Mr. Kobler, censuraba en él su inclinación a las fantasías, su falta de solidaridad con la compañía, y de aquí sacaba que siendo Leland, su esposa, parte de la compañía por ser norteamericana, al abrirse una fisura en la fe que se debe tener en sus métodos, la dejó al arbitrio de escoger otros caminos, y mujer que escoge caminos ya se sabe que escoge. Mr. Phil arrugó la carta y escupió una maldición. La marrullería del plum veo Mr. Kobler llegaba a tanta vileza que esta última frase venía escrita en español, y en el último escoge algo borroso, él es. Después de todo, ¿qué se podía pedir de aquel honorable cerdo que sólo levantaba las posaderas del sillón de su escritorio para ventosearse, que jamás sacó las narices de los libros de contabilidad que tenía una mujer histérica? Phil volvió a encender el cigarrillo que se le apagó en la boca colgado de su labio inferior mientras leía las cartas. No podía censurar esta conducta a sus compañeros. Él también escribió a sus amigos de Nueva York cuando el curandero, brujo o chamá, Rito Perragh, dispuso curar a la señora de Kobler de su histerismo. Hizo que le izaran en un cocal, abierta las piernas al subir al cocal, como si efectivamente no lo hubieran ido encaramando con los brazos que la sostenían por la espalda, si no ella ascendiera por su propia cuenta, ayudada de manos y piernas, sobándose, frotándose, restregándose. No es mentira, la buena señora estuvo sin que le dieran los ataques como un año. Llamado de nuevo, Rito Perragh, cuando le repitieron, este gran chamá olió a la señora de Kobler y dijo, ya quiere volver a fornicar con el palo. La cara que hizo el plumbio Mr. Kobler. Rompió las cartas hasta hacerlas pedacitos de pedacitos, ni guardarlas ni llevarlas. En todas ellas había algo de verdad, hasta en las otras dos, donde le llamaban cornudo magnífico. Otelo con gafas de pastor protestante, sin faltar aquel que decía que lo único que su mujer había hecho era cambiar de loco. Lo que le inquietó cuando tomó en sus manos el montón de pedacitos de papel para arrojarlos al recipiente del váter y echar agua, igual que si alguien hubiera defecado, fue haber roto la carta del collado situado al norte, donde abundan pájaros de lindas plumas y minerales sometidos a capas vegetales muy profundas. Una causal de divorcio quedose pensando mientras el agua del inodoro se llevaba los papelitos, poética y desconocida. Volvió a la habitación, desnudose maquinalmente y se acostó. En su maleta venía una botella de whisky. Las personas que, como él, se respetan en lo que valen y han estado en la costa muchos años, no se acuestan sin un cuarto de botella, por lo menos entre pecho y espalda. Saboreó el licor. Lo tuvo que tomar en un vaso ordinario hediondo adentífrico. Nuevo día, nueva vida. Despachó en las horas de la mañana algunas cosas pendientes de arreglo en las oficinas de la gerencia. Por las alfombras, entre las paredes festoneadas de maderas y ventanales en herrajes de estilo español californiano, alfombras de un solo color malva, fue hundiendo los zapatos con la sensación de que iba a ver al arzobispo. Al verlo entrar, simplemente se puso en pie un hombre mucho más alto que Mr. Phil, lo saludó con la voz fuerte, al tiempo de botar sobre él sus ojos colgados de la cornisa de una frente estrecha, de la que arrancaba hacia arriba y hacia los lados un copete de pelo en forma de cola de gallo. De espaldas, aquel hombre era más delgado que de frente. En una máquina silenciosa, escribía una secretaria de pelo cano. Entre paredes esornadas con mapas y fotos panorámicas de las plantaciones y edificios de la compañía, el altísimo gerente siguió hablando con la voz fuerte, sin separar sus ojos de Phil y entrearrugando la poca frente que le dejaba el copete de pelo. Del escritorio, mientras sonaba la campanilla sorda del teléfono, tomó un fajo de papeles y los extendió ante el visitante. Luego, casi sin mover el cuerpo de la cintura para abajo, dio media vuelta, igual que si estuviera desgonzado, y tomó el teléfono con una mano de largos dedos cabezones para contestar. Mr. Phil, a quien el fajo de papeles era muy conocido, ni siquiera lo miró. Lo tuvo en la mano y cuando el gerente colgó el auricular dijo pausadamente. No vale la pena seguir adelante. Mi opinión es esa. Si en lugar de efectuar nuevas plantaciones, nosotros compramos a los productores particulares su fruta, se ganará mucho hacia el futuro. Las condiciones de trabajo en el mundo están modificándose de día en día y no contamos, desgraciadamente, con una substancia venenosa que acabe con el socialismo como el caldo bordeles detiene la sigatoga. Muy bien, se está acabando de pasar el informe limpio para elevarlo a la famosa gente de por allá. El término vago con el que el gerente designaba a la central de la tropical platanera S.A. en Chicago. Siempre fue molesto para el viejo John, pero ahora lo sulevó. Esa famosa gente de por allá no tardará mucho en saber lo que por aquí pasa, y entonces no valdrán amenazas de que nos vamos con la música a otra parte, ni barcos, ni diplomáticos. Todos acaso lo piensen así, pero como siempre hay algo por hacer. Esa gente de por allá hace antes lo que está por hacer, y ya harán lo que falta. Leer su dictamen, señor Phil. El viejo John se despidió del gerente, que se quedó con los brazos inútilmente colgados en sus vangas frente a su escritorio. No se puede perder tiempo hablando en el vacío con personas que están fuera de la realidad en formación, que es la realidad que sustituye a la realidad de hoy. Se refugió en el club americano. Los habituales. El cordial saludo del cantinero y los sirvientes, desde el negro de la portería hasta Chilo, el que cuidaba los servicios interiores. No tuvo necesidad de pedir su copa. Mientras dejaba el sombrero y el cartapacio sobre la extensión del mostrador del bar, que abarcaba un gran espacio, le colocaron su consabida copa de whisky y el agua mineral en una botella que parecía sonreírle con su efervescencia. «Unas boquitas, nota 51. Calientes, Mr. Phil», dijo el cantinero Jacinto Montes. Los amigos de todos los días se fueron juntando a tomar la copa y celebraban el aparecimiento del viejo John con unas cuantas tandas de tragos. Cada quien calculó cuánto hacía que no lo veía. Algunos habían estado por las plantaciones y allá lo saludaron, y de este cálculo sacaban pretexto para beberse otros tragos. Al promediar la tarde, solo quedaban en el gran salón Jacinto Montes, Mr. Phil y uno que otro criado, de los que esperaban que se fuera el último cliente para cesar el servicio. «Mi ocupación ahora es esta, Jacintón», dijo señalando su copa al cantinero para excusarse de estar allí cuando todo el mundo andaba trabajando. Pobres escrúpulos de un hombre que cuando no estaba en la oficina sentía remordimiento, como si le estuviera robando a alguien. Jacinto Montes, por hablar de algo, le contó que habían matado a una su conocida por el seminario. El viejo John no le puso asunto. Frotaba la copa de whisky en lo que de su precioso líquido se había dramado sobre el mostrador. «¡Pobre aquella! Vea lo que vino, solo a que la ultimaran sin gracia mente». Encendieron las luces del club americano. Phil, borracho perdido frente a la eterna copa llena, ya casi ni movía las pestañas. Era su mayor disgusto ver la copa vacía, y por eso se la llenaban, y al estar llena la vaciaba. «Me la bebo no porque me guste, no porque la necesite, no por nada, sino por eso, porque soy enemigo de ver la copa llena». Al vaciarla, violentamente, somataba la copa en el mostrador, gritando con sordina. «Es mi mayor disgusto ver la copa vacía. Hay que llenármela». Y al estar llena, sin pérdida de tiempo, titubeando las palabras, repetía que una copa llena era lo que más mal le caía en el mundo, y se la embrocaba, ya chorreándosela por las comisuras de los labios. El portero negro entró con el diario. Ahí estaba el retrato de la amiga de Jacinto Montes, de la asesinada. Mr. Phil, al extender el cantinero la sábana de papel, se fijó en la efigie de la mujer muerta. Era la clarinera. «Esa mujer la conocí yo, y sé quién la mató», dijo Phil, embrocando la cabeza sobre el mostrador, con el sombrero metido hasta las cejas. Jacinto Montes hizo a los criados que habían vuelto al turno de servicio el gesto de «¿Qué va a saber este pobre gringo?». Pero el viejo John, tal vez adivinando lo que aquel decía, se enderezó como pudo y mandó que le pidieran un automóvil de alquiler para ir a la policía. Él estaba seguro de conocer al asesino. Jacinto Montes, cuyo turno terminaba, le ofreció acompañarlo. Lo tomó del brazo. Por fortuna no era muy grande. Los hombres de poca estatura, cuando se embriagan, son más fáciles de llevar. En la policía, Phil dio la declaración de la escena que presenció en el tren. El individuo que venía atrás de la clarinera haciéndose el dormido y que la provocó, ya para llegar a la estación central, ya cuando el tren estaba en agujas. Depentinamente le nació al viejo John un gran amor por la clarinera. Campaneando la cabeza de un lado a otro, exigió que tomaran un automóvil. Él lo pagaba para ir al anfiteatro. Tenía que verla por última vez. Ratos parecía que lloraba, pero más era el hipo de la borrachera. «Pues más vale que vayamos si él quiere», dijo Montes a un compañero que se les agregó en la calle y que también conocía a la clarinera. Detuvieron un automóvil por el edificio del telegrafo. Echaron la preciosa carga norteamericana al asiento de atrás, junto al sentos de Montes y con el chofer, el acompañante. A Phil se le fue la borrachera al acercarse a la losa en que yacía desnuda la clarinera. Su cabellera abundante, negra como el carbón, le formaba almohada de luto. La cara torcida, tumefacta, entreabierto los ojos, fijamente puestas en lo vago las pupilas, la papada le caía de un lado, del lado en que tenía medio vuelta la cara. Debajo de uno de los pechos oscuros, de pezón prieto, arrancaba la cuchillada que a medida que bajaba al vientre se abrían rebordes sanguinolentos y grasosos. Salieron callados. El guardión del anfiteatro, hombre gárgola, pulpo, araña, de orejas a cucharadas, renco y tembloroso. Guardó la moneda que le alargó Montes, mostrando los dientes blancos en señal de agradecimiento. A la hora de cerrar el club americano, donde Montes y su amigo dejaron a Mr. Phil, éste apuraba las últimas copas de la noche para olvidar aquel tajazo de navaja de barba o puñal muy afilado que le arrancó la vida a la clarinera. Uno de los criados le informó que no había sido por el seminario, sino cerca de la estatua de Colón. Dos sochantres vestidos con su traje talar, seis moros vestidos como diablos con cuernos, un burro del tamaño de un elefante y el detrás desnudo, con una palangana en la mano. Soñaba. Los pies como paletas con flecos, las rodillas como tumores de tronco de árbol. La secretaria del gerente de la tropical altanera le seguía con un arco de violín entre las piernas. Dos valijas, veinte valijas, treinta valijas. Era horrible tener que viajar, no como un simple pasajero, sino como el representante de una compañía de teatro. Se logró precipitar por un trampolín a un tanque vacío en el que no cayó nunca. Esa famosa gente de por allá no estaba en ninguna parte, sin embargo, él, antes de arrojarse del trampolín, la había encarnado en las plantaciones. Sería una diezmillonésima parte lo que de esa famosa gente de por allá, él, John Phil, encarnó treinta y seis años, tres meses, veintitrés días. Y la encarnó ante la pobre gente de por aquí. No era mala esa táctica de a una cosa oponer otra. Entusiasmaba a las masas de la simplicidad de este sistema. A lo negro o ponerlo blanco. A lo sucio lo limpio. A lo feo lo hermoso. Un sencillo discurso que empezará así. Vuestras casas tienen cuatro metros por ancho. Las casas de ellos cuatrocientos metros solo de jardín. En las vuestras todo falta, en las de ellos todo sobra. Vuestras mujeres andan vestidas con ropas interiores ordinarias, las de ellos con ropas de seda tan delgadas como alas de mariposas. No solo vosotros, sino los gusanos de seda trabajan para ellos. S.O.S. Diez acorazados. Seis destroyers. Nueve torpederos. Todo a toda máquina para deshacer ese mal pensamiento de que no solo vosotros, sino los gusanos de seda trabajan para ellos. Hay que ir por el juez y llevarlo a que declare la estatua de Colón, quien mató a la clarinera. ¿De qué le sirve haber descubierto América, si no puede contestar quién mató a la clarinera? La mató un hombre que tenía, de un lado mano y de la otra sola, bocamanga. Le hundió el puñal con el brazo en que solo tenía la bocamanga. Ella se desplomó como un costal de arena negra. Largo rato pasó despierto sin saber dónde estaba. La luz de una ventana bañaba la habitación para él desconocida. Sabía que estaba en una cama, bajo unas frazadas, al lado de una mesa de noche, pero no sabía dónde estaba. Eso que no era el sitio en que estaba soñando, sino el edificio, la casa o lo que fuese. Sin duda un hotel a juzgar por el mobiliario. En la capotera su sombrero. Se decidió a tocar un timbre y presentóse un sirviente. Era el Hotel Metrópolis. —¿Metrópol? —preguntó para estar más seguro. —No, señor —le contestó el criado—, Metrópolis. Le pareció mejor que el hotel en que estaba. Iría por su equipaje. Hay que pagar allí. Manden ustedes mejor. Así dijo al criado y al quedárselo más cuyo. El destino me trajo aquí y aquí me quedo. Solo que me falta mi portafolio. Debo haberlo dejado en el club. El sirviente le informó que al señor lo habían llevado como a las tres de la mañana unos señores que hablaban en inglés y quienes dejaron pagada la noche. Phil se subió la ropa de cama y se quedó dormido. De todo esto conversó esa tarde con su amigo Thorthorn. Los Thorthorn no le perdonaban no haber seguido derechito de la estación a casa de ellos, donde siempre hay un cuarto para los amigos y la comida se arregla con echarle más agua al caldo. Phil excusábase a medias. Por fin prefirió hacerlo de frente. No quise. Por discretos que ustedes sean, con los ojos me habrían preguntado por Leland y me era molesto hablar de ella, aunque no fuera más que con la mirada, pues aún así hubiera tenido que contestarles. Ella no está conmigo. Soy y seré ya hasta la muerte un hombre solo. Cuando Phil despidióse de ellos, no quiso por más que lo rogaran dejar el Hotel Metrópoli. Los Thorthorn se volvieron de la puerta de su jardín hasta donde habían salido a acompañarlo como de un entierro. El viejo Thorthorn dijo por fin «Parece mentira lo que cuenta John. Leland Foster enamorada de ese hombre chiflado al que le falta un tornillo. Una mujer tan equilibrada y tan hermosa. Perder la cabeza». La última noticia que tuvieron de John Phil fue una tarjeta de felicitación de Navidad y Año Nuevo fechada en Nueva York. Notas. Notas 49 a 50. Nota 49. Chunche, trasto viejo, trevejo, cachivache. Nota 50. Catrín, persona peripuesta, emperejilada. Nota 51. Boquita, diminutivo de bocas, manjares que se antes o después de las copas de licor. Fin de notas. Quinto. El nigüento volvió cambiado. Allí estaba para que lo vieran quienes descreídos auguraron que se iba a morir en el hospital. La enfermedad cedió de tal manera que le entraban los zapatos, unos zapatos mitad de lona, mitad de suela, pero zapatos. Antes sólo podía usar aquellos envoltorios de trapos que a medida que el mal aumentó fueron convirtiéndose en verdaderas almohadas. La Sara Jobalda, madrina de lino lucero, se quemó un pie en un fogarón para la víspera de San Juan, hace 50 años, y todavía se acuerda del pie sonón que se le puso y de lo que le costó a sus padres que no se quedara impedida. Por eso ella, que consideró siempre la gran molestia de ya no digamos uno sino los dos pies entanatados. Nota 52. Del nigüento. No acababa de darle golpes en la espalda felicitándolo por lo admirable de la curación. La Sara Jobalda, juntándole el nombre, se transformaba en una de las mujeres más peligrosas de la región. Nadie sabía por qué, pero todos le temían a la Sara Jobalda. El nigüento escarbo una bolsa de pita en que trajo alguitas, cosas para osequiar. Y le regaló a la comadre unas cuantas vainillas. La oscuridad de los ojos de la Sara Jobalda era del color de la vainilla. Ella se las pasó por las narices y alabó, mostrando los dientes impecables, el agrado que le causaba el señor Blas con aquel presente. Blas, el nigüento, vino curado. Gritaron a la oreja del sordo Ambrosio Díaz, un señor que llegó con zapatos y aquí tuvo que descalzarse por la pobreza. El señor Ambrosio Díaz hizo viaje hasta la casa de Lucero en Semírames, para verlo, para atentar con sus propios dedos el prodigio. Y después de ver y tocar, con la risa rala entre los dientes color de estropajo, preguntó si no habría remedio para que a él le salieran los zapatos sin comprarlos. —¡Andá a la mierda! —le contestó el nigüento. Sólo que, como no gritó mucho, aquel se quedó sin saber a dónde dirigirse. La señora de la casa, Roselia de Lucero, y la esposa del nigüento, madre de Roselia, preparaban una horchata para los allegados a ver al enfermo que sanó de su lepra. —¿Por qué era lepra lo que tenías? —afirmaba su esposa, olvidándose de los gritos e insultos que profería cuando alguien, antes del viaje de don Blas, insinuaba, ya no digamos dijera, que el viejo estaba leproso. —Niguas, nota cuarenta, y aguardiente, te dieron eso, mijito. Iba ella repitiendo por las calles para que todos se enteraran de que el señor estaba enfermo de nigüas y aguardiente. —Ya curado, nada de nigüas y aguardiente. Lepra, pura lepra. A orgullo lo tenía. —¡Ja! La lepra no es una enfermedad cualquiera. En primer lugar, no es una enfermedad común, desde que dicen que la tuvo Felipe II. En segundo lugar, no se pega, aunque digan lo contrario. Yo vivía con éste como marido y mujer, y no se me pegó. Y en tercer lugar, no todos se han curado. Mi marido es el primero. Sara Jovalda se bebió la horchata saboreada. Por las patilladuras del caballo diz que levantaron por muerto anoche al caporal, contó alguien. Era horchata de pepita de melón, y la Sara Jovalda masticó algunas de las pepitías al oír la noticia. Una mirada angustiosa, dos ojos de muchacha que, no puede ocultar lo que siente, cruzaron la reunión. Pero sólo la Sara Jovalda se dio cuenta, y vio a la muchacha que la miraba tremante con sus ojos de ébano frío, como diciéndole, está servida, ahora debes irlo a ver al hospital, cuántas veces te dejen entrar, mostrarte solicita con él, llevarle sus sagrados. Ese hombre es tuyo, costó porque costó, pero ya es tuyo. Adelaido Lucero anduvo en lo de uno de sus caporales mal golpeado por una bestia, y por eso llegó tarde al refresco. Detrás de él sus dos varones grandazos, aunque poco avenidos a la sociedad de las personas mayores. Entren pues, no sean mises, dijo al par de muchachos casi empujando a Juan. Saluden a su abuela, a la señora Sara Jovalda, al señor Ambrosio y a la Pablita. ¿Y qué, la Pablita, como que ya se va? Figúrese, tres sombrones la espantan a una. El viejo, sobre todo, ¿verdad? Vos, Roselia. La Sara Jovalda sabía a qué iba su clienta. Cuesta el amor de un hombre. Hay que andarle mucho, y a veces ni andándole. A ese zopenco del caporal hubo que prepararle la caída de su caballo para deducirle los humos. La pobre muchacha enamorada de él, y él incormovible. No hay nada incormovible. Ahora es por bien que le entrará el tormento. Pero esta horchata no tiene azúcar, protestó Lucero. Es de que a vos te gusta como miel, dijo su esposa, ya buscando el bote del azúcar para endulzársela más. Cuando me muera, van a decir los gusanos, este baboso era de miel. Que no vaya a ser mucha la miel, ¿verdad, ustedes? Yo estoy sentido con mi suegro. Figúrese lo que hace conmigo. Me casó a la pura fuerza con su hija. Roselia lo vio con enojo cariñoso. Y ni porque era su yerno me contó el secreto de dejarse enningüecer los dedos y echarle al extracto de caña para pasarla de leproso, favorecido por todos primero, y después encontrarse a ese médico que le pagó para que se dejara curar. Y últimamente parece que si la cura es definitiva, me piensa llevar a París de Francia, porque sin mí, ¿de qué le sirve todo lo que ha estudiado de esta clase de lepra? Quiere ir con la prueba al canto. —Y a mí que me como el chucho —dijo su mujer—, yo que fui la que no sólo te chinié —nota 53— a la hija, sino después tuve que chiniarte toda la vida las dos tamañas patas. Ahora que el señor está curado, a viajar sólo con su médico. —Pues aquí —dijo Lucero—, sólo el gerente general viaja con su médico. Ya habemos dos, mijo. Con la diferencia de que el gerente le paga al médico y el médico me paga a mí. Todos esos secretos me los debía usted haber dado. No que yo me he pasado la vida viendo cómo me las espanto, y ni al pueblo puedo ir a darle gusto al cuerpo. —Puerco que es el compadre —intervino, la Sara Jobalda, dándole intención a sus palabras. Los hijos de Lucero, Lino y Juan, bebieron horchata hasta empanzarse. Luego dejaron la reunión para ir a desensillar las bestias que cabeceaban bajo unos árboles de paraíso castigados por moscas calientes. A la madre, verlos y sentir los ojos gordos de lágrimas fue siempre uno. El mayor Lino ya sabía leer bien. El menor, Juancito, era más dejado. Sacarlos adelante con lo difícil que está la vida. Con ese pueblo que antes no estuvo y ahora estaba igual que el pie podrido de su padre antes de la cura. Tumefacto, hediondo, donde no se veían más vicios porque no había más vicios. Sea por Dios, y Adelaido que no hace por evitarles que vayan allí cuando hay fiesta. La fiesta, el papel de moscas amargo y venenoso. Sara Jobalda se despidió agradecida de la horchata y los pasteles y de las vainillas que acordó traerle el señor Blas de León, cuya apostura era la de un galán joven viejo. Y ya sabes, Sara Jobalda, una noche de estas nos verán en el pueblo volar piuña en la zarabanda. A sus órdenes, voy a mandar a preparar el vestido porque no me querrá llevar así como estoy. ¿Qué diría la gente y el gerente de su cólera que viaja con su médico? Todos rieron. Tan buen carácter que tiene la Sara Jobalda. En eso pensaban todos. Pero ¿de qué la pasa? Misterio. De alguna pudrición, como la pasaba el viejo de mi suegro, se dijo para sí Adelaido Lucero. Los muchachos volvieron a la casa arrastrando los pies las espuelas sonantes. Tomaron más agua y luego cada quien se atendió en su cama. La hamaca quedó vacía afuera. Lucero y su mujer contaban unos reales para ajustar el abono del terreno que estaban comprando a brazos. Ves de ver, dijo Lucero a su costilla. Esa tierrita, como te he dicho siempre, te lo repito, la quiero para que los muchachos siembren banano por aparte. No les quiero dejar más que eso, su independencia. Soy un tata que no quiere que sus hijos tengan patrones. Y estuve alegando con el mascarón Zaldívar. Ese tostado no nos lleva bien. Porque para mí, Roselia, lo principal que un padre debe dejarle a sus hijos es la independencia. Yo no me explico que tatas, que como yo siempre han dependido, no se preocupen porque sus hijos sean libres, ya que no me vas a decirvos que esto del empleo no es la peor de las esclavitudes. Ah, yo sueño que los muchachos tengan su tierra y que de su tierra vivan sin depender de nadie. Pobres, pero libres. Y por el recado que te mandó el cucho, son muchos los que están queriendo venir a ver de sembrar banano. Lo bueno sería que él se viniera, pero dice que va a mandar un suahijado que, ¿cómo decís que se llama? No sé yo, a vos te dieron el recado. Pues no me acuerdo qué nombre me dijeron. Vendrá a preguntar por nosotros. El cucho era buen compañero. Por supuesto, sobre todo si lo comparas con el mascarón Zaldívar. Ese sí que es malo. Pero, Dios me perdone, pero a mí se me afigura que el cucho se fregó de los pulmones. Yo no lo conocí, pero te he oído decir que era medio dañado. Vos decís que tosía, y la tos no es ninguna buena recomendación, sobre todo por aquí, donde el que tose es moro al agua. El día que yo fui a dejar el cucho a la estación, nos conocimos. De la estación venía cuando topé a tu tata, y allí nomás caí en la trampa. Tené cara. ¿Acaso no me casaron a la fuerza? Porque tenías tu intención de hacerme el mal perjuicio. Ve qué bonito. Esa intención tienen todos con todas las mujeres, y no por eso los casan. Pues todavía es tiempo que agarres tu camino. Adelaido sonriente, guardaba el dinero para el abono del terreno. Sus hijos roncaban. Un rato después su mujer también roncaba. Sólo él pasó despierto haciendo sumas y multiplicaciones de cuánto iban a sembrar, de lo que iban a sacar en cada racimo. Notas. Notas cincuenta y dos a cincuenta y tres. Nota cincuenta y dos. Entanatado, envuelto en tanates, o sea, paquetes o montón de ropas. Nota cincuenta y tres. Chinie, de chinear o chinear, cargar con un niño la china o el haya. Fin de notas. Sexto. El cucho encontró a Bastiancito, su ahijado, y entre tos y tos, le dijo palabras con voz de dañado, que si se deshicieron en el aire como terrones de tierra floja, que se vuelven polvo al alojarse con fuerza, quedaron grabadas en sus oídos en forma tal que le bastaba quererlas oír para escucharlas. No seas animal, Bastiancito, de estar trabajando aquí donde la tierra ya no da, clavado aquí como tus viejos, sin ganar siquiera para vivir, botando el encinal para leña. Ve que por venir. Los ancianos, se explica, ya no tienen fuerzas, que hagan su leñita para vender por carga. Pero vos, Bastian... Bastian andaba solo por el monte, pero más solos andaban sus ojos por el espacio, como buscando en las hondonadas y pequeñas cumbres que se le volvían colindancias, una razón de peso que oponer al dicho de su padrino. Aunque tuviera que arrancar un cerro, lo arrancaría, con tal de poderle decir a su padrino que me quedo por aquí por... No le podía decir que se quedaba porque era de por ahí, pues según los asegúnes de su padrino, se es de donde la tierra es buena, con uno, y aquellos terrenos entre precipicios eran ruines con todos. Y si le sacaba, que porque allí tenían sus padres algunas propiedades, lo desarmaba con que eran propiedades que ya no valían nada, tierra quemada, rocas raspadas, erosiones escrituradas. Bastian se golpeaba la cabeza con los puños y somataba los pies en el suelo, al sentirse dividido por la mirada brillante de su padrino en dos buenas mitades. La del sin dinero, casi mendigo que da lástima, y la del cobarde que inspira desprecio. Al aparecer de un caballo en el campo, lejos, con un jinete, que por la distancia no se sabía quién era, sacó a Bastiancito Cojubul de sus pensamientos. Caballo y jinete se le acercaron velozmente y entonces vio de quién se trataba. Uno de sus tíos, tío Pedrito. Le llegó cerca con el caballo para echarle un par de palmaditas en el hombro y le preguntó qué andaba haciendo. Por resultas de un terreno que se me extravió, tío Pedrito, es que ando andando, y usted a dónde la tira. Para tu casa voy, Bastiancito. Salí desde temprano de allá conmigo para ver a tu padre antes de mediodía. Allí debe estar esperándome, porque le mandé recado ayer. Así es que me voy, allá en la casa te veo, y Dios quiera que no se te haya embarrancado ese ternero. El jinete echó adelante, despoleando el caballo que montaba, y pronto fue sólo una polvareda en medio de arboledas de color sucio y sin vida, igual que tripas verdes de colchones viejos. Tío Pedrito, pensó Bastian, cuando el jinete se había borrado. Tío Pedrito, el prototipo del que se ha pasado la vida en estos lugares sin hacer mayor cosa, envejeciéndose y llenándose de hijos de mi tía, y no sólo de mi tía. No se contuvo. Dejó el ternero y corrió, atravesando un pajo nal, hasta la casa de su padrino. ¿Qué más ternero que él, Bastiancito Cojubul, si se quedaba allí? Bastian adelante, su mujer atrás, Bastiancito Cojubul adelante, y en las goteras de su paso abierto, de hombre zancón y que lleva prisa los menudos pasos de su mujer que le seguía. Se detuvieron y alejó del rancho que se quedó desocupado en una vuelta del camino. Había que juntar fuego para tomar café. Amanecía. Bastian se escurrió por una vereda al fondo de una barranca para traer agua del río. Su mujer buscó mientras tanto palito seco sin fósforo. En el canasto iba todo. Café, rapadura, fósforos. El resplandor del fuego los alegró con su calor y su luz. No lo manifestaron, lo sintieron. Pronto hirvió el agua de la jarrilla. Ella soltó entonces, dentro del líquido aborbollando un puño de café, y más luego, antes que hirviera mucho, un poco de agua fría para apagarlo y que se asentara. Así le gustaba Bastiancito. Este sacó de un matate, nota 54, de pita, pedazos de tortillas y algo de queso oreado. Con el agua que le sobró extinguieron el fuego y adelante. ¿A quién dejaban atrás? ¿A quién iba a ser? A sus padres. ¿A quién iban buscando? A un amigo de su padrino. ¿Llevaban? Un su dinerito para comprar tierra en la costa. Y se llevaban él a él mismo. Macizo, fácil, se echaba ocho arrobas al hombro. Y ella a ella misma y algo más. Cosas esas que las mujeres pueden llevar algo más que ellas mismas sin saberlo. Y los hombres también. Ah, pero no es lo mismo. Los hombres lo llevan siempre, pero las mujeres sólo cuando van, como iba Gaudelia Ayuk Gaitan, la mujer de Bastiancito. Iban a ver de trabajar en siembras de banano después de comprar tierra, según les aconsejó su padrino. Los bananales les dijo el cucho con su voz de dañado. Su risa sin risa tiene las hojas verdes, como los billetes oro. Ver bastantes, pero bastantes. Bastantes billetes oro como prendidos a una caña de tender ropa. Así es una sola hoja de bananal. Y los racimos que son como muchas hojas, muchos billetes verdes apelmazados, hechos barras de oro verde. Lo que les costó despedirse de sus padres. Fueron un día sábado y hasta martes volvieron al rancho, a su rancho de ellos. Que ahora, pues, dejaron abandonado. En la casa de los viejos Cojubul se estuvieron como dos días. El señor Bastianón estuvo contando necesidades, enfermedades, calamidades. Una copa de aguardiente les dieron ya cuando salían. Algo menos tardaron donde los familiares de ella, los Ayuk Gaitan. Aquí les dieron cerveza. Por la salud de todos y por el viaje. Bastian Cojubul, Bastiancito, donde los Ayuk Gaitan, contestó a las preguntas que le hicieron con la seguridad del que sabe lo que quiere. Voy a buscar un señor lucero, muy amigo de mi padrino, para ver de comprar tierra y sembrar banano. Lo que tenía por aquí, algo de ganado, resto de la troje, aparejos, seis machos, unas vaquitas. Todo lo feríamos con la gaudelia y lo llevamos en efectivo, pero no para gastarlo, sino para no gastarlo más que en el terreno. Los hermanos de la gaudelia acusaban a Bastiancito de hombre sin juicio en la cabeza. Hombre iluso, le repetían, mientras humaban con los sombreros puestos y escupían. Lo que llevaban dispuesto para gastar era justo para comprar los pasajes del ferrocarril. El café tomado en el camino fue todo lo que ese día les cayó al estómago. Él, adelante a la descubierta, y ella detrás, cruzaron la ciudad hasta la estación del ferrocarril, sin ver casi a los lados, para no ver comida. Y al llegar a la estación, mercaron los pasajes. De una cartera nueva, cuero color de carne, encolorado, sacó Bastian lo que llevaba apartado para los pasajes, dos cartoncitos bien duros. Los pasajes, del mismo tamaño, los tales pasajes, dos cartoncitos del mismo tamaño con letras y números iguales. Y costar tanto. Enseguida buscaron dónde sentarse. Allí mismo, sin hablar, sin verse, ya no se veían de tanto estar juntos. Tal vez sólo se vieron cuando se casaron. Ocuparon unas bancas de madera. Por las ventanas que daban al interior del edificio ferroviario se veían vagones de pasajeros y plataformas. Salieron de noche, con hambre, con frío, con sueño, pero ni él ni ella dijeron una palabra. El vagón de segunda clase, en que lograron dos asientos, más bien un asiento para los dos. Estaba medio oscuro. Los pasajeros no se notaban la cara. Sobre los cuerpos borrosos, los sombreros de fieltro y más sombrero de petate que de fieltro. Cada dos pies descalzos un sombrero de petate. Cada dos pies calzados un sombrero de fieltro. El tren partió entre hombres que amaqueaban faroles de luces blancas, verdes, rojas. La caudelia bostezó y se compuso el rebozo, acomodándose en lo incómodo, nalga con nalga, con un viejo hediondo a trementina. Bastián se la quedó mirando, pero no la veía. Bostezaba porque ella le pegó el bostezo, mientras un vestido de militar, que les quedaba enfrente, se levantó a desperezarse y por poco se le cae el revólver. Se lo detuvo con la mano, igual que una víscera. Al salir de los patios, el convoy se deslizó, sin estropiezo, como si todas sus partes se hubieran puesto de acuerdo para rodar en una sola dirección interminablemente, horas y horas, toda la noche. La caudelia se durmió en el hombro de Bastián. Bastián no pegó los ojos por ir cuidando la platita. Los hundía en la poca luz quedaba las lámparas del tren, o los botaba en el piso como si viera pasar bajo el carro, los rieles, los durmientes sobre los cuales estaban, y la tierra. Mientras tanto, su oído seguía el rumiante masticar del hierro que al ir rodando, por delante se engullía la distancia. Alimento, alimento, y por detrás dejaba algo que parecía estiércol oscuro de espacio que se aleja. Se rascaban los vecinos, rucurrucu, rucurrucu, rucurrucu. Roncaban otros. Mullían los asientos de dura madera con aires pestilentes que el afortunado chiflón que entraba, cada vez que abría la puerta para pasar de un vagón a otro. Soplaba desde el campo. ¿Serían qué horas? ¿Quién sabe? El tren se detuvo. Pitó. Enganchó o desenganchó algunos vagones y adelante. Un vientecillo que lava los huesos fue al amanecer. Bastián con la cabeza tirada hacia atrás y la boca abierta roncaba. Un pitazo los despertó a los dos y la campana anunciando la llegada a tiempo de ir frenando el convoy. Bastián sacó la cabeza por una ventanilla y sus ojos empaparon de un color morado, de rocío morado, pronto lila, azul, rosa, oro. Rocío y luz. La misma cosa eran a esa hora el rocío y la luz. Y el rocío, la luz y las hojas también eran la misma cosa. Unas hojas en forma de corazones con flecos que Bastiáncito no había visto antes, otras con manchas de tigre y otras con una gran mancha roja como si fuera corazón de un animal. En vano buscaban sus ojos desde el tren los bananales, las hojas verdes como billetes de oro, esas que con el consejo de su padrino Alcucho venían buscando con la gaudelia. Se apearon del tren y en una franjita de camino se quedaron parados, mientras la locomotora se acercaba a un gran depósito de agua. Y de un como embudo gigantesco caía otro embudo para quitarle la sed. De lado y lado soltaba vapor blanco, respiración de estornudo, que al pasar junto a ellos los bañó en humo que al instante se les volvió mojadura en los trapos. Preguntaron por dónde se iban las plantaciones y Bastián adelante y la gaudelia atrás echaron a andar por un boscaje. Por allí les dijeron que se iban las plantaciones. De los árboles alzaban pájaros de colores de fuego y sangre, que Bastiáncito explicó a la gaudelia que eran cardenales. Y unas como palomas celestes de ribetes negros y ojos de chispas de sol, y loros turbulentos y ejércitos de pericas que cruzaban entre altas teibas igual que hojas volanderas. Bosque y monte de un lado y otro del camino, por donde empezaban a transitar algunos trabajadores. Carretas de bueyes, carretas tiradas por mulos y jinetes en caballos de buen paso. Al primero que encontraron después de andar un buen rato, un hombre de pelo colorado, le preguntaron dónde quedaba el lugar llamado se Semirames. Les dio las señas. Aún estaba retirado, pero andando llegarían. Bastiáncito adelante, la gaudelia atrás. Lucero es como se llamaba el amigo de su padrino. Señor dona del ha ido Lucero, Semirames. Fina atención del señor Sebastián Cojubul. Todo esto decía el sobre. El cucho les dio una carta de recomendación que iba en el sobre, y donde decía que llevaban el propósito de comprar tierra para sembrar banano. Semirá. No terminó Bastiáncito la palabra, por abrir la boca y quedarse de una sola pieza con su mujer, los dos sin poder dar paso, heridos por una como lluvia de machetazos dados con hojas de un color verde lindísimo, que no era el verde de la vegetación de la montaña, que no era el verde de los pericos, que no era el verde del monte, sino un verde que se mezclaban, el verde del mar y el verde que nacía de la luz dorada encima de las hojas y de la luz profunda y carnosa. Esmeralda de agua azul que se regaba debajo de las hojas. El sol, como si pasara entre palios desgarrados, simulaba cuajaduras de brillantes en las sombras penumbrosas. Las filas de los bananales de todos lados en movimiento y sin moverse, mientras ellos seguían avanzando hasta Semirames. Ambos se miraron para ponerse de acuerdo. No los engañó el padrino. Era exacto lo que les pintó con su voz de hombre dañado, cuando les dijo que al llegar al bananal sentirían como ir entrando a un mar sin peces, sin agua, pero mar, mar que en los troncos de los bananales simulaban columnas en forma de espadas. Espadas que después de herir la atmósfera de fuego soltaban en lo alto reíletes de hojas, suaves como un sueño en los ojos, frescas como la tela de salud que aponen en las heridas. Eran de tela de salud verde. Lucero, Semirames. Por el camino encontraron al propio, montado con todas las de la ley. Se levantó el sombrero más atrás de la frente para poder leer las letras de cucho sin sombras. Ah, bueno, entonces ustedes vienen. Ah, bueno, entonces vienen ustedes. Ah, bueno. Pero era mejor hablar en la casa. Les dijo por dónde debían ir. Sigan por aquí todo este movimiento que ven de hojas. Efectivamente, en una profundidad de más de un kilómetro, se miraban moverse las hojas, y moverse las hojas, y moverse las hojas. Al llegar allá donde está aquel cruce de camino se apartan a mano derecha, y por lo pronto allí verán una como subida. Es la subida de Semirames. Semirames queda en alto. Allí estoy yo. Cuéntenle a mi mujer que los encontré, que nos vimos, y que vienen de parte de Cucho. Yo regreso por allá a la hora del almuerzo, para arreglar con ustedes. Bastián lo observó mientras leía la carta. Su mujer también lo estuvo semblanteando, cuando les explicaba por dónde quedaba Semirames. A los dos les hizo buena impresión. Tampoco con Lucero los engañó su padrino. Les dijo que era un buen hombre, y lo era probadamente. Sebastián Jerónimo Cojúbul, o como lo llamaban desde que creció su hijo, don Bastianón, asumó la cara a la casa de los padres de su nuera, Gaudelia Ayuk Gaitan, para hablar con los consuegros del repente que les agarró a los muchachos, sus hijos, para ir a probar suerte a la costa. No estaban los hermanos de Gaudelia, sólo los viejos, sus compañeros, cuando don Bastianón asumó, garraspeando. Diz que se iban a ir en el tren. Son tan atrevidos que no me extrañaría. Yo les hice ver que el que siembran terreno, que no es propio, teniendo cómo sembrar en lo suyo, vuelve a la condición aventurada, y es muy triste ir a aventurar a otra parte cuando se tiene lo que es de uno. La suegra de Bastiancito, madre de Gaudelia, juntando las cejas para ver mejor, murmuró algo que su marido repitió sin mover los labios, como si hablara por un embudo. En su matrimonio siempre fue esta la forma de hablar de la familia. Para hablar eran acuachados. Ella ronroneaba en voz baja lo que él repetía en voz alta y rígida. Pues a nos tampoco nos hicieron caso, pero nosotros decimos que con la edad de ellos hubiéramos hecho mismamente, porque en esos lugares se gana bien, mejor que por aquí, donde lo que se gana ya es desperdicio. Según oí decir a Bastiancito, en la costa la tierra cuesta regalada, y no hay más que echar machete para botar el monte, achar los palos para hacer trozas, quemar, surconear y sembrar los hijuelos del banano. Todo eso decía Bastiancito, mi hijo, pero vaya a saberse si es verdad. Hablando, todo es muy fácil, pero ¿quién prueba lo real? Y son climas malsanos, con mucho animal maligno, que Dios guarde la hora, arden en ponzoñas calientes y hacen reventar a los cristianos como sapos. Ya dijera yo, es un buen clima, hay que comer, no les va a faltar esta buena agua fresca que bebemos aquí, cuando les agarre la desesperación de la sed que da el sol del mar. Callaron. Sobre las piernas flacas, la suegra se daba golpecitos con las manos delgadas, acañutadas. Luego acompañándose de aquel movimiento de sus manos habló, mientras don Bastianón sacaba un atado de cigarros de tusa para ponerse y ponerlos a echar humo. Para mí, y Dios me perdone, el que les metió toda esa, enrunfia, nota cincuenta y cinco, fue el cucho. Vino diciendo que el banano cosechado se vendía en el acto a unos extranjeros que lo pagaban a precio de oro. Las cuentas del gran capitán les hizo este curcucho. El cucho es mi compadre, padrino de Bastiancito, pero... dijo don Bastianón, acercando la punta de su tusa que prendió con el mechero, al cigarro de su consuegro, mientras éste le quitó la palabra para decir antes de humar. Exageraciones de tísico. Todos los dañados sueñan así, deliran, ven visiones. Lo mero cierto es que se fueron, dijo con voz de ceniza húmeda, la señora que humaba chupeteando el cigarro con los pocos dientes que le quedaban en las encías, mientras el sol empezaba a pegar la brasa del mediodía a los árboles secos, a punto de arder como si fueran de tabaco. Y a irse iba la vista, después del cigarrillo fumado despacio y con buenos chupetones, cuando asomaron los hermanos de Gaudelía, Juan Sústenes, Macario y Lisandro. Entraron a caballo y, sin desmontarse, saludaron a don Bastianón para anunciarle que por el camino venía uno a pie buscándolo con una carta de Bastiancito. El sol de mediodía hacía más triste y solas aquellas tierras trabajadas por siglos, en las que al cortar los árboles se lavó la tierra buena, quedando la peña caliza, el barrancal desnudo y, como signos trágicos, algunos hornos para quemar piedra de cal. Los ayuc-gaitán empezaron a botarse de las caballerías, después de dar el recado de la carta a don Bastianón. Apeados, amarraron las bestias y uno tras otro, con los brazos cruzados y el sombrero en la mano, saludaron a su señor padre y a su señora madre, mientras el viejo Bastianón, sin apurar el paso que ya llevaba picado, salió en busca del que venía con la carta de Bastiancito. Juan Sústenes y enseguida Macario y Lisandro llegaron a casa de Cojúbul, preguntándole qué más decía la carta, para significarle ladinamente que algún saber tenían del principio, e inclinara al viejo a que se las mostrara. Pero el señor Bastian, más sabe el diablo por viejo, les cortó en seco. —No dice mayor cosa. —Mi señor padre —dijo Juan Sústenes, hombrecito de piernas abiertas en horqueta y cabeza grande sobre los hombros— mandó a que le lleváramos noticias de si está buena la gaudelia, de si no tiene novedad Bastiancito, de si encontrar un trabajo. —Sí, están bien, no se han enfermado, ya tienen dónde vivir, pero mejor voy yo para la casa a mostrarle la carta a tu padre. O miren, allá por el puente voy a estar porque tengo urgencia de ir al pueblo. Y díganle que allí me encuentra, ya voy para allá. —Pobre hermana —exclamó Lisandro, cuyos ojos negros clavaron al suegro de gaudelia con martillos de cólera los latidos de su corazón, en una imaginaria cruz, donde lo hubiera querido dejar toda la vida. Y agregó insolentemente. —Aunque usted no tiene la culpa, pobre de mi hermana. Salieron Juan Sústenes, Cometo, Bajo, Cabezón, Lisandro después de lo dicho, y Macario Trigueño, verdoso, color de botella. Cuando se alejaron los hermanos a Yuc Gaitán, don Bastianón salió a la puerta y moviendo la cabeza de cana blanca, blanca, peinada en mechones sobre su frente, suspiró. —¿Qué más dice la carta? No lo verá en sus ojos. Al salir al pueblo, don Bastianón divisó en el puente tendido sobre el río, encajonado en Peñascales, un bulto pequeño, que al acercársele él en su penco, era su señor consuegro. Ya lo estaba esperando. A rato se le olvidaba cómo se llamaba. Ahora, por ejemplo, no se acordaba. ¿Cómo era el nombre de Ayuc Gaitán? Hasta tenerlo cerca y darle la mano desde el caballo como por encanto se le vino. Teo. —Rato hará que me espera, don Teo, pero... indagó cortésmente Cojúbul. La verdad, no creíba que llegara tan pronto y no me entretuve buscando unas mis escrituras. Me vine luego que los muchachos me dieron su recaudo. Porque, ansina, dije yo, me quito luego la armonía de mi hija. Ha sido tanto el misterio para la vista de esa carta que se me hace duro imaginar que me estén del todo bien y que usted no se lo haya querido decir a los muchachos. Aquí la traigo, don Teo. Aquí la traigo. De las palabras se desprenden realidades tan duras, don Bastianón, que hay veces que sobre lo que uno oye o lee quisiera tender un puente como este y salvar el río de palabras para pasar al otro lado. Pero véngase, siga a caballo, no se apee por mí, que yo debo comprar unas mis encomiendas para la casa, cositas que hacen falta, candelas, harina, sal. La pequeña población de casas pajizas ocultas entre los árboles bajaba como a lavarse en el río los pies de trapos tendidos en las riberas. En la calle principal empedrada y empinada, llamada del Calvario, se encontraba el comercio grande, más ventas de aguardiente que de otra clase, en descascaradas casas que parecían cáscaras de huevos de calicanto. Yo pensaba invitarle una copa, y así leemos la carta. La lee usted, porque yo ya me la sé de memoria, de necesidad. La he leído más de sesenta veces. En una pieza adornada con papeles de colores colgados en el techo y cañas de bambú, alguna fiesta vendría, se acomodaron los viejos al lado de una mesa en dos sillas para leer la carta ante dos copas de aguardiente que acompañó la que servía, con una porcelana que tenía de un lado un puño de sal y del otro tres rodajas de mango verde. Del cañuto de hoja de lata en que traía enrollada las escrituras, don Bastianón sacó la carta de Bastiancito y se la dio a don Teo Ayuc Gaitán. El viejo Ayuc Gaitán, ya con la carta en la mano, cruzó una pierna sobre la otra, las flacas y trabajadas piernas, y asomó la mano sobre la mesa para tomar la copa y echarse el aguardiente en el garguero antes de leer la carta. No fuera a tener malas noticias. Don Bastianón lo atalayaba de riojo para verle en las arugas de gársele el gusto. Señor don, 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 iba leyendo el señor Tez. Los macabeos. ¿Cómo se acordaría de que aquí se llama los macabeos? Nombre más triste. Se ha hecho por olvidarlo, pero ahí está que los muchachos no se olvidan de nada. Y menos cuando uno está lejos, don Teo. Entonces se acuerda hasta de las pulgas que le han picado y dónde le han picado. Mis queridos padres, después él le saludaros a ustedes, leía don Teo medio en voz alta, y desear que no tenga novedad por allá, como aquí nosotros, que por los favores de Dios hemos estado bien. Quiero pedirles que le enseñen esta carta a mi padrino y a los padres de mi mujer, para que sepan de nosotros, y con nuestros saludos. Y también sería bueno que los muchachos, hermanos de la Gaudelia, vieran de venirse a la costa. Hay tanta tierra por sembrar, que se vuelve remordimiento no sembrar. En el terreno que compramos ya hicimos un medio rancho. Por supuesto que con sólo lo que saqué de leña pagué más de la mitad del terreno. Y ya mejor no les cuento más, porque quiero que cuando vengan los muchachos se desengañen de esta lindura de tierras. La Gaudelia está medio formando gallinero. Les manda muchos saludos. Si ven a mi padrino, díganle que el señor Lucero, con quien veníamos recomendados por él, nos ayudó tan demasiadamente que no tendríamos cómo pagarle sus favores, así como a su mujer, la señora Roselia, y a sus hijos, Lino y Juan, que ya son puro hombres. Mi padrino no los conoció. Cerca de unos terrenos de estos Lucero compramos lo nuestro, y todos juntos estamos trabajando. Del otro lado, y atrás de donde nosotros, hay propiedad de unos extranjeros con quien amistamos. Doña Lila, se llama ella, y el don Lester, porque también están formando su finca de banano. Don Teo, interrumpió Bastianón. Ya le había visto la cara gustosa. Me voy porque tengo lo de mis escrituras. Le dejó la carta a condición de que no la enseñe a sus hijos, porque ellos también van a querer agarrar viaje. Por mí ya se podían haber ido. De joven uno es mejor probar suerte donde hay chance, y no quedarse igual a nosotros, que no pasamos de zope a gavilán. El zope come caca y el gavilán come carne. ¿Para qué quiero hijos que se llaman finqueros y lo único que saben es hacer leña? Ay, don Teo, oiga lo que está diciendo. Amén, amigo. De que esto de quedarse uno donde enano, como gallina ciega enterrada junto al ombligo, es carecer de sesera. Pensar que fuera de aquí no hay otra cosa mejor. Va. Cayó la tarde. En el pueblo se veía, una que otra luz, pero también como las casas, escondida. El río encajonado entre peñascales ruideaba por la noche igual que borracho. Tío Pedrito, en tu avía no se fue, dijo don Bastianón al llegar a su casa de vuelta del pueblo. Pues no me he ido. Vas a ver qué causa. ¿Causa de qué, tío Pedrito? Causa... Hable, tío Pedrito, que para eso somos parientes. Causa de esa mija casada con Guberio. La María Luisa es la casada con Guberio. Y figúrate que se va a componer. Pero, di al tiro, nota cincuenta y seis, no ha recogido Guberio. Uno sus miedecitos que le deben donde tiene sus intrigas de leña. Está llevando leña rajada. Pero ahora sí que mejor le digo que no. Antes que siga, tío Pedrito, porque vengo de ofrecer mis escrituras en prenda de un pisto, nota 29, que necesito. Y ni las vieron siquiera. No dan más sobre estos cenizales, tierras peladas. Pero la leña vale. Pero más vale el carbón, tío Pedrito. Pero el carbón lo hacen los indios, porque implica trabajo. Y la leña a nosotros, porque no cuesta mayor cosa, y para eso somos finqueros, para hacer leña. Bastianón, yo podría dejarte el caballo ensillado, porque no lo desensillan todo el día, pues es de familia, tío Pedrito, que el caballo se esté ensillado, presto para salir al trabajo, y nosotros echados boca arriba o platicando o jugando brisca. Bueno, pues de siquiera ofréceme un vaso de agua. No es para tanto, tío Pedrito. Pero me destanteo mucho que no me dieran sobre mis escrituras. Y usted pagó el pato causa de esas sus hijas mujeres que parecen cuyos. La madre de Bastiancito, doña Nicomedes San Juan de Cojúbul, asumó con la cabeza amarrada un buen pañoloncito de lana sobre los hombros de mujer siempre resfriada, en aguas de gran vuelo y dos anillos de oro cobrizo enterrados en los dedos enormemente gordos, que más parecían los dedos de un pie. Alabado sea el santísimo sacramento. Traía una candela en la mano y buscaba un candelero para ponerla. Los hombres se quitaron el sombrero, bajaron a cabeza y contestaron a ejaculatoria. Ella, mientras tanto, colocó la candela y les dio las buenas noches. —¡Agua, tío Pedrito! —dijo don Bastianón y dio pasos hacia la cocina. —No te dejes, Pedro. —intervino doña Nicomedes. —Este mi marido es tan liso —nota 57— que capaz te trae en un guacal —nota 58. —Lo dicho —volvió Bastianón—, pero no es un guacal cualquiera, es un tolito —nota 59—. A mí solo me quita la sed cuando bebo agua, en tol o en porrón. —¿Cómo va a ser eso? Aquí está el vaso. No le hagas caso, Pedro. Doña Nicomedes tomó el sol lleno de agua cristalina y la vació en el vaso que traía en la mano para darlo a su hermano. Dios te lo pague. Me voy, ando en apuros, que solo para eso tiene uno hijos. Por suerte, ustedes salieron ya de Bastiancito. —¿Qué? ¿No te ha contado mi marido lo bien que les ha ido en la costa? Que te dé a leer la carta. Se la dejé a don Teo, el padre de la Gaudelia, mi nuera, porque como en ella dice Bastiancito, que se vayan para allá con ellos Lisandro, Macario y el Juan Sóstenes. —Esa sería una idea, hermano, que los maridos de tus hijas se fueran también a trabajar a la costa. No quieren Nicomedes. Ellos parece que se casaron con las muchachas por los terrenos y se conforman con seguirlos pelando. —Tunquito —nota 66— el encino. Lo cortan. Son re bárbaros. —Entonces, Pedro, se casaron con la leña. —Pues así parece, porque ofertas no les han faltado y buenas para ir a trabajar a la costa. Y ahí tenís vos, no se arriesgan. —¿Y qué es lo que podrían arriesgar? —intervino don Bastianón. —Es que son araganes —argumentó doña Nicomedes—. Son de esos hombres que no les gusta hacer nada, que a todo le ponen dificultad. Les gusta calentar el nido como si fueran gallinas y tener muchos hijos para dejarlos brutos como nosotros, volverse viejos antes de tiempo, porque la pereza es lo que más envejece. La cara de estampide y llanto contenido que traía Guberio dejó al grupo de los tres viejos callados. Por fin pudo hablar. Habló sacándose las palabras de los pelos que le saltaban de la camisa como espeluzno de duelo. Su voz ya tenía pesar y pesar hondo, pesar trágico. Doña Nicomedes trajo agua en otro vaso. Le echó unas gotas de agua de azahar y después que bebió Guberio, todos tomaron unos traguitos. Por cuantos caminos hay asomó gente. Los parientes en número interminable, los amigos, los conocidos y aún prójimos, que si tenían tiempo se desviaban de sus quehaceres para presentarse en la casa del fallecimiento. Tío Pedrito, sepultado en un silencio de pobre bestia, trabajada, que mojaban sus lágrimas paternas, asomaba por asomar los ojos a la noche, mientras una luna de plomo empezaba a subir sobre las crestas lejanas. Todo parecía tan muerto. La gente se le venía para encima, al ir llegando, lo abrazaba y le daba el pésame. Lentos y pesados pies subían por todos los caminos a su casa, donde una rosa fresca acababa de sucumbir, víctima de una frustrada maternidad. Él no escuchaba, pero oía. Es que ese suyerno, tío Pedrito, es un idiota. ¿Cómo no deja pasar tiempo entre crío y cría, su animal? Ahí está el resultado. Él fue el que la mató, con su amor de bestia en Brahma. No, si cuando se casa una mujer debe ver con quién se casa. Debe casarse con un cristiano y no con un animal que no sabe lo que es el estar molestando a la mujer, para que la pobre no tenga sino obedecer las leyes de Dios y tener y tener familia, como si eso fuera gracia. Guberio, el viudo, andaba entre todos, silencioso, con un pesar de algodón empapado en aguardiente. Sus pequeños hijos, huérfanos de madre, desde hacía algunas horas, le seguían por todas partes. Por momentos, una menor cifa se le prendía la pierna, pidiéndole que la cargara, que tenía frío en los pies descalzos, porque no hubo quien le pusiera los zapatitos. Guberio la cargaba y encargándola lo orinaba, pero ni tiempo le daban a sacudirse el agua de la criatura, que le penetraba la manga hasta mojarle el brazo, porque un mayorcito le llamaba para que se encendiera un farol en la cocina, mientras otro mocoso le tiraba del borde del saco para que lo fuera a acostar. El frío de la muerta, en la pieza en que estaba atendida, se comunicaba la atmósfera, al aire, a la luz de las candelas, a los muebles y a unos cuadros con imágenes de santos y retratos, entre ramos del domingo de ramos, contra la tempestad y otras reliquias. Sus manos de mujer trabajadora, sus brazos escuálidos de mujer madre muchas veces, su cara ovalada entre el pelo azabache, que le peinaron en dos bandas, sus ojos cerrados bajo su frente amplia y su boca de labios carnosos. Más tarde vinieron con un pañuelo y le amarraron la cara como si tuviera dolor de muela, para que no se le caiga la quijada, como si importara que se le cayera, pensó tío Pedrito, ahora que para su hija, ya que importaba nada, que se le cayera o no se le cayera. Mientras tanto, sobre una colina, donde estaba el camposanto, dos hombres cavaban la fosa, deteniéndose, de tiempo en tiempo, a respirar aquella mezcla de tierra abierta y el fuerte olor de los suquinalles, nota 61, olor que embriagaba y hacía suspirar. Era de noche y trabajaban a la luz de una gran fogata, hasta dejar terminada la sepultura para ir sin pena al velorio. Igual que golpear en el hueco de una campana sorda golpeaban ellos. Uno abría, en día, soltaba los golpes de la barra de hierro con aguda punta para acabar, y el otro al dejar aquel de golpear se inclinaba más y más adentro de la fosa para extraer la tierra primero con pala, ahora con un bote que llenaba y sacaba poco a poco. Sudaban las estrellas como ojos de gente que viera bajo de agua, gente con ojos de oro, gente del cielo, tal vez ángeles. El horno ya está caliente y se puede pasmar. Gritó varias veces una voz de mujer en el patio, atrás de la casa. Poco se veía, pues aunque la luna asomó temprano, nubes oscuras la ocultaron casi en seguida. Un árbol de jocote con una escalera llena de aves que eran sólo aspavientos, como si supieran que en la casa había muerto. Un tronco de árbol cavado con agua para los coches. Algunas piedras como tendedero, al parecer. Sí, porque había un pantalón tendido. Y dos toneles con agua cubierta de basuras, en los que la noche tumbaba un reflejo de pupila de cocodrilo. Ya me chivaste el ojo, exclamó alguien al ir hacia el horno dos bultos. Un hombre por la voz. Así te lo hubiera sacado, por abusivo. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué por qué? Falta de respeto que sos. Estás viendo que hay muerto. No seas así. Ve que grito. Se pasma el horno. Apúrense. Yo no sé. ¿Qué se entretienen que no llegan luego? Desgraciado, pero me la vas a pagar. Hoy que nos están llamando. Voy a votar esto. Todo el patio de atrás, en la mayor sombra, estaba lleno de cuchicheos amorosos, como si las gallinas y los gallos soñaran que eran gentes, y las gentes hubieran se vuelto gallos y gallinas a espaldas de la casa para aprovechar el velorio. De vez en cuando salía alguna vieja con un farol. Levantaba el brazo para alumbrarse mejor, pero no veía nada. En el corredor, al frente de la casa, donde quedaba la entrada, se dispusieron sillas y sofás, todo lo que de sentarse hubo en casa y en las vecindades. El que entraba, sombrero en mano, pasaba entre filas de gente ya sentada, hombres, mujeres que le saludaban en voz baja por educación para contestarle sus saludos, o más afectuosamente cuando eran conocidos o amigos. En este caso también en voz baja le ofrecían lugar. Lo llamaban para que se sentara. En las habitaciones, de una a otra, pasaban los familiares, ambulantes, como golpeados que no saben dónde tienen el golpe. Unos se sentaban en las camas y los catres después de andar para un lado y otro, o se quedaban de pie conversando, fumando. Personas acomedidas servían copas de aguardiente o preparaban los panes y los platos para dar algo después de medianoche. De mano en mano pasó la carta de Bastiancito Cojubul, y el que no comentó en bien o en mal, en pro o en contra, fue porque no quiso. «Son mentiras», decía uno de los yernos de tío Pedrito, no el guberio. Y aunque fueran verdades, ¿quién deja a sus padres para ir a darle fruto a otra parte? Tío Pedrito no escuchaba, pero oía. «El fruto que ustedes, mis yernos, han venido a dar aquí es fruto amargo, es fruto de muerte. La pereza, el estarse mano sobre mano, engendra el querer estar a todas horas con la mujer a mancornadas. Benditos sean los hijos que dejan a sus padres, que se desprenden de ellos y van a dar árboles frondosos donde Dios lo dispone. Benditos sean los hijos que no se vuelven cósteras en las familias, cósteras que sólo sirven para aumentar la sequedad de los viejos y que se van lejos y florecen en ramos y racimos, para volver después ellos o sus mensajes a rejuvenecer el tronco antiguo, a que sus padres se sientan revivir con ellos, que supieron sacarle el jugo a la vida y no perpetuar cenizas pacíficas de muerte. Lo que dice la carta no es nada nuevo, arguía otro de los del velorio. ¿Quién no sabe que la siembra de banano es lo que más produce? Pero hay tanta enfermedad por esos lugares, tanto peligro, y si no el ejemplo, el cucho, con los pulmones como tamborcitos de corpus cada vez que tose. Vos sí que me gustas. Algo hay que peligrar. Bonito estaba que fuera la papa pelada, que fuera tierra buena para sembrar con buena ganancia y ningún peligro. Para eso mejor te morís y te vas al cielo. Eso sí, que si no hay necesidad, si uno está bien aquí, ¿cómo está? Que le faltan muchas cosas pero se conforma. Pues mejor así. Tío Pedrito no escuchaba pero oía. Sembrar un árbol, tener un hijo. Nosotros aquí hemos tenido muchos hijos, pero ninguno de ellos puede llamarse hijo en el sentido de lo que debe entenderse por hijo, es decir, un progreso continuado sobre uno. Y en lo de sembrar un árbol, puerca, si aquí nosotros los hemos cortado para hacer leña y vivimos de echar abajo los bosques. Una cadencia de hojas que arrastraba el aire nocturno invadía por momentos la casa. Parecía que se llevaba a la muerta, ya más amarilla al estarse alejando de la vida, hecha un saco de piel seca. De piel que empezaba a arrugarse con ligero tinte violáceo al amanecer. Dominica, la otra hija de tío Pedrito, entró con un bultón enorme en el vientre. El marido, un labrigo de pelo espinudo, hablaba de la carta de Bastiancito. —Coloquio el que traes vos, bejuco. Le salió al paso en uno de los cuartos don Bastianón, el cual al lado de don Teo humaba puritos canejos. —No es coloquio, es que yo todo lo podría aguantar, menos que me digan de ir a la costa, donde hay tantos tancudos. Y no es fuerza, si aquí la pasa uno, ¿verdad? Que no es mayor cosa lo que se gana. Que las tierras están deprimidas, que aflige ver el maícito y el frijol que producen, pero tal vez abonándolas. —Pero el abono cuesta, dijo don Teo, solo que en lugar de comernos los últimos encinales, vendidos como leña, nos pongamos a cagar todos. —Siempre ha de ser usted, tío Teo, el mismo malcriado. Y vos el mismo palo duro, donde naciste quedarte, tener responsabilidades con el familión que se han echado encima, porque ahora con este parto de la domínica ya será el séptimo. Peor sería que por llevarme de farolero me juera a la costa y me muriera de paludismo o de cualquier fiebre de esas, o volviera como el cucho que para qué sirve. Aquí te vas a morir de pobre poco a poco, y no solo vos sino tu familia, porque no hay para alimentarla, no hay para medicinas, no hay para que estén como deben estar tus hijos. Y allí van creciendo con las piernitas que parecen de alambre, con las caritas mugrientas, puras máscaras de fetos, y con las barrigonas lombricientas, y sin que las nanas les puedan dar cabal el pecho. La tos señalaba al grupo en que estaba el cucho cada vez más jiboso con los ojos de vidrio hondo, hundidos en los huesos de la cara, los párpados rugosos colgándole de las cejas y la nariz con fila de muerte. —¿Que quién soy yo? —dijo Cucho a un cieguecito que se le acercó a saludarlo y le palpaba las ropas gruesas, de lana peluda, mientras los demás amigos del grupo pedían al ciego que por el bulto adivinara quién era. —Por la voz digo yo que sos—. ¿Quién sos? —Adivina, adivinico, soy un enfermo que predica la vida entre hombres puros, sanos, a quienes Dios no les negó salud, entendimiento, manos para trabajar y años mozos para emprender. —Un muerto de empresa. Hasta Cucho rió de la ocurrencia del ciego. —Eso exactamente soy, un muerto de empresa funeraria, un muerto que se acaba la voz que le queda en el pecho, aconsejando un ejército de gente joven que se largue de aquí a trabajar a la costa, donde la lucha principia para los hombres. Hombres, por pelear la tierra con el mar. —Cucho, tenés tu verba, pero no los vas a convencer —dijo uno de los del grupo. —Demontres, si no los convenzo, que al menos oigan. Los hombres, hombres, es lo que estás vos. La pereza vuelve al hombre amujerado. Babosos que andan por allí en oficios que mejor se pusieran naguas. Nota 62. El Cucho tosió, tosió, tosió. Después del ataque de tos cavernosa, sacó un pañuelo de seda para sonarse y recogerse de la punta de la nariz, ya afilada, el escalofrío que le recorrió las vértebras, que le sacudió los tobillos, las muñecas, los lóbulos transparentes de los pabellones de las orejas. —Peliar con el mar, Cucho, ve. Déjame que me ría. El que dijo así, los del grupo, acercóse a darle una palmadita cariñosa. Si yo tuviera mis ojos, por Dios que ya salí a pleitear con el mar. Que a mí se me afigura que es más bravencia que otra cosa. Puñeteros con ojos y sin valor para dejar esta tierra tan de altiro. Nota 56. Ruines y largarse a ver que ganan por ahí. —Ve vos, Cucho, explícanos bien qué es eso de pelear con el mar, porque yo creo que ni vos mismo lo sabes, y es pura boquera tuya. Eso es lo que pasa cuando uno habla con gente que no ha salido de las naguas de su nana, o que si salió de las naguas de la nana, pasó a las naguas de la legítima. Pelear con el mar es para mí ser como los árboles de la costa que bajan hasta la reventazón. Entre los espumarajes y las peñas, vieran ustedes, se divisan las ramazones verdes de los mangles y otros árboles machos que le salen a poner punto al mar. Por eso miles de troncos, ramas, hojas que están en constante batalla con las olas, y peor cuando hay tempestad, el mar no se ha llevado la tierra por ese lado. Pero detrás de esos árboles, ¿quién hay? ¿Quiénes están? De nosotros, ninguno. Ya va, ya viene, el mar. Yo también lo he visto, Cucho. Y por eso no me canso de repetirles que los que son sanos tienen su puesto allá, en esas bajeras donde el verde es verde color de perico, y todo se da en vicio. ¿Para qué más maíz si las mazorcas se multiplican? Los frijolares parecen manchas de paño en cara de mujer peñada. Vean ustedes, cuando yo me fijo en las siembras de por aquí, me da la impresión de que ya no son hojas las que salen de la tierra, sino plumas de gallinas muertas. Cuando yo era joven, dijo el ciego, pasó por aquí un buscador de maderas preciosas, y me quiso llevar con él a explotar esas tierras que dan al mar Pacífico. Ya me iba con él, pero no me fui. Me salieron al paso las comodidades de la casita de mis padres, la rémora del amor filial. Estaba fregado dejar los viejos, la rueda de los parientes y visitas, la parranda, la novia, todo lo que acabó con mi ceguera desde aquella víspera de Concepción, en que me estalló el cohete en la cara. De haberme ido con el maderero, ahora tal vez no me faltarían los ojos, y si estaba de Dios que Ansina fuera, sería el mismo ciego, pero no pobre. Suspiró el ciego hondamente, sacudió la cabeza de crin de caballo, tordillo, y añadió, «Ni el diablo. Voy a tentar a la muerta. Quiero cerciorarme que es ella, la mujer de más buen corazón, que no se debía haber muerto, la que se murió. Quiero saber qué tamaño y qué frío tiene ya el desamparo que sin ella se abre para mí, porque ella era la que aquí, en su corredor, me daba posada y mis bocaditos en la cocina. Cuando hay tanto hijo de puerca que anda sobrando, ¿por qué se ha de morir la gente que hace falta? Y todo por ese desgraciado del guberio. Que no tiene la culpa él, que me lo digan a mí que, por ser ciego, vi muchas cosas con las orejas. Se emborrachaba al muy idiota y, tras tumbando, entraba a estarla molestando, despertando, a estarla jalando, a estarla manoseando, como si nunca hubiera probado mujer. Desgraciado. Tamaño bayuncón. Tamaño adulto, en cosas de muchachos de veinte con la madre de sus hijos, sabiendo que en una de esas los iba a dejar sin madre. Tal y como al fin sucedió. Pero no debía haber sucedido así. Es injusto el mundo. Es injusto Dios. Es injusto el hombre. El llanto bajaba por las mejillas del ciego, como lodo caliente. Al estar junto al cuerpo tendido se inclinó. Olía a flores y a ramas de mirto, y la tocó para cerciorarse que era ella, la buena, la dulce, la frágil, casi magullándola. De una puerta salió un chiquillo a darle de golpes con las manos para que se quitara. El pobrecito creyó que le estaba pegando a su mamá. Lo cargaron para calmarlo en su cólera infantil contra el ciego. El llanto del niño, lleno de dolor, penetrante chillido de bestiecita triste, se mezclaba al callado llorar del ciego barbón y con el pelo lacio, cano y largo de caballo tordillo. En otros sitios de la casa, trajinada por las que servían café, copas de guardiente, panes y repartían cigarros de tuza, nota 63, y de papel amarillo, mujeres envueltas en pañolones y rebozos de luto, se veían encuclillados frente a los rincones alrededor de candiles a gas, a los jugadores de dados o barajas. Por la mano del corazón, siguiendo el bordito de la vena, un adormecido enamorado sentía bajo la yema de su dedo fluir la sangre de su amada. Aquella noche de muerto era la primera noche que los novios pasan juntos y en hacérselo ver ponían cierta intención de angustia adolescente. El amor, pero lejos de estas tierras de ceniza, de ceniceros para hacer lejía, donde no se dan más que arbustos que producen espinas, zarzales, alfanjes verdes de maguellales, nota 64, y tunales. El amor, pero lejos de estas peñas de piedra caliza, donde no hay esperanza de que florezca nada. Y la muerte, también la muerte lejos de aquí, donde uno mismo aparezca pronto convertido en algo más que un pobre tronco exhausto, que un monte seco, que una vagatela de telas de arañas con moscas viejas y trementinas vegetales, en las que el rocío parece llanto. Si en mi mano estuviera, me llevaría a mi hija muerta a enterrarla lejos, lejos de estos pedregales, lejos de este funesto tal petate, nota 65, para que en el futuro, mañana mismo, fuera flor, fruto, hoja y no adobe, porque los muertos enterrados por aquí no tiene más por venir que el de ser algún día parte de algún adobe, de alguna planta raquítica, de algún árbol sin primavera. Antes de aclarar, las mujeres se arrodillaron en la pieza en que estaba el cadáver y rezaron. Las candelas apenas sobresalían de los candeleros, después de arder toda la noche. En las sillas y bancas, algunos de los que habían velado, con los sombreros sobre la cara dormitaban. Otros, friolentos y con los pasos tanteados, envueltos en ponchos y frazadas, a parte de sus gruesas ropas de jerga, encaminabanse a la cocina en busca de café hervido y algún pickstone, nota 66, con frijoles, de esos que amanecen algo encenizados, pero aún comibles. Los jugadores de dados y barajas seguían encuclillados con los candiles encendidos, y ya de día, en sus últimas apuestas, con la cara de suicidas. No faltaba el borracho con hipo, la tos del cucho en la luz del amanecer sonaba más cavernosa. Por la mano del corazón la yema del dedo enamorado seguía el camino de la sangre en la vena de una novia. Notas. Notas 54 a 60. Nota 54. Matate, bolso de pita. Nota 55. Enrumfia, balumba o montón de cosas o sucesos, desorden. Nota 56. Día el tiro, del todo, de una vez por completo, también rápidamente. Nota 57. Liso, pesado, abusivo, grosero. Nota 58. Guacal, rae, vasija hecha con el fruto del guacal y también, como aquí, palangana pequeña. Nota 59. Tolito, cestillo para guardar comestibles u objetos. Nota 60. Tunquito, diminutivo de tunco, corto, escaso. Notas 61 a 66. Nota 61. Sukinai, planta de flores que dan una miel muy dulce. Nota 62. Naguas, enaguas. Nota 63. Tuza, hoja que envuelve la mazorca de maíz, también y figurado, dinero. Nota 64. Maguayal, sembrado de maguey. Nota 65. Talpetate, terreno arcilloso que se emplea para fabricar ladrillos. Nota 66. Pixton, torta gruesa de maíz. Fin de notas. Séptimo. Los amigos de Leland Foster, esposa del viejo John Phil, siguieron siendo los amigos de Leland, casada con Esther Mead. Entre otras cosas porque era novedoso irlos a visitar un sitio en que la mesa de la costa tenía espumarajes de mantel de fiesta y el paisaje siempre brillante de sol, altas palmeras, aves marinas, crepúsculos, sin faltar en el saloncito confortable, un piano, whisky, cigarrillos, libros, revistas. El único amigo nuevo era Tom Becker. Medía muchos pies de altura. La cabeza se le miraba pequeña de tan alto. Muy rubio, los cabellos color de miel blanca. La peculiaridad en su cara, lo que le daba la fisonomía de perro simpático, eran los dientes salidos hacia el lado inferior. Leland, apoyado el brazo en la orilla del piano, que le quedaba en la espalda, extendió el otro brazo para tocar una hoja de la partitura que tenía abierta en el atril, pero no llegó a tocarla porque Tom Becker dijo algo que ella habría rebatido en el acto, si Lester, su marido, no se le adelanta. —Me amó por los peligros que he pasado, y yo la amé por condolerse de ellos. Esta ha sido mi sola hechicería. La dama vez, atestiguarlo puede. Nota 67. —Que al moro amé para seguir su suerte —dijo Leland, agitando su cabeza de oro verde, mientras el alto Tom mostraba las puntas de sus dientes en una fría sonrisa de incrédulo. —Mi tenaz voluntad y mi desprecio del porvenir del mundo lo proclaman. Nota 68. Por el fondo había entrado Calrose, quien apenas sí podía con la pipa, después de una disentería que lo dejó más en sus huesos, y agregó en voz alta, casi gritando para interrumpir, —Moro, observadle. Que alerta estéis me toca aconsejaros. La que a un hombre engañó puede engañaros. Nota 69. Todos soltaron la carcajada, más cuando Tom Becker, escondiendo los dientes para cerrar la escena, dijo. —Voy a arrojarme al mar ahora mismo. Nota 70. El mar se oía cerca, resonando, como una decoración de fondo, mientras los amigos bañados de sudor, cada quien con su vaso en el puño, recibía el whisky que Leland les iba sirviendo. Ellos después hervíanse el hielo y la soda. Sobre un platito de color verde, Lester Meath vaciaba una lata de anchoas, golpeando la caja para que saliera lo que ya, en olor apetitoso, se regaba por el pequeño salón, para completar las aceitunas, almendras, saladas y trozos de queso. Ernie Walker siempre llegaba tarde, pero esta vez exageró un poco más su bastante dejar los pies atrás de las agujas del reloj, como él definía sus impuntualidades. Se levantó el mechón de pelo, acercóse a servirse mucho whisky. El de su preferencia era un viejo whisky escocés bastante aromado. El escándalo del día. Turi, Ducin y Nelly Alcántara se divorcian. Ya están separadas. Las dos están como si les hubiera pasado encima un tren balastrero. Pelearon seis horas seguidas. —Propongo un minuto de silencio en señal de duelo —dijo Calrose, solicitando, con la cara de disentérico, el apoyo del dientudo Tom, el cual, aun con la boca cerrada, mostraba la punta de la peineta de dientes. —La idea no está mal —exclamó Tom Becker—, sobre todo para Lester, que jamás habla ni se ríe. —Reíste tanto de junto, ¿verdad, amor? —intervino Leland, en auxilio de su marido silencioso. Por un momento, entre el grupo de los viejos amigos pasó la figura del estermiz, cuando era cosi y andaba vestido con ropas que le iban cortas, el pelo largo y los zapatos rotos, ofreciendo todo lo indispensable para el costurero. Y casi escucharon su carcajada insultante. —¡Ya, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! —Bien saben que a mí me gusta más oír —dijo el aludido tomándole la mano a Leland, que les propuso sentarse, pues estarían más cómodos. —Si no es así, las sillas van a ser como tantas cosas inútiles, ya nadie se sienta, ya todos se han vuelto hombres de negocios, gente que sale de sus trabajos a tomar el cóctel de pie, y que de pie conversa todo el tiempo. Es desesperante la gente que no se sienta. Los buenos tiempos del sofá, los sillones, las sillas, ya pasaron de moda. Ahora nadie se sienta, igual que si no tuvieran tiempo, y se quedan horas y horas hablando así, pataleando como atados a una cuadra. Nada me desesperaba tanto como el cóctel tomado de pie en Nueva York después del trabajo. Leland rodó un pequeño carrito, luego de buscar aire respirable en aquella atmósfera costeña, para llevar al fumador el whisky, las botellas de soda, el hielo, los platitos con la aceitunas y otros antojos, pero ellos no se movieron conversando de una nueva droga más eficaz que la quinina contra la malaria. A mí que me dé paludismo, con tal que se me vaya el insomnio. Que inventen algo para dormir. Desesperación, chuparse uno la noche como un caramelo, que no se acaba nunca y que por fuerza tiene que irse tragando, porque apenas empieza a oscurecer, el que no duerme empieza a sentir la noche en la boca, como algo que le quema, que le seca la saliva, que lo estremece. Yo tuve un tiempo de no dormir, de no pegar los ojos, dijo Tom, para decir algo después del fúnebre silencio que cerró las palabras de Ernie Walker. Para eso no hay remedio, agregó Rose. Por eso da rabia que descubran esto y aquello contra el paludismo, la sífilis, el escorbuto y el diablo, y no inventen ni encuentren nada para que, emponiendo uno la cabeza en la almohada, los párpados se peguen con un sueño de lacre. Es que no es una enfermedad. ¿Y qué es entonces? Mal hábito. ¿Mal hábito? Yo acostumbraba a dormir nueve horas en mi casa. Vine aquí y me paso la noche sin cerrar los ojos. Y no puedo estar a base de sonífero y whisky, de whisky y sonífero. Una suave melodía. El piano. Lilán tenía ya en los dedos un estudio de Mozart. Callaron para oírla, bañados en sudor de la cabeza a los pies. Luego se aproximaron al piano para ocupar las sillas, poco a poco, sin hacer ruido. Sólo Tom Becker siguió de pie. Esa noche empezaron a jugar tarde. Lester barajó el naipe con la fatiga redonda en los ojos. El calor era intenso. Los ventiladores azonzaban después de una, dos, tres horas de marcha. Y como ventiladores, las manos repartían las cartas en vuelta, vuelta, vuelta y vuelta. La última vuelta. No, otra vuelta. Sí, otra vuelta. Y la última vuelta no llegaba nunca. La de palabra de honor que esta es la última. Pero ya eran las cuatro de la mañana. Al dejar su casa, Lester Meade se convertía en cosi, su nombre popular, su nombre de guerra, aquel con que reía para vender sus mercancías. Todo lo indispensable para el costurero. Ya, ja, 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 ja. Y por eso no le gustaba anochecer y amanecer jugando, como el sentenciado que ve levantarse el día hermoso y cruel. Fue jinete en un caballo retinto, hasta Semiramés, en busca de Adelaido Lucero o de sus hijos. Y de camino encontró a los cortadores alborotados, blandiendo las guarisamas llamas, como llamas de plata en sus manos cobrizas, mostrando sus dientes blanquísimos de amenaza, como si en su boca la paz también se hiciera guerra. Al encontrarlo, supo Lester lo que sucedía. Para el popular cosi no había secretos, y Lester Meade, o Stoner, como también le llamaban, para los cortadores, seguía siendo aquel hombre del ya, ja, 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 baja, ja, 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 inofensivo, niño y pájaro. Esta vez le gritaron. No reclamamos mejor paga, sino garantías para las mujeres. ¿Las respetan o nos matamos todos? Los cortadores alzaban la voz, tanto como los machetes, con el olor de las mujeres revuelto en las entrañas. Ese olor a trapo de mujer, entre más íntimo, más desesperante, por la exigencia que despierta en el cuajo de la sangre del macho. Ese olor a pelo de mujer, ese olor a aire de la costa que es sexo de sol y vegetal. El muy bárbaro la desnudo, se quedó con la ropa y la dejó ir desnuda por el bananal. Otro más hombre le salió al paso y la tumbó, pero vino otro más hombre y se la quitó, momento que ella aprovechó para huir y lo habría logrado, habría escapado de tanto salvaje si no le salen al paso los cuaches. El suelo, terreno viejo conocido de Cosi, escapó rápidamente bajo los pies de su cabalgadura hasta cubrir la distancia que mediaba entre el grupo de los alzados y la casa de Lucero. Adelaido no estaba, ni sus hijos, así se lo informó doña Roselia, andarían calmando a la gente que se negaba a trabajar sin que antes se hiciera justicia. El sol de plomo se encargaría de matar los brillos del honor cuando empezaran los hombres a asfixiarse sin refresco de sudor en la atmósfera de fuego blanco y las temperaturas palúdicas desmoronarán todo aquel empuje rebelde bajo una máscara más amarilla que los odiosos polvos de licopodio que les vendían para echarle en el ombligo a sus hijos. Todos los alzados, cuando apretaran el sol y la malaria, acabarían por aceptar la befa, la deshonra, el catafalco de la mierda, como decía de la ídol Lucero, para no decir nada cuando perdía los estribos. Pero esta vez estaban sus buenos estribos, y campeando, por el lado de su obligación, lo encontró Lester Mead. Sus caballos eran sus tronos. Cada quien, cada quien. Así deben tratarse los negocios. Lester Mead preguntó a Lucero el precio en que estaban comprando el banano. El racimo lo están pagando a veinticinco centavos oro de nueve manos. Es un robo, opinó Lester. ¿Y aquí qué no es robo? Voy a ir a reclamar. A lo que va es a perder su tiempo. Mejor venda. Se le pasa la fruta y se perdió todo. Venda. ¿Qué? Y la próxima fruta que tenga le dará tiempo para ir a reclamar antes que madure, con tal de que no vaya hasta Chicago. Donde sea. Lester volvió su caballo. Al entrar en su casa, por los pasos lodosos que se veían en las grandas, supo quiénes estaban. Los Luceritos, Lino y Juan. Bastiancito Cojúbul, los Ayuc Gaitán. Todos ellos conversaban con Lilan animadamente. Ella en medias palabras y ellos repitiéndole palabra por palabra para que les entendiera. Preciosuras. Era muy de Lester aquel saludo del tiempo en que ofrecía todo lo indispensable para el costurero. Todos hablaron. Lester los detuvo enseguida, anunciándoles que había dispuesto a ir a hablar para que mejoraran el precio. Pero mientras usted va y habla, la fruta se nos vuelve una carambada, dijo Bastiancito, consultando a sus compañeros con los ojos. No importa, se perderá esta, pero impondremos el precio. Nos pagarán lo justo. Por un lado eso sería deseable, lo deseable sería eso, pero... Macario Ayuc Gaitán hablaba muy despacio y repitiéndose. Pero está la cosa tramada de que la fruta se madura y pa' qué jodidos trabajamos. Siempre supuse que esta era una trampa, largó Juan Sostenes a Ayuc Gaitán, moviéndose sobre sus piernas en arquetas. Una trampa en la que hemos caído al doble fondo de no ganar si vendemos y perderlo todo si no vendemos. Pues ustedes harán lo que quieran, yo no vendo, a mí se me madura el alma, pero no el banano. Todos soltaron la carcajada, e incluso Lester, que insensiblemente se puso rojo. Pero no vendo ni un racimo, y no porque tenga cómo esperarme. Estoy ensartado hasta la coronilla, pero el hombre en este campo debe defenderse contra los que le quieren imponer leyes injustas. Aquí lo injusto es el precio, y el engaño es el ajuste porque engaño hay. Claro que lo hay, dijo Lino Lucero, corroborando lo que repetía el cabezón corneto de Juan Sostenes. Porque si a ellos la fruta se la están pagando a más, ¿por qué no van a podernos aumentar a nosotros unos pocos centavos? Acuerdo, acuerdo, entró diciendo Lillan en su medio español, con un paquete de cartas que salió a recibir a la puerta. Lester explicó a Lillan el motivo de aquella discusión, pero solo cambió de idioma porque siguió discutiendo con ella sobre el mismo asunto, ya que su esposa también opinaba que debía venderse la fruta al precio que ellos quisieran pagarla. Al terminar el violento y breve diálogo que sostuvo con Lillan, hablando nuevamente en español, exclamó Meade que estaba en lo dicho. Ir a que le pagaran lo justo, exigir que no se burlara la buena fe de los cosecheros de fruta sembrada en tierras particulares. La carambada es el engaño, dan ayuda de toda especie, no se puede negar, hasta para combatir las plagas dieron, y cuando la fruta está lista, se disniegan a comprarla. Ahí es donde yo veo la trampal. Afirmaba Juan Sústenes, sin dejar de mover la cabeza como un gran péndulo para afianzar el dicho de Juancho Lucero. A ellos con seguridad que no les ha bajado el precio en que les compran por allá mismo, pero son de mala fe. ¿Qué les costaba pagarnos un poquito más? —Joder, ría. Son hombres malos, y lo peor es que se hacen los buenos. Al bien lo han hecho malo como ellos. Es lo que pudre, la carajada de que parezcan bondadosos, desprendidos. —Je, ya vos también te estás poniendo sentimental, como tanto infeliz que anda por allí con el pecho hinchado de agradecimiento —gritó uno de los Ayuk Gaitan. —No, tata, yo soy de los que más he dicho por aquí que todo lo bueno que hacen los de la trópica altanera, lejos de ser caridad, lo repagamos. —Y aquí de lo de la fruta es inútil hablar —dijo Bastiancito. Yo estuve ayer con uno de los superintendentes, aquel que todo el tiempo mastica tabaco. Mister, mister, qué sé yo cuántos. —Exacto —adujo Lester. Porque esos son todos ellos. Mister, no importa quién sea, porque todos son. —Son una —exclamó Macario Ayuk Gaitan—. Por poco digo una barbaridad, porque don Lester no es y es de la tierra de ellos. —Lo que iba a decir —siguió Mead— es que sea el que sea, al llegar allí todos son iguales. Y es más, particularmente excelentes personas. Es, en sus funciones cuando se vuelven. Lo que iba a decir Macario. Luego cortando agregó. —Arcigos, si ustedes quieren vender, pueden hacerlo, yo no vendo. Salieron. Los pies se oían en el piso de la casa como si fueran cargando un muerto. Bastiancito golpeaba el sombrero, aludo, en el flanco de su pierna, sobre la polaina. Lino Lucero se mascaba los labios. Juan Sostenes movía la cabeza que le colgaba de la nuca como si, por el peso de la cabeza y de su pensamiento, adolorido por la injusticia, la tuviera cercenada a medias. —Al irte tú voy a vender la fruta —dijo Lilan, con la voz cansada, en medio de un calor terrible, buscando el alivio de uno de los ventiladores. —No la venderás. Cuesta más de lo que dan por ella, y eso no se debe hacer nunca. Transar con la injusticia es el principio de toda la derrota moral de nuestra llamada civilización cristiana. Pero si ellos son los poderosos, mi niño. Los poderosos hoy, diablos, porque nos roban. Pero a la blanca oveja se le pueden cambiar los dientes. Tú, que antes escribías cuentos para esas revistas en que nos mostramos al mundo con infantilidad de niños viejos. Deberías escribir el cuento, no del lobo con piel de oveja. Eso es muy antiguo. No, evidentemente antiguo, sino de la oveja, a quien el dentista le puso una buena dentadura de lobo, para poder vivir entre los lobos. Un sombrero sobre un hombre, una maleta al lado de un hombre y una pipa en la boca de un hombre. El paso firme, resonante, que lo acompañó hasta el zaguán de piedra, esfumose de pronto como si se hubiera perdido en un piso de sueño. No vio hacia abajo, porque bien sintió bajo las suelas de sus potentes zapatos, que era la acolchada alfombra de la oficina de la gerencia de la Tropical Platanera S.A. en la pequeña metrópoli. —Señor Lester —dijo el gerente general—, no tengo intención de perjudicarlo en sus intereses, pero no podemos comprar fruta en ese precio. Yo puedo esperar a que usted, Cap le Grafie, se dirija a la casa matriz. Vamos, podría hablar por teléfono con Chicago. Es cuestión de horas para que la fruta se nos pierda. —Señor Lester, no puedo perder el tiempo, mi tiempo, que vale más que la fruta de ustedes. Acabamos de echar al mar dos embarques de fruta. —Pero dos embarques de fruta que hacen un total de un millón de lacimos echados al mar. Lester Meade frunció el ceño, sacó su pipa para rellenarla de tabaco, mientras el gerente atendía a un empleado que le recordaba su presencia en el campo de golf. Al salir el empleado, Meade se puso de pie, estrechó la mano del gerente y marchó paso a paso hasta encontrar el ruido de su persona andando en las baldosas del zaguán. Sus maletas siguieron con él por el Atlántico, nada más triste que un barco de estos que son como sepulcros blanqueados, de estos que traen el veneno contra la siga toca y se llevan a los grandes mercados los gigantes corracimos de banano. —La flota de los cadáveres blancos —dijo Meade al negro que le servía en el camarote y el cual siempre que entraba o salía, daba la impresión de que iba a golpear su cabeza con lo de arriba de la puerta, lo que no sucedía porque en el momento se agachaba. Algunos empleados de la gran empresa bananera viajaban de vacaciones sin perder sus hábitos de aves de oficina con la ropa olorosa a envoltorio de medicamento de patente. —Pester Meade, para algunos de estos empleados, los viejos seguía siendo cosi el de la carcajada, ya, ja, 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 ja. Solo que con otra chifladura. Explicarles que ninguno de ellos sabía lo que significaba sembrar esa miserita olorosa humedad, color café sucio, casi como un pedacito de tumor, y verla muchos días inmovilizada, para de pronto, por una buena vez, ponerse en movimiento, y en movimiento, y en movimiento, hasta ser una planta prodigiosa. Un pastor protestante notó que los pasajeros se le escondían al ester. Casi establecieron entre ellos un servicio de espionaje, para no encontrarse con aquel loco desatado. Señas con las manos, pequeños silbidos, rápidos, chi, 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 daban la señal de su presencia, y el que avanzaba por un pasillo retrocedía, y el que estaba en la borda, mirando al mar, echaba hacia el lado opuesto del que traía mid, y el que iba a sentarse al salón al ver entrar a éste no se sentaba, y si estaba en el salón buscaba el asilo de su camarote. El pastor se interesó por aquel loco inofensivo. Bailaba como una cáscara el barco en el Golfo de México, lo que no impidió que el pastor, agarrándose de las paredes, de los barandales, llegara a una de las sillas de cubierta a sentarse al lado de Lester Mead. Montañas y abismos de agua. Así debe haber sido la tierra en formación, sólo que en lugar de agua eran materiales sirvientes, sólidos, alevosos, turbios. A Lester Mead, mientras evocaba con el pastor las lecturas de la formación del globo terrestre, lo que más le interesaba era indagar el momento en que el hombre contó como aliada a la planta que produce el banano. Y cree usted reverendo, se incorporó en su silla con sus ojos verdes, verdes, su nariz aclina y su cara quemada de sol, que la tierra, que las materias ígneas, que la vida, se esforzó en producir esa planta para que estos miserables se enriquecieran ilimitadamente hasta convertirse en los grupos financieros más poderosos del Caribe. El pastor hizo algunas referencias a los evangelios. Lester, más incorporado, aunque tuvo que afianzarse en la silla, porque el barco iba como sobre los lomos de potros en doma, exclamó. Ah, pero reverendo, por mucho que se estire el lenguaje de los evangelios, éste sigue siendo inflexible. No tiene medios tonos, no permite componendas, no acepta alegros. Si tu mano derecha te ofende, córtala y arrójala. ¿Acaso el papel de los hombres de religión sea conciliar esos mandatos inflexibles con la conveniencia de los hombres, y especialmente la de los que sacan sus millones de la explotación de la tierra, y el hombre que trabaja, esa tierra, comportándose como salteadores de caminos, sin necesidad de ser canallas? Y tras un breve silencio que el mar llenó con los golpes de la suela sobre el casco, y el cuarto de máquinas, con su trepida incesante, siguió el estermiz. Porque para eso se es millonario, para dejar de ser el rico canalla. Un millonario es eso, el rico que se puede dar el lujo de dejar de ser canalla. El sombrero, las maletas, la pipa, sólo entre millones de habitantes, esperando la señal de la luz que le diera paso al automóvil en que iba, y que tomó al salir de la estación en Chicago, a donde fue en ferrocarril desde Nueva York. Durmió toda la noche, y se despertó muy temprano. Desde la cama se vía los ruidos de la inmensa ciudad que iba despertando bajo una colcha impenetrable de neblinas oscuras. Refregó el cuerpo entre las sábanas de sabrosolino inglés para alargarse, y hundió la cabeza en la almohada cerrando fuertemente los ojos, para luego poco a poco soltar los párpados y con los párpados entreabiertos sentir que lo invadía un como agradecimiento a la vida por haberse lo llevado lejos de aquellas ciudades, al mundo vegetal de sus bananales. Se rasuró, se bañó, se vistió precipitadamente, su sombrero un portafolio, su pipa, la hora, el reloj, la carrera para tomar el elevador y descender, la puerta, la calle, la lucha para cruzar entre los miles de personas que pasaban hasta el primer vehículo disponible. El Papa Verde le esperaba. El lenguaje era una broma pesada, en este caso. El Papa Verde lo esperaba, pero fue él quien tuvo que perder casi tres horas para ser admitido a su presencia. El jerarca más alto de la tropical platanera S.A., enfundado en un traje gris de paño finísimo, camisa color salmón de sede italiana, corbata amarilla, le esperaba detrás de su escritorio. Al verlo entrar se puso en pie, le tendió la mano y le ofreció una silla. Ya estaban frente a frente, el Papa Verde en su sillón giratorio, mirándolo con dos ojuelos insignificantes, detrás de los gruesos lentes montados en aros de cara y color de ébano muy oscuro, y él también viéndolo. Es tan rápido ese instante en que dos personas que por primera vez se ven, dejan de verse detalladamente. Un cigarrillo. El Papa Verde echó hacia atrás su sillón para contestar al Esther Mead. Estamos de acuerdo, señor Mead, todo lo que usted dice es exacto, pero no solo no podemos comprar la fruta más cara, sino que ya di orden para que cesen las compras. Es una ingratitud. Somos una empresa comercial y una empresa comercial, señor Mead, no es una sociedad de auxilios mutuos, salvo que el edenismo que engendra al millonario altruista lleve a considerar a la Tropical Platanera S.A. como una empresa benefactora de la humanidad, cuando es una agrupación financiera. ¿Y no cree usted que habrá accionistas de la Tropical Platanera S.A. que no quisieran que su dinero se multiplicara así, que de solo imaginar los procedimientos que se emplean, se avergonzarían? Los accionistas solo ven los dividendos. ¿Y usted los conoce? ¿Los conoce a todos? No interesa. No se trata de personas, sino de acciones. Desgraciadamente, porque algunos accionistas se molestarían. La mayoría desconoce que sus dividendos provienen de negocios que no son lícitos. Si los accionistas supieran que a cambio de sus enormes, fantásticas ganancias, se está creando la más tremenda de las quintas columnas contra nosotros, la que nace de la vida sin esperanzas. Mead, bajo su apariencia tranquila, sentía la sangre hirviendo en sus venas, y como regándosele bajo la piel. El Papa Verde lo veía con sus ojitos de gusano, tras lentes tan gruesos que formaban con las luces del escritorio, círculos concéntricos, igual que si al final de dos cartuchitos luminosos, en el fondo de dos espirales, estuvieran depositados aquellos ojillos potentes, inexpresivos, firmes, de metal de bala. Si los accionistas supieran lo que es cultivar un pedazo de tierra, sembrarlo de banano, y luego, cuando el fruto se presenta como la más dulce esperanza de la vida, llevarlo a ofrecer, transportándolo con dificultades y cuidados en carros tirados por bueyes o en mulas, y colocarlo allí donde puede ser comprado, y esperar bajo el suelo las enteras, y llenarse de ilusiones sobre el beneficio de lo que es el fruto del trabajo honrado, y de pronto recibir la negativa del inspector que se niega a comprar los racimos, por las mil causas que se invocan en esas cosas, y que todas se convierten en el maltrecho fruto tirado a la orilla de la línea férrea, como una cosa muerta, como algo que no vale, que se cultivó inútilmente, porque no tiene precio, porque no representa nada para nadie, ni para el que lo produjo, ni para la compañía, ni para regalarlo. Y si queda uno con el cadáver de un ser que le costó tanto y que no es muerto porque vive, es realidad verde, presencia fija, patente, sino porque al no comprarlo, se le ha restado su valor de relación con el mercado que ustedes manejan a su antojo. El silencio del Papa Verde no lo desarmaba, lo agraviaba. Smith sentía que su esfuerzo era inútil. El Papa Verde era ajeno a la vida humana, un ser de números, un ente de cifras escritas con tiza en las pizarras negras de la bolsa de Nueva York. Y si para producir ese bien que fue esperanza de un hombre, de una familia, de un pueblo, no sólo se ha puesto el trabajo, sino se ha sacrificado lo que más vale en la vida, la salud, hay que medir todo lo que significa el desprecio que en pago de tanto afán recibe el productor, del inspector que ni siquiera vuelve a ver el producto, porque de antemano sabe que no debe comprarlo. Palúdicos, tuberculosos, ciegos por la onchocercosis, hidrópicos, y lachas de miseria fisiológica, sangre, pus, sudor y aguardiente. El Papa Verde, removiéndose en su sillón, dio dos golpes con los nodillos de la mano derecha antes de decir «Para eso tenemos hospitales, consultarios». «Ya, ja, 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 ja». Lester Meade soltó la carcajada estridente que si en las plantaciones, cuando era cosi, se oía a muchas millas, aquí hizo trepidar los cristales. «Ya, ja, 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 ja. Vendemos carne barata y todo barato en los comisariatos. Ya, ja, 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 ja. Y hemos invertido millones de dólares en valorizar tierras insalubres y repartimos en salarios y sueldos más dinero que los mismos gobiernos. Ya, ja, 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 ja. Un hombre de cara redonda, nariz roja, vestido de guerrera oscura, apareció detrás del cortinaje de una de las ventanas y se puso al lado del Papa Verde, con una ametralladora, diminuta como un animalito doméstico. Meade ya no lo vio. Salía a grandes zancadas y, al detenerse, el elevador en el piso 53 ocupó un pequeño sitio entre las 40 personas que bajaban, convertido en una sardina, los ojos llorosos de haber reído así, violentamente, a carcajada suelta. Notas. Notas 67 a 70. Nota 67. Sespir W. Otelo. Acto primero. Escena tercera. Nota 68. Y Bidem. Nota 69. Y Bidem. Nota 70. Y Bidem. Acto quinto. Escena segunda. Fin de notas. Peros indígenas. Nada de esto se consumará. Si ya el embajador estadounidense Patterson calificaba el código de trabajo de Juan José Arevalo de discriminatorio para la United Fruit Company y se inmiscuyó cuanto pudo en el nombramiento de sus ministros, pretestando filiaciones bolcheviques a destajo, al punto que el gobierno tuvo que elevar quejas a Washington para que se tranquilizase, nota 13, con la llegada de Arbenz al gobierno y la promulgación de su célebre decreto número 900, con el que pretendía abolir la prestación gratuita de trabajos agrícolas que había impuesto ubico con su ley contra la vagancia, más la expropiación de las tierras baldías, sobre todo en las fincas mayores de 100 hectáreas, para entregarlas a los campesinos en lotes de 20 hectáreas. Las relaciones se encresparon. Y tanto que los Estados Unidos suspendió todas sus ayudas económicas mientras la Secretaría de Estado emprendía demandas contra Guatemala a cuenta de los terrenos recuperados a la United Fruit Company, nota 14. A Arbenz, sin los dólares solicitados a los Estados Unidos como ayuda, se le venían abajo todos sus planes de modernización e intentó cobrar a la International Railways of Central America un impuesto sobre la venta de los billetes ferroviarios. Algo insólito, pues jamás había pagado impuesto alguno, nota 15, lo que no hizo sino arreciar la cantinela en la prensa norteamericana de que los comunistas, infiltrados en el gobierno de Guatemala, lo manejaban a su antojo. Lo que después sucedió fue el aterrizaje, en noviembre de 1953, de Jean Peurifoy, como embajador cuya distinguida hoja de servicios era la contención de los comunistas en su anterior destino, Grecia. Su tarea ya se puede adivinar, urdir la conspiración, pero aún faltaba un elemento casi operístico, conseguir el aval internacional a cuantos emprendiese. Y eso aconteció en marzo de 1954, durante la reunión de la Organización de Estados Americanos, cuando el secretario de Estado John Foster Dulles, hermano gemelo de Allen Dulles, jefe de la CIA, ambos importantes accionistas de la United Free Company, obtuvo una resolución por la que se proclamaba la necesidad común de defenderse contra el comunismo. Ya no quedaba sino que, en la madrugada del 17 de junio, el coronel Castillo Armas irrumpiese desde Honduras al mando de una columna mercenaria, mientras los sectores más atrabiliarios del país, aprovechando los bombardeos sobre la capital, Puerto Barrios y Puerto San José, más la confusión en las comunicaciones organizada por la CIA, desbarataran el gobierno de Arbenz y desguazaran aquella bisoña democracia, y para mayor escarnio, con una sevicia sanguinaria, nota 16, sobre la que se ha cernido el silencio de plomo que no se quiso imponer a aquel golpe de Estado, considerado durante años como modélico por la CIA. ¿Dónde estaba y qué hizo Miguel Ángel Asturias durante aquel atroz atropello? Arbenz me cablegrafió a París, era entonces ministro consejero en la embajada en Francia, pidiéndome que volviera y me envió como embajador a El Salvador. Era un puesto difícil porque se esperaba que la invasión de Castillo Armas, apoyada por los Estados Unidos, llegaría a través de la frontera salvadoreña. Yo logré arreglar las cosas de manera que Castillo Armas no pudiera pasar por allí. Tuvo que entrar por Honduras por una región inhospitalaria y montañosa. Llegó con 800 hombres alquilados y prestados, algunos de Honduras, otros de Santo Domingo, unos pocos españoles, panameños y venezolanos, y algunos guatemaltecos. Guatemala puso inmediatamente a 10.000 hombres en armas. Así estaban las cosas cuando comenzaron los bombardeos de la capital y de otras ciudades, con el objeto de sembrar el pánico en la población. En realidad Castillo Armas ya había sido derrotado y parece que se le había ordenado retirarse con sus hombres. En el Brasil se preparaba una conferencia interamericana para aplicar sanciones económicas a Guatemala, pero no fueron necesarias porque el embajador de los Estados Unidos, Teori Foy, ya había conseguido sus propósitos. Nota 17. Y claro es, Asturias de inmediato presentó su renuncia al cargo y se refugió en Panamá, rumbo a Chile, para buscar amparo en casa de Pablo Neruda. Solo le restó dar testimonio de todo aquello en su colección de cuentos Weekend en Guatemala, nota 18, mientras palpaba que por delante no le aguardaba sino un larguísimo y desangelado destierro. La verdad tras la tropical tanera. Si el señor presidente es un agua fuerte que estampa entre buonerías de comadre y pataratas de guiñol, la tiranía sin límites de Estrada Cabrera, la trilogía bananera apenas trasluce los tiempos de hierro de Jorge Ubico. En verdad no se detiene la figura del dictador hasta los ojos de los enterrados. Y para narrar entonces su derrumbe The Fantasmon Carcomido, porque la trilogía de lo que trata ahí a fondo desde la primera novela, Viento fuerte, hasta la última, Los ojos de los enterrados, es de la expansión asfixiante de la United Food Company, en el tríptico La Tropical Platanera S.A., y de mote popular La Tropical Tanera, y de quien la encarna y a la vez la codicia. Hugh Maker Thompson, alias el Papa Verde, un contrabandista que emerge de la noche más abismal para adueñarse con una determinación implacable, no sólo de las plantaciones de bananas y del país que las mantiene, sino hasta la omnímoda compañía. ¿Pero qué hay de verdad tras la trilogía de Asturias? Todo comenzó en 1901 cuando el astuto patriarca Estrada Cabrera estampó su firma de rábula resabido en el primer contrato con la United Fruit Company. En menos de cuatro años, La Frutera instalaría el primer ferrocarril para embarcar las bananas hacia los Estados Unidos bajo la dirección de Minor C. Kate, el verdadero Papa Verde. Hasta este momento todo parecía provechoso por el país. Una gran compañía, enormes exportaciones, trabajo abundante. Sin embargo, las concesiones de tierras a La Frutera no cesaban año tras año, hasta que en 1906 rompieron todo cálculo con la entrega de casi 70.000 hectáreas envueltas en unas exenciones fiscales de puro bochorno. Algo se acababa de quebrar, aunque nadie le chistase una palabra. Y tanto que se había quebrado, como que en 1912 la International Railways of Central America, filial de La Frutera, se adueñó con un ligero pase de manos del resto de los ramales ferroviarios del país y de las extensiones de tierras aparejadas a los trazados, a cambio, eso sí, de proyectar los 70 kilómetros de vía que restaban para... Y es así porque, como Asturias, sus dos narradores, Rivera y Escorza, tuvieron que urdir un castellano nuevo, cada uno según exigía su relato. No cabía otro modo, para embutir página tras página, jirones de vera y dolorida humanidad. En cuanto a viento fuerte, es la de estructura más consistente, por clásica, de las tres novelas. Es decir, no presenta brincos temporales, ni su relato se enrevesa con peripecias paralelas. Y como inaugural del ciclo, tal vez porque fuera concebida como un relato en solitario, y después la imaginación de Asturias surgiese las otras dos, donde se muestra con mayor nitidez el conflicto entre la tropical platanera S.A. y los cosecheros locales. Todo se reduce a algo muy simple. Por mucho que lo intenten y por empeño que impriman a la defensa de sus plantaciones, sucumben, uno tras otro, a las argucias de la frutera yanqui, pues no viven toda aquella república quien detenga, y menos se oponga, a la voracidad sin tregua de la colosal tropical tanera, como la conoce el pueblo, en cuya cúspide, a miles de kilómetros de los sembrados de bananas, gobierna un ser tenebroso al que algunos conocieron, Hugh Michael Thompson, el papa verde, trasunto novelizado del magnate y fundador de la United Fruit Company, Minor Cooper Kate. Solo otro norteamericano, Lister Mead, apoya a los plantadores locales y les guía mientras le quedan fuerzas y artimañas para contener a la trópica altanera y hasta para enfrentarse cara a cara con el papa verde. Por lo demás, Asturias nos expone aquí que el conflicto mismo no brota sino de la altanería. De ahí lo avisador del mote, disfrazada de pragmatismo de la multinacional, al desdeñar aquellas tierras y aquellos hombres de los que exprime sus beneficios, al punto que las primeras víctimas son sus representantes, que viven como sonámbulos y a espaldas de un mundo, inflamado de sensualidades térmicas y telúricas, que acabará consumiéndolos. El papa verde redondea a viento fuerte, en tanto cuenta el pasado legendario de Hugh Michael Thompson, es decir, su arribar desde la nada más opaca a las primeras plantaciones, pero también su presente, posterior a los acontecimientos de viento fuerte, de jerifalte de la trópica altanera. En fin, una vida sin reposo y en perpetuo combate. Antes frente unos hombres remisos y en un país donde todo estaba por levantar, y ahora contra la Secretaría de Estado norteamericana y contra los lobisones. Así llega a llamarlos Asturias, de Wall Street. Por medio de su breve y desperdigada familia de hija y nieto, fundada como su imperio, sobre la malicia y el ventajismo, tras que su amor por la inocente Mayarí se le escurriese entre los dedos. Qué duda cabe. Asturias necesitaba, en esta segunda novela, escarbar en el papa verde hasta descubrírselo y descubrirnoslo, al punto que página tras página, en Hugh Michael Thompson, se nos refleja muy justa y muy amargamente otro de su temperamento y destino, el Thomas Sudpen de Absalom, Absalom de William Faulkner. No obstante, también hay algo más que Asturias necesitaba explicar minuciosamente a su lectores de entonces, que la Tropical Tanera, o la United Free Company en la realidad, era tan poderosa como capaz de disolver su república de indios memoriosos con un telefonazo. Entre ambos polos se balancea la trama. De cuando en cuando asoman los personajes que todavía conmueven la aspereza aristada del papa verde, los secos lejanos de su irrecuperable Mayarí y los desdichados seguidores de Lester Mead. De nuevo lo sensual se opone y desbarata. Ese pragmatismo monetarista, que no es sino el exacto sendero hacia el desasosiego, parece susurrarnos Asturias. En cuanto a la tercera novela, Los ojos de los enterrados, es la más nutrida en personajes y situaciones de la trilogía. También la más esperanzada. Por ella desfila un río de tipos de toda laia en estrafalarios y disparejos chiscones, como un inventario de chapines que Asturias quisiera estampar antes de que otro viento fuerte los barra en el olvido. Sin dejar de estar sobrevolada por un viewmaker Thompson, ahora, en su lejanísimo y hermético ocaso, la trama sigue la tortuosa y a veces imposible forja de un levantamiento general contra la tropica altanera y contra la dictadura que la defiende o viceversa. En este momento emerge el verdadero antagonista del Papa Verde, que nunca fue Lester Mead y que aguardaba el lector durante las anteriores entregas. Tavio Sam, un joven de pasado tan incierto y proceloso como Jim Michael Thompson y tan consagrado como él a una empresa, sólo que radicalmente opuesta. La causa, de Tavio Sam, es la revolución redentora de todos aquellos miserables. A partir de ahí, cada paso que da perfila, hasta en el amor, su antagonismo con el ya decrepito magnate. E hilvanados y corrigiendo los desatinos de todas las tramas de la trilogía, los chamanes, Hermenegildo Puak y Rito Perrag, o ese otro personaje escurridizo y acuático, Chipo Chipo, y quienes los invocan, novela tras novela, en busca de su auxilio. Adivinadores de que las fuerzas que desatan son más portentosas y antiguas que los mismos hombres. En Madrid, a 17 de febrero de 2016. Notas. Notas 1 a 10. Nota 1. Salamá en quiche significa algo así como río de tablas o tablas sobre el agua, o sea, almadía. Nota 2. La peripecia de aquellos dios universitarios está narrada en su última novela, Viernes de Dolores, Buenos Aires, losada 1972. Nota 3. La edición se titula Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala, antigua, o el libro del consejo, Popol Bouff de los indios quichés, París, París, América, 1927. Se hace preciso añadir que la traducción es del francés, siguiendo la versión en esta lengua del profesor Renaud. Al español, elaborada con J.M. González de Mendoza, Miguel Ángel Asturias, a su pesar, nunca llegó a dominar la lengua quiché. Nota 4. París. París, América, 1928. También traducidos del francés en compañía de J.M. González de Mendoza. Nota 5. Leyendas de Guatemala. Fue publicada por ediciones Oriente de Madrid en 1930. Al año siguiente aparece la versión francesa en Le Collier du Sud de Marsella, traducida por Francie de Mio-Mandre, quien se la envía a Paul Valéry. La encomiástica respuesta de Valéry desde entonces ha prologado las sucesivas ediciones. Nota 6. De su estancia parisina datan las piezas teatrales Muñecos, El pájaro bobo, inconcluso, y la primera Fantomima, Rayito de Estrellas. Las Fantomimas de Asturias apenas necesitan explicarse. Su nombre es de por sí suficientemente elocuente. Nota 7. Datan de esta época los cuentos La Venganza del Indio, 1926, La Barba Provisional, 1930, y Les Auxis aux mains noirs, 1933. Pero si un resto de rencor anidaba aún en alguien ya no podría sostenerse cuando ese mismo año publique también en México y con dinero apoquinado por su madre a sus espaldas. Nota 10. La novela que se trajo de París, esa que durante una docena larga de años, nota 11, había venido leyendo y releyendo en los silencios nocturnales y en la que no cejaba de expurgar palabras y comas, aun cuando ni se atreviera a enseñarla a nadie y menos, mucho menos, a publicarla, mientras el espadón siguiese ahí. Una novela que en apenas un lustro pasmará a toda América e incluso a su anhelado París y luego al mundo entero. El señor presidente. Lo que el aliviado Miguel Ángel Asturias ignoraba entonces es que su Guatemala estaba a punto de quedarle lejos o en circunstancias benignas como una estancia de temporada a donde volver para conmoverse. En efecto, durante el resto de su día ya residirá en el extranjero, bien como distinguido diplomático, bien como intelectual exiliado, al contrario que su novelística, que jamás se despegará un ápice del fuego verde. Pero en tanto se cumplía ese lustro, cuando su nombre y el de su novela se aventaron a los cuatro puntos cardinales, a Miguel Ángel Asturias le sucedieron unos cuantos hechos que quizá conveniese a notar antes de entrar de lleno en los días y las circunstancias en que vio la luz esta trilogía que prologamos, tan vinculada a su último gran tropiezo con el poder. Si bien esta vez no será contra un ceñudo caudillo local, sino contra una potencia tan colosal que no atisbaba la manera de librar por tierra que pusiese por medio, sin graves costurones. Volvamos pues al orden de los calendarios. Al año siguiente de la publicación en México del señor presidente, se divorcia de Clemencia Amado, a la que le recoge sus hijos, que se quedarían en Guatemala con doña María, su madre, porque el gobierno lo ha trasladado a la Embajada de Buenos Aires. No será por mucho tiempo. Doña María morirá apenas a Asturias se esté acomodando en la capital argentina, donde recuperará algunos amigos de sus viajes a España, como Rafael Alberti, y estará más cerca de Neruda, a quien acababa de visitar en Chile, y hasta publicará una selección de sus poemas prologada por Alfonso Reyes, nota 12. Pero sobre todo encontrará un editor, Gonzalo Losada, su primer tanteo, la reedición del señor presidente. El éxito resultará tan fulgurante y tan imprevisto que nunca más su relato estuvieron la necesidad de peregrinar por otras puertas que no fueran las de la editorial Losada. Otro tanto le sucederá con Blanca Mora y Araujo, con quien germinará un amor que, pasado por boda en Montevideo, le acompañará para siempre. El año anterior a esta boda, el de 1949, en noviembre, Losada editaba por segunda vez una novela de Miguel Ángel Asturias, Hombres de maíz. Le había consumido un buen puñado de meses engarzando cuentos de antaño en un argumento nuevo, y con tal fervor que desbordaría por la azotea el movimiento al que se le quería adscribir sin remisión, la novela indigenista. Y es que Miguel Ángel Asturias, acompasándose a las relatorías aprendidas de niño en Salamá, encalabrinadas por cuanto había visto y compartido en aquel jacarandoso París del milagro al minuto, expandió lo que de poético y extraordinario había sembrado por las páginas de leyendas de Guatemala y el señor presidente para inaugurar no un movimiento sino un estilo, el realismo mágico. Y tan novedoso e inesperado se ofrecía en aquella novela que los críticos perplejos apenas sí atinaron a pronunciarse más allá del balbuceo de su estupor. En efecto, Hombre de maíz resultó de difícil digestión y de más difícil clasificación, pero con el señor presidente constituirá el binomio que ya hará imborrable el nombre de Miguel Ángel Asturias. En cuanto aparecía Hombre de maíz en Buenos Aires, y quizá como sentido descargo con aquella sorda inquina que le profesaron sus paisanos cuando la caída de Ubico, Asturias regresa a Guatemala para documentarse y escribir viento fuerte. La anunciará losada para febrero, pero según su punto final será muy cumplido el mes de abril cuando se edite, es decir, pisando ya junio. Y es que Miguel Ángel Asturias se había propuesto con viento fuerte desenmascarar al gran Leviathan que, sinuosamente y durante décadas, había ido estrangulando su nación. La United Fruit Company era la primera entrega de la trilogía bananera, que proseguirá casi de inmediato con el Papa Verde en 1954 y que concluirá algo más demorada en su publicación que no en su azarosa escritura con los ojos de los enterrados en 1960. Y entre que van goteándose en las librerías los dos primeros títulos de la trilogía bananera, sucederá un acontecimiento que urgirá la lectura de estas novelas, por una parte, y signará la vida de Asturias por otra. El 15 de marzo de 1951, y cumpliendo impecablemente con los calendarios previstos, ascendía a la presidencia de Guatemala, el hasta ese instante ministro de Defensa y Coronel Jacobo Arbenz. Era un joven de un perfil tan refinado y a la europea que nadie podía suscitar celos, y menos aún en quienes luego se revolverán contra él. La United Fruit Company y su brazo ejecutor la CIA. Sin embargo, había integrado la junta de oficiales que depuso a los herederos de Ubico y que había devuelto la soberanía al pueblo cuando se apaciguó aquella revuelta populosa de maestrillos y labrigos acuciados por la necesidad. El gobierno Arbenz, aparte de proseguir con la tarea escolarizadora de su predecesor, Arevalo, acometió tres medidas para desentumecer la raquítica economía del país. En primer lugar, la construcción de una carretera que abocase en el Atlántico con la que eludir el monopolio de la International Railways of Central America, a su vez filial de la United Fruit Company, en los ferrocarriles. Proseguía con la construcción de una central eléctrica estatal para sortear de algún modo otro monopolio, el de la Electric Bond and Share Company, y sin perder el compás emprendía la construcción de un puerto en Santo Tomás, en la ribera caribeña de Guatemala, para disponer de una alternativa a Puerto Barrios, otra propiedad de la United Fruit Company, y sobre todas estas, una cuarta que resultó más peliaguda e irritante para los directivos de la frutera, y no sólo de la frutera, sino de la irsuta oligarquía del país, y que consistió en ampliar la tímida reforma agraria iniciada por Arevalo, para arrancar de la miseria los brazón y la capital con el mar. En esas estaban cuando estalló la gran guerra en Europa, y una mañana el vetusto Estrada Cabrera, al abrir un ojo al mundo, descubrió con profundo asombro que la compañía eléctrica que habían construido los alemanes le había propinado una irreparable ofensa a la nación. Con que la expropió como gesto de desagravio con sus ciudadanos, que por supuesto no se sentían agraviados precisamente por eso. Ni qué decir tiene que se la entregó de inmediato a otra compañía estadounidense, la Electric Bond and Sail Company, y por último, Puerto Barrio, el único puerto capaz de tildarse de tal en el Caribe guatemalteco, y que tan imprescindible resultaba para las ingentes labores de United Fruit Company, que no hubo otro remedio que cedérselo por los muchos provechos que aportaba la frutera al país. Pero, per saecula saeculorum, y con el puerto, la exclusiva del transporte marítimo y del correo exterior del país, Guatemala acababa de dejar de ser una república independiente para convertirse en un protectorado norteamericano administrado a su conveniencia por la United Fruit Company, o lo que es lo mismo, en una república bananera. Pero en eso rugió la tierra con la fiereza que suele bajo aquellos volcanes, y media capital y algunos pueblos cercanos se desplomaron con aquel redoble descomunal. Ante aquella calamidad de pronóstico superlativo, el gobierno de la imperturbable Estrada Cabrera apenas se movió un músculo de socorro, y por aquí vino su desbarate. Comenzaron los descontentos en la prensa y el clamor en los púlpitos. Al viejo déspota no le quedó sino ceder y hasta admitir a un partido en la oposición, y con él una manifestación, y con la manifestación el tumulto enardecido y tan incontrolable que ni con cañonazos consiguió sofocarlo. Era demasiada la necesidad y enorme el oprobio que había tragado el pueblo durante décadas, y la furia se volvió tan levantisca que hasta los suyos, viéndoselas en un apuro mayúsculo, se le sublevaron y lo incapacitaron. Su sucesor, el empresario Carlos Herrera, abrumado por el desfalco financiero del país, intentó, si no revocar, al menos revisar los contratos en la Electric Bond and Share, y con la International Railways of Central America. Y claro es, no duró ni el tiempo de pensarlo. Por supuesto, ninguno de los presidentes que le siguieron hasta la revolución de octubre del 1944, ni Orellana, ni Chacón, ni Palma, ni los brevísimos Orellana Contreras y Reina Andrade, ni siquiera más duradero de ellos, Ubico, se atrevieron a contradecir a la United Free Company o a cualquiera de sus asociados. Al contrario, siguieron el ejemplo marcado por el patriarca de la patria y se plegaron a sus dictados, aguardando, qué duda cabe, las correspondientes regalías, al punto que en 1940 la frutera disponía, a su antojo, del 40% de la tierra cultivable de Guatemala, nota 19. Pero aquel remanso de la bananera iba a verse socavado por eso que llamamos los vientos de la historia. Primero el crack del 29 y después la Segunda Guerra Mundial menguaron los precios de las dos grandes exportaciones de Guatemala, el café y la banana, hasta cuotas de alarma. El hambre asomó su podrida guadaña. Entonces Ubico reaccionó con leyes casi esclavistas contra un pueblo que ya parecía esclavizado por la propia miseria de los tiempos. Y no sólo eso, es propio a cuanto cafetero alemán encontró en sus dominios. Esto último para enjugar de socorro sus anteriores fanfarronerías filogermanas y sus alabanzas a la eficacia tudesca para conducir cualquier guerra hacia la victoria. Nota 20. Comentarios que había recordado cenizamente la United Free Company en cuanto los Estados Unidos entró en la contienda. Antes ni siquiera se los tenía en cuenta. Qué duda cabe que estas expropiaciones, así tan de repente y tan a trasmano, desconcertaron a la oligarquía guatemalteca y no sólo eso sino que la incomodaron y como sólo aquella oligarquía sabe incomodarse, macerando rencores de fuego. Y en esas, los maestros y los universitarios tomaron las calles y la caballería, sable en mano, atropelló y mató a una maestra, María Chinchilla. Nota 21. Por fin quienes no habían tenido rostro ni nombre para expresar su desdicha, disponían de una mártir, aquella maestra. Bajo su invocación se sumó un clamor y ubico, entre viejo y achacoso y despreciado por la frutera, él, que lo había sido casi todo y había heredado lo que le faltaba, hasta unas elecciones a las que se presentó como único candidato, por designio incontestable de la United Free Company, dio un puñetazo a la mesa, miró a sus tres edecanes demudados, les endosó el gobierno y luego se puso el sombrero y se fue para su casa y, en cuanto pudo, para Nueva Orleans. Y los maestros y los universitarios, y con ellos los desheredados, volvieron a tomar las calles para no desalojarlas, hasta que un grupo de jóvenes oficiales les devolvió un gobierno que nunca tuvieron hasta ese día. Se cumplía el otoño de 1944. La trilogía. Si una virtud presenta la trilogía bananera, es que cualquiera de las tres novelas se lee despreocupadamente por cuánto haya sucedido o deba suceder en sus otras dos hermanas de parto. La siguiente, e ineludible, es su prosa abigarrada por cuantas sonoridades quepan en una página en blanco. De otra manera, Miguel Ángel Asturias no hubiera podido ejercer su lirismo de taumaturgo. Aquello que aprendiera en las letanías de los indios achíes y en los cuentos cascados de los carreteros mestizos que descargaban azúcar en el corral de casa. En definitiva, el realismo mágico, eso que tan fundamental es para la resolución de viento fuerte y que no deja de emerger, de tanto en tanto, en el papa verde y en los ojos de los enterrados, como un latido certero para reconducir los desvaríos de la acción e incluso la lectura de un lector apremiado. Porque el realismo mágico, o al menos en Asturias, requiere de un recitar la relatoria hasta que las palabras descompongan sus significados y se graben en un todo palpitante, que ya no reposará mientras no se doble la última página de la novela. Así lo que se pretendía, un tríptico donde exponer didácticamente la atronadora denuncia de cómo una multinacional yanqui estenuaba a un país entero y aún a sus vecinos de frontera, acaba siendo una cumbre literaria. Por más que la crítica siguiera y siga, en buena parte, obnubilada por el gran binomio, el señor presidente y hombres de maíz, alcanzada en este género, engager, quizá por otro par de títulos, la vorágine, nota 22, que se sumió en la esclavitud remota de los caucheros del Amazonas, y la pentalogía, la guerra silenciosa, nota 23, que rastreó la sigilosa insurrección de los huancas andinos. Viento fuerte de Miguel Ángel Asturias Los tres tropiezos de Miguel Ángel Asturias, prólogo de Ramón Chao y Gastón Segura Miguel Ángel Asturias, de sobresabido, fue el primer novelista en lengua hispana en recibir el Nobel, sólo que su español era ubérrimamente de allá y tan brotado de Guatemala que no pudo sino convertir sus letanías de indio misterioso en prolijos cuentos para conmover a cuanto hombre los escuchase. Pero este tronante galardón vendría luego. Antes, Miguel Ángel Asturias hubo de encarar, como se encara siempre esta circunstancia, por sobresalto y con el pellejo aterido, los embates a riscos del poder, nada menos que a sus cinco años se transterró con su familia desde su Guatemala natal hasta el pueblo de Salamá, donde su abuelo regentaba una finca. Y se debió a que su padre, don Ernesto, abogado y juez en ejercicio, no tuvo mejor ocurrencia que aplicar la ley y, en consecuencia, escarcelar a unos estudiantes bullanjeros y urdidores de un tumulto contra el patriarca de la patria, el licenciado Estrada Cabrera, galápago de luengos bigotes e iras mucilaginosas, al que ni por pienso convenía contradecir, menos aún echarle de nuevo a la calle a un puñado de alborotadores de sus irrevocables designios. De modo que a la familia Asturias no le quedó más remedio que poner leguas por medio y refugiarse en Salamá, corría el año de 1904. En Salamá, ciudad de fundación dominica y de nombre Kitsche, nota 1, el niño Miguel Ángel aprendería el abecedario y descubriría algo más y deslumbrante, los lamentos legendarios de los indios achíes, tatranitos añorantes de los mayas. Aquella manera india de nombrar el mundo ya no le abandonaría nunca, aún en su condición de ladino, y por más viajada que después sea su pesar resultase su existencia. Su siguiente tropiezo con el poder lo encontraría recién recibido en leyes. En efecto, cuando eso sucedió, había publicado su tesis que se titulaba «El problema social del indio» y algunos artículos y cuentos en la prensa, y además una breve pieza teatral. Y en algún curso pretérito lo había impremiado con un viaje a México, donde conoció a Valle Inclán y a Vasconcelos. Y mucho antes, cuando todavía llevaba pantalón corto, en el Hotel Imperial de su Guatemala natal, a Rubén Darío, el poeta de la sangre más azul y más alada que haya existido. Este era el Miguel Ángel Asturias de aquellos días de 1920 y pocos, un joven espigado y con un perfil escodado de malla al que, para su desahogo, no le acuciaban ya las ventoleras de Estrada Cabrera, depuesto entre cañonazos al entrar la década y sustituido en el trono presidencial por uno de sus acólitos, el general Orellana. En consecuencia, el joven se dio a fundar la Universidad Popular para impartir clases a obreros y menestrales y a componer la chalana, choteo de himno con el que, un viernes de dolores, los universitarios pretendieron escarnecer de vergüenza todos los altos balcones de la capital, notados. Demasiadas irreverencias para que no acabasen incomodando al nuevo espadón con mostacho. Y claro, al primer descuido, su cuerpo terminó en los calabozos. Sus padres, de inmediato, lo embarcaron para Londres. Pero no sería Londres sino París, la ciudad que con Salamá fermentará la prosa frondosa y equinocial de Asturias. Allí se mantuvo del periodismo, oficio del que nunca se desentendió y asistió a los cursos de Georges Renaud en la Sorbonne sobre mitologías precolombinas y viajó a España, a Palestina, a Egipto, a Italia, a Grecia y a Escandinavia e incluso a la Habana como periodista congresual. Pero aquel París, que reverberaba paganidades y asombros al orbe entero, le ofrecía más, mucho más, como tratar con los recién nacidos surrealistas y con algunas consumadas eminencias. Joyce, Unamuno, Valéry, Picasso, Barbuse, Stravinsky, Costaud. Y para no desmerecer los usos locales, su alma también se emborronó de nostalgias y amistad por los cafés con otros exiliados de las Américas. Uslar, Piotri, Luis Cardoza y Aragón, Alfonso Reyes. Serán nueve años vibrantes de novedad para cuando regrese. Portará no sólo una obra literaria sino un estilo y un propósito casi acuñados. Noembalde ha traducido durante sus cursos sorbonienses el Popol Bug, nota tres. El libro sapiencial de los quichés. Y, como remate de licenciatura, los anales de los sagil de los indios Cachiqueles, nota cuatro. Ha editado en francés y en español su obra augural Leyendas de Guatemala, nota cinco. Y una o dos de sus Fantomimas, nota seis. Y algún que otro cuento, nota siete, que irremediablemente, años después, acabará trenzado en la prodigiosa Hombres de Maíz. Y también guardadas en carpeta su primera novela, el Al-Ajadito, nota ocho. Y otra con la que no sabe aún cómo manejarse, el señor presidente. Cuando pisó de nuevo Guatemala era 1933 y mandaba otro espadón, pero sin bigote, Jorge Ubico. Le aguardaban once años bajo aquella dictadura cuyo primer zarpazo había sido la clausura de su universidad popular. ¿Qué remedio? Debió suspirar Asturias mientras fundaba y veía morir un periódico casi al mismo tiempo. Era expulsado de otro y acababa por colaborar en un tercero. Por lo demás, imparte clases de literatura en la universidad de siempre, compone poemas y cuentos, se casa y se descubre al pronto huérfano de padre y padre por dos veces. Mientras crea un programa de radio que le da fama en todo el país, el Diario del Aire. Y hasta lo nombran diputado. Y como bordona tanto suceso, gana un nuevo amigo con el que compondrá años más tarde viajes y cuchipandas. Pablo Neruda, nota nueve. Y entonces, zas, al país se le saltan las costuras. Ubico dimite en un triunvirato de fantoches que no aguantará sino hasta que, al trimestre, los maestros y los campesinos, depauperados hasta los huesos, tomen de nuevo las calles para proclamar una revolución. Asturias cierra su programa de radio y prudentemente se destierra México, sabedor de que, de sus espaldas, vende el San Benito, defavorecido por el ogro. Por fortuna, aquella amarga ejaculatoria se desvanecería pronto en la mirada de algunos, aunque no en la de todos y quizá nunca en el corazón de Asturias, cuando meses después, establecido el orden y hasta una jovial democracia, el presidente, Juan José Arevalo, lo nombrase agregado cuchipandas.